... ¿Cuántos habrá aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Jesús de Nazaret, el más amado de la historia. Todo el que hoy ataca a la iglesia irá a la tumba y la iglesia quedará en pie hasta el fin del mundo. El infierno no desaparece porque un señor ahí en la calle se ría del infierno. Tontería, cuento de curas, cuento de viejas. Pero ¿cómo vas a hacer caso a las tonterías que siguen en la calle? Frente a un dogma de fe, verdad, revelada por Dios. Cristo hace dos mil años que murió y hoy se le ama hasta la muerte. Nuestra fe es sólida. Mi libro para salvarte, que aquí es tan conocido, pues lo he escrito yo para eso. Para razonar la fe, dar motivos para creer, que la gente sepa por qué es católico. No, no basta ser católico. Ah, a mí me bautizaron. Ah, yo nací en una familia católica. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no basta que tú seas católico por osmosis, por ambiente y por clima. No, no. Tienes que ser católico por convicción. Por convicción. Yo tengo que saber por qué soy católico. Porque si no, si mi catolicismo no tiene raíces al menor vendaval, pues se lo llevan. Como pasa con tantos desgraciados que han sido engañados por los testigos de Jehová, o por los mormones, o por los adventistas, o por los juáqueros, qué sé yo. ¿Por qué se los llevan? Si eran católicos, ¿por qué se los llevan? Porque su catolicismo no tiene raíces. No tiene raíces. Y al menor soplido se lo llevan de calle. Pero cuando uno sabe por qué es católico, cuando uno tiene una fe con raíces agarrada al suelo, ya pueden soplar vientos. A mí la fe no me la quita nadie. Como decía... Un escritor español, se llama Muñoz Seca, que lo asesinaron los comunistas por católico. Y en la cárcel dijo, me quitaréis la vida, pero la fe no me la quita nadie. Murió Marte. Padre Jorge Loring para salvarte. Enciclopedia Católica, audiolibro 7. El primer mandamiento de la ley de Dios es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios no es, precisamente, sentir cariño sensible hacia Él como lo sentimos hacia nuestros padres. Porque a Dios no se le ve y a las personas a quienes no se ve es difícil tenerles cariño. Dios no obliga a eso, pues no está en nuestra mano. Aunque hay personas que llegan a sentirlo con la gracia de Dios. El amor está más en la voluntad que en el sentimiento. Amar a Dios sobre todas las cosas es tenerle en aprecio supremo, es decir, estar convencido de que Dios vale más que nadie, y por eso preferirle a todas las cosas. Tú puedes tener mucho más cariño al cuadro que pintó tu hija, que a cualquiera de los cuadros que se exponen en el Museo del Prado de Madrid, aunque reconozcas que estos últimos tienen mucho más valor artístico. El amor a Dios es apreciativo. El sentirlo depende del temperamento de cada uno. El amor de Dios es cosa de la voluntad. Que Dios sea lo primero para nosotros. Que hacer su voluntad sea la norma de nuestra vida. El santo pe. Rubio. Sí, lo expresó muy bien. Hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Tenemos que amar a Dios porque Él nos amó primero y debemos corresponderle. El amor se manifiesta en obras más que en palabras. Obras son amores y no buenas razones. Amar a Dios es obedecerle, cumplir su voluntad. No hacer mal a nadie. Hacer bien a todo el mundo. Una prueba de amor a Dios sobre todas las cosas es guardar sus mandamientos por encima de todo. Es decir, estar dispuesto a perderlo todo antes que ofenderle. Por lo tanto preferir a Dios siempre que haya que escoger entre obedecerle o cometer un pecado grave. Es el caso de San Pelagio de Córdoba y de Antonio Molle, de Santa María Goretti y Josefina Vilaseca que se dejaron martirizar y apuñalar antes que cometer un pecado grave. El adolescente San Pelagio murió mártir el año 925 por rechazar las proposiciones deshonestas del califa cordobés Abderramán III. Antonio Molle Lazo, requete jerezano que a los 20 años fue mutilado y martirizado el 10 y 1936 durante la guerra civil española. Cayó prisionero de los milicianos rojos en el frente de Peñaflor, Sevilla y como llevaba un escapulario quisieron hacerle blasfemar. Él siempre contestaba gritando, viva Cristo Rey. Le cortaron las orejas y le sacaron los ojos y al final lo acribillaron a balazos. Así lo cuenta Rafael de las Heras, testigo presencial. Hoy su cuerpo mutilado está enterrado en la Basílica de Entra, Señora del Carmen Coronada de Jerez de la Frontera, Cádiz. Durante la guerra civil española del año 36, muchos miles de personas fueron asesinadas por odio a la fe. Solo sacerdotes fueron más de 7000. Pongo un caso. El joven sacerdote Juan Luguez fue detenido por los milicianos y le encontraron un crucifijo en el bolsillo. Un miliciano se lo puso ante la cara y le dijo apuntándole con una pistola, escúpele o te mato. El sacerdote gritó, viva Cristo Rey. El miliciano le disparó en la cabeza y lo mató. María Goretti, adolescente italiana, murió mártir de 15 puñaladas por negarse a los deseos deshonestos de Alessandro Serenelli. Un amigo suyo que después se convirtió y murió fraile franciscano en Lord de Santidad. Josefina Vilaseca también murió apuñalada en diciembre de 1952 en Arctés, diócesis de Vich. Por negarse a perder su virginidad. Tenía 12 años. Dice Jesucristo. El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y San Juan. En esto consiste el amor a Dios, en guardar sus mandamientos. Este mandamiento también nos obliga a creer en todas las verdades de fe. Esperar en Dios, confiando que nos dará las gracias necesarias para alcanzar la vida eterna. A adorarle solamente a él, darle el culto debido y reverenciarle con el cuerpo y con el alma. Este mandamiento nos manda a adorar solo a Dios. Este mandamiento prohíbe especialmente la idolatría que consiste en adorar como a Dios a otra cosa o persona. Peca contra este mandamiento quien trata indignamente o maltrata a personas, lugares o cosas consagradas a Dios. Por ejemplo, una religiosa o un cáliz. Este pecado se llama sacrilegio. Comete también un sacrilegio quien administra o recibe en pecado grave algún sacramento que requiere estado de gracia, lo cual es gravísimo. Por ejemplo, quien se casa en pecado grave o quien comulga en pecado grave. Peca, además, contra este mandamiento quien desconfía de la misericordia de Dios o confía temerariamente en su bondad, permaneciendo mucho tiempo en pecado mortal o el que peca más y más, precisamente porque Dios es misericordioso y nos ha prometido el perdón. Quien tiene fe en adivinos, echadores de cartas, horóscopos, espiritistas y curanderos. También quien cree en serio cosas supersticiosas, mala suerte del N13, cadena de oraciones, etc. Quien niega o duda voluntariamente de alguna verdad de fe o ignora por culpa suya lo necesario de la religión. Ha de considerarse supersticioso creer que ciertas acciones o prácticas concedan gracias especiales de forma automática sin contar con las disposiciones del que las practica. Los horóscopos de ningún modo pueden servir para predecir los actos futuros libres de los hombres, puesto que sólo puede predecirse el futuro a partir de un hecho concreto, siempre y cuando el evento futuro se encuentre en este hecho o realidad presente como el efecto en su causa. Y los hechos futuros de los hombres no son efecto de los movimientos o posiciones astrales. Pretender determinar los hechos futuros a partir de los astros, plantea necesariamente la negación de la libertad humana. Por ello, la astrología puede constituir herejía si presupone la negación de la libertad y la providencia, superstición e idolatría, si conlleva la adoración de los astros. En cuanto a los horoscoperos, adivinos y astrólogos, licenciados o no en ciencias ocultas y parapsicológicas, hay que decir que la gran mayoría son vividores que se aprovechan de la credulidad de mucha gente. Algunos, por último, practican la astrología como parte del culto a los demonios, y es por la intervención de estos últimos que algunos astrólogos son capaces a veces de predecir algunos hechos futuros. Pero todas sus predicciones sobre los actos futuros libres de los hombres no son más que conjeturas. La iglesia ha hablado sobre este tema desde antiguo condenando la creencia en la astrología, por ejemplo el concilio de Toledo del año 400 o el concilio de Braga del 561. El juicio del magisterio de la iglesia puede resumirse en lo que dice el catecismo de la iglesia católica. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satan o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de misión, el recurso a Mediún se encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos, están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todo género de adivinación, en definitiva, nace de la falta de fe en el Dios verdadero, y es el castigo del abandono de la auténtica fe. En conclusión, si uno recurre a las prácticas astrológicas o consulta los horóscopos, creyendo seriamente en ello, comete un pecado de superstición propiamente dicho, pudiendo, incluso, llegar a la idolatría. Si lo hace solo por curiosidad y diversión, no hace otra cosa que recurrir a un pasatiempo fútil que va poco a poco desgastando peligrosamente su fe verdadera. Si lo hace para granjearse la protección de los demonios, comete un pecado de idolatría diabólica y tal vez tenga que decir alguna vez con el poeta. Adote, no puedo librarme de los espíritus que invoqué. También está prohibido jugar a la ouija, pues está demostrado que en ella actúa el demonio, el hombre, o es religioso, o es supersticioso. Muchos que no creen en las verdades de la religión, luego creen en las mentiras y engaños de adivinos, brujos y espiritistas. Como dijo Chesterton, no creer en Dios no significa no creer en nada, significa creer en todo. Y en otro sitio dice Chesterton, las prácticas supersticiosas son de todos los tiempos, y, singularmente, de aquellos que pasan por ser muy racionalistas. Dice la Biblia, que nada de vosotros practique la adivinación, ni el sortilegio, ni pretenda predecir el futuro, ni consulte a divinos, ni a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, sesiones espiritistas. La superstición es una forma de ignorancia. El 17 de abril del 2002, a las 10 de la noche, se emitió por Antena 3 Televisión, un programa titulado Al Descubierto, en el que se desenmascaró a los echadores de cartas por el teléfono 906, que es de pago, y de coste elevadísimo, según el tiempo que duran. Allí quedó claro que las respuestas eran totalmente inventadas, y sólo pretendían alargar el tiempo de la llamada para cobrar más. No es lo mismo parapsicología que superstición. La superstición es atribuir a cosas creadas poderes que son exclusivos de Dios. La parapsicología trata de hechos naturales, aunque más allá de la psicología, son fenómenos paranormales. En cambio, la superstición es atribuir resultados desproporcionados a las causas empleadas. Todo resultado que supera a las causas naturales adecuadas es de origen sobrenatural. La superstición es una degradación de la fe, una credulidad basada en contenidos mágicos que se atribuyen a unas palabras o a unas acciones. Sólo Dios conoce el futuro libre, y sólo Él puede revelar el porvenir a sus profetas. Para que la duda sobre una verdad de la religión sea pecado, es necesario que sea voluntaria. No es pecado darse cuenta de que el misterio es difícil de entender, que nuestro entendimiento no lo puede comprender, etc. Si a pesar de todo esto, se fía uno de Dios que lo ha revelado y cree, no sólo no hay pecado, sino que hay mérito. En la absoluta veracidad divina motivo formal de la fe, no cabe el error o el engaño. Lo que no se puede hacer a pesar de la oscuridad profunda del misterio, es dudar si será eso verdad o no. Esta duda positiva, tomando como cosa incierta lo que Dios ha revelado, es pecado. El pecado contra la fe está en la negación o en la duda voluntaria de aquello que se sabe que Dios ha revelado. La fe es razonable, pero no es de evidencia axiomática para que sea libre y meritoria. Esto no se opone a la falta de claridad que podamos tener sobre una verdad de fe, ni al deseo de esclarecerla, dentro de lo posible, sabiendo que hay misterios que superan la inteligencia humana. El pecado será grave, si es una duda voluntaria, a sabiendas, de una verdad que la iglesia dice que hay que creer. Si la duda no es voluntaria, sino una mera ocurrencia de las dificultades que a nuestro entendimiento se le presentan, no hay pecado. O lo más pecado venial, si ha habido alguna negligencia en resistir a la tentación. Si la vacilación llega a tomar por incierto lo que es dogma de fe, el pecado sería grave contra la fe. La fe debe extenderse a todas las verdades reveladas por Dios y propuestas como tales por la iglesia. Nadie pierde la fe sin culpa propia, dijo el concilio de Trento. Dios no abandona a nadie, si no es el abandonado primero. El que no vive como piensa, terminará pensando como vive. Si no ajustas tus obras a la fe, terminarás perdiendo la fe. La manera de vivir influye decisivamente en la manera de pensar. Un periodista católico que trabajaba para un periódico anticatólico defendía el aborto, el divorcio, el matrimonio de homosexuales, etc. Al ser invitado a ser fiel a su fe, respondió, yo separo la religión del trabajo. Por lo visto, para él la religión es un gorro de quita y pon. Sin embargo la fe auténtica impregna la vida, es inseparable de la persona. Hoy el consumismo ha puesto de moda el usar y tirar, y esto se aplica no solo a los pañuelos de papel, sino también a la mujer, al matrimonio, etc. Incluso a la fe, para muchos es un gorro de quita y pon. Si me conviene, la uso, y si no me convienen, no. Muchos hoy no quieren compromisos permanentes, no entienden el servicio un ideal, se limitan a lo que les gusta y lo que les apetece. Pero estos son placeres transitorios que no satisfacen plenamente a la persona humana. Muchos, en lugar de aceptar a Dios como es, se quieren hacer un Dios a su gusto. Es un pecado grave contra la fe la apostasía. Es el pecado cometido por un bautizado que rechaza las verdades de la fe, total o parcialmente. Quien muere obstinado en esta rebeldía, se condena seguro. Debemos ser fieles a nuestra fe hasta dar la vida por ella, si fuera necesario. Este es el heroísmo de los mártires. No es lo mismo ser fiel a un ideal que ser fanático. El fanático actúa irracionalmente, y el que es fiel a un ideal lo hace movido por la razón, y puede llegar a ser un héroe y un mártir. El acto de fe es un acto de nuestro entendimiento, bajo el impulso de nuestra voluntad, movida por la gracia. A. Es un acto del entendimiento, porque la fe nos enseña verdades, y la verdad es el objeto del entendimiento. B. Bajo el impulso de la voluntad, porque las verdades de la fe nos se presentan con evidencia al entendimiento, y así este no las admite si la voluntad no lo mueve a creer. C. Movida por la gracia. La voluntad acepta la verdad de fe movida por la gracia, pues la fe es una virtud sobrenatural que rebasa con amplitud del ámbito de las fuerzas puramente naturales del hombre. Ningún adulto puede salvarse si no hace actos de fe. Dios no puede dar al hombre adulto responsable el don de su amistad sobrenatural, sino cuando el hombre la acepta previa y libremente. Si sabes el credo de memoria, es un magnífico acto de fe. El credo lo tienes en los apéndices. Si no lo sabes, aquí te pongo un acto de fe muy breve, pero debe decirse con toda convicción. Creo que Dios existe. Creo que Dios nos dará después de la muerte lo que merezcamos con nuestras obras en esta vida. Creo que hay un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Creo que estas tres personas son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que Dios se hizo hombre y murió en una cruz para salvarnos. Y si lo quieres en dos líneas. Creo firmemente en todo lo que la iglesia dice debemos creer, porque Dios lo ha revelado. Para fortificar nuestra fe, deberíamos hacer actos de fe de cuando en cuando, sobre todo en la hora de la muerte. La fe es como un sexto sentido que nos ayuda a un superior conocimiento de Dios. Quien no tiene fe, no se lo puede explicar. Como una planta no puede explicarse la música, porque no capta nada. La fe no se puede demostrar con argumentos, pues es un don, no una ciencia. Pero pueden darse razones de su credibilidad. La fe supera la razón, pero no la destruye. El motivo de creer no son las razones filosófico, científicas de las verdades reveladas, sino la autoridad de Dios que las ha revelado. Esas razones ayudan a ver que la fe es razonable, pero no son el motivo principal de la fe. Podemos saber que Dios nos ha hablado, y por tanto tenemos obligación de creer lo que Él nos ha dicho. Estimemos sobre todas las cosas el don divino de la fe. Procuremos conservarla con la oración y el estudio, hacerla conocer y amar por los demás, defenderla si es atacada, y pedir a Dios que sea conocida y aceptada por los incrédulos y los infieles. Al mismo tiempo debemos evitar todo aquello que pueda ponernos en peligro de perderla. Los que descuidan su instrucción religiosa, los que escuchan voluntariamente a los que la atacan, o leen libros o periódicos contra la fe, los soberbios y los impuros se ponen en peligro de llegar a perder este don divino. No es lícito negar la fe, ni de palabra, ni de obra, portándose como si se profesara otra religión no católica, ni siquiera con peligro de la vida. Si alguna vez oyes una dificultad contra la religión católica y no sabes resolverla, no te alarmes por eso. Es imposible que tengas a mano los conocimientos necesarios para resolver todas las dificultades, y para demostrar que la tal dificultad es muchas veces un sofisma, un engaño, un falsear la verdadera realidad de las cosas. Pero no por eso debes darte por vencido. Acude a una persona que entienda de religión y pueda resolvértela. Ten la seguridad de que todas las pegas contra la religión tienen su solución, aunque tú no la conozcas. Es más, han sido solucionadas ya muchas veces, pues los enemigos de la iglesia siempre están repitiendo las mismas cosas, y no se dan por enterados de las soluciones que ya se han dado. Acerca de los que tienen dificultades contra la religión, hay que tener en cuenta que algunos preguntan para aprender, desean encontrar soluciones a sus dificultades, pero otros preguntan para atacar, y desearían que sus preguntas no tuvieran respuesta, para así tener una excusa al sacudirse de encima el cristianismo, porque les estorba. La razón por la cual tantos han perdido la fe, es porque no la conocen o la conocen mal, que es peor aún, porque toman las dificultades por argumentos. Para instruirse en religión es muy conveniente oír conferencias religiosas y leer libros de formación religiosa. Todos debemos preocuparnos de tener una formación religiosa proporcionada a nuestro estado y a nuestra cultura humana y profesional. Al final del libro, en los apéndices, tienes una lista de libros provechosos. La fe hay que alimentarla y fortalecerla con lecturas, conferencias, oración, etc. Si no, puede debilitarse y hasta perderse. Cuando en un grupo se entabla una discusión de religión, verás que, generalmente, los que llevan la voz cantante son los que menos saben de religión, pero que su ignorancia los hace tremendamente audaces. A estos es difícil convencerles, porque su amor propio rechazará los mejores argumentos. Pero si en el corro hay gente de buena voluntad, a quienes crees que tu solución puede ser provechosa y disipar errores, expón tu pensamiento con calma y con vista. Le será además útil pasar a la ofensiva, descubriendo la ignorancia religiosa del que disparata. Con todo, has de procurar no ofender a nadie, si no es necesario. Pero sé fuerte si alguno tiene positivamente mala fe y quiere propagar el mal. Ataca su error aunque se ofenda. Si alguien toma el arma del ridículo contra la religión, tómalo tú también para defenderla. Es muy importante que consigas que los que se están riendo en el grupo se pongan de tu parte. Si no te sientes con fuerza para dominar el grupo, has de saber que, después, en particular, te será mucho más fácil hacerles bien, y encontrarás razonables a muchos que en el grupo parecían fanfarrones. En las discusiones de religión con descreídos suelen presentarse los siguientes pasos. Primero el descreído empieza con aires de superioridad, como si los católicos fuéramos unos ignorantes. Cuando se les da las razones de nuestra fe, entonces empiezan a contar historias de malos sacerdotes. Cuando se les refuta sus generalizaciones con historias de sacerdotes ejemplares y de santos, entonces se nos dice que somos unos soberbios por creernos en posesión de la verdad, y se quedan atónitos ante nuestra respuesta. Efectivamente. Así es. Porque si no estuviera seguro de la verdad de la iglesia católica, no sería un católico convencido. Es también pecado grave contra este mandamiento escribir, leer, tener, prestar o vender libros y escritos contra la religión, pertenecer a sociedades irreligiosas, masonería, espiritismo, o partidos políticos de ideología marxista, pues el marxismo es esencialmente ateo. Y también el tentar a Dios, poniendo a prueba, con hechos o con palabras, alguno de sus atributos, durando de su existencia o queriéndole obligar a que intervenga extraordinariamente en algún caso. Por ejemplo, diciendo si mañana llueve, es señal de que puedo vengarme de fulano y matarlo. También es tentar a Dios el exponerte sin necesidad a algún grave peligro de la vida, esperando que Dios te librara de él. Si este peligro fuera solo leve, el pecado sería solo venial. Peca también contra este mandamiento el que se anima a pecar precisamente porque Dios es misericordioso. Esto es un pecado gravísimo contra el Espíritu Santo, porque supone un grave desprecio de la gracia de Dios. Además entra en este mandamiento el pecado de presunción, que consiste en pensar que podemos salvarnos por nuestro propio esfuerzo, sin ayuda de Dios, o la temeraria confianza de obtener la salvación del alma sin poner los medios. Pecan de presunción los que esperan la gloria sin hacer ellos mérito ninguno. El perdón sin preocuparse de arrepentirse. La salvación eterna, andando fuera del camino de Dios. No debe pasarse el día en que no reces algo. Al menos las tres abemarías al acostarte, que son prenda de salvación eterna. También podrías hacer el siguiente examen. Señor, creo que estás aquí presente. Te ruego me ayudes a examinar mi conciencia. 1. ¿Qué obras buenas he hecho? Pensar un minuto. Gracias, Señor, porque me has ayudado. 2. ¿Qué faltas he cometido? Pensar un minuto. A. Contigo. Respeco. Rezos. Olvidado de ti. B. Con los demás. Rencoroso. Egoísta. Servicial. Amable. Buen ejemplo. Y ticón. C. Conmigo mismo. A. Deber. Obediencia. Trabajo. ¿Todo bien hecho? B. Pureza. Miradas. Deseos. Palabras. Obras. C. Genio. Iracundo. Chinche. Perdóname, Señor. Me pesa haberte ofendido. Procuraré que no se repita pensando el modo de evitarlo. Para repararte te prometo. 3. ¿Qué cosas buenas he dejado de hacer? Pensar un minuto. A. ¿En qué puedo mejorar? ¿Cómo? ¿Cuándo? B. He hecho algo bueno en bien de los demás. Al menos una palabra de elogio o un buen consejo. C. Han sido mis pensamientos, palabras y obras las propias de una persona que aspira a la santidad. Te prometo, Señor, no perder otra vez la ocasión de hacer el bien. Señor, a pesar de todo, te quiero y te prometo ser mejor. Madre mía, ayúdame. 3. ¿Sabe Marías? El segundo mandamiento de la ley de Dios es, no tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento prohíbe todo uso e inconveniente del nombre de Dios. Toma el nombre de Dios el que jura, pues jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que se dice. En el mundo se emita el nombre es la persona misma. Profanar el nombre de Dios equivale a profanar a Dios mismo. Para que el juramento sea lícito debe reunir las tres condiciones. Que sea con verdad, que sea con justicia y que haya verdadera necesidad. No es lícito jurar con duda. Debes estar moralmente cierto. La certeza moral excluye toda duda razonable, pero no excluye en absoluto el temor a equivocarse. Con todo, cuando se declara ante un tribunal se debe tener absoluta certeza de la cosa. Como ocurre con lo que se conoce por propia experiencia, o sea oído de personas que ofrecen total garantía. En este segundo caso hay que dejar bien claro que lo que se jura es haberlo oído a personas dignas de crédito. El que jura con mentira peca gravemente si advierte que jura y sabe que miente. Poner a Dios por testigo de una falsedad es injuriarle gravemente. Jurar sin justicia es jurar hacer algo malo o que sea en perjuicio del prójimo. El pecado será grave o leve según que lo que se jure sea grave o sea levemente ilícito. Si lo que se ha jurado es malo, no se puede cumplir. Serían dos pecados. Uno por jurar una cosa mala y otro por hacerla. Quien ha jurado hacer algo malo, debe dolerse de haberlo jurado y no cumplirlo. Pero si lo que se ha prometido con juramento no es malo, hay obligación de cumplirlo bajo pecado grave. Jurar sin necesidad es jurar sin tener motivo razonable para ello. Como los que juran por costumbre. El que jura con verdad pero sin necesidad, por costumbre, sin darse cuenta, no comete pecado grave. Pero tiene que corregirse de su mala costumbre. Para que haya verdadero juramento es necesario que haya intención de jurar y fórmula juratoria. Quien finge jurar pronunciando la fórmula sin intención de jurar, peca porque esto es una injuria a Dios. La verdadera fórmula juratoria debe incluir, implícita o explícitamente la invocación a Dios en testimonio de la verdad. VGR. Te juro por Dios que, expresiones como, si no es verdad que me muera por la salud de mi madre, etc. Deben considerarse como fórmulas juratorias que suponen poner a Dios por testigo de la verdad y que en caso contrario él se encargará de castigar la mentira. Frases que a veces se usan en la conversación como júramelo, te lo juro, etc. No deben considerarse siempre como verdadero juramento, pues no tienen intención de jurar. Pero es una fea costumbre que debe corregirse. Muchas personas juran por simple muletilla. Esto es indecoroso. Si quieres, puedes decir palabra de honor. Esto no es jurar. Y debe bastar para reforzar tu afirmación. A quien no le baste esto, te ofende. Peca, además, contra este mandamiento el que dice cosas contra la religión y el que dice blasfemias. Blasfemia es toda expresión insultante contra Dios, la Virgen, los santos o cosas sagradas. Ya sea con palabras, gestos, signos, dibujos, etc. Aunque hay que reconocer que esas expresiones, generalmente, no son blasfemias. Dios castiga mucho la blasfemia. A veces, también en esta vida, otros pecados pueden hacerse por debilidad o por sacar algún provecho. Por ejemplo, robar. Pero el que dice blasfemias no saca nada. La blasfemia es un pecado que va directamente contra la majestad de Dios. Por eso a Dios le duele tanto y lo castiga con gran rigor. La blasfemia es un pecado diabólico. Si crees en Dios, comprenderás que es un disparate insultarle. Si no crees a quien insultas, lo que pasa es que a veces se dicen blasfemias sin darse cuenta del todo. Por mala costumbre. Entonces lo que hay que hacer es proponerse muy en serio quitarse la mala costumbre. Pues, aunque la blasfemia que se escapa sin querer no es pecado grave, puede serlo el no poner empeño en corregirse. Y siempre son de muy mal ejemplo. Viéndote blasfemar, empiezan a hacerlo también los que antes no lo hacían. Tus hijos, tus compañeros de trabajo, etc. Para corregirte puede ayudarte el ponerte un pequeño castigo. Por ejemplo, estar tantos días sin fumar cuantas blasfemias se te escapen. Si te gusta el tabaco verás que pronto te corriges. Si no te atreves a tanto, prívate de algún cigarro, haz cualquier otro pequeño sacrificio. Pero no dejes la falta sin castigo. Si no fumas, prívate de otra cosa que te guste mucho. Si no se te ocurre otra cosa, podrías dar unos duros de limosna por cada falta. El ponerse castigos es el mejor medio para corregirse de un defecto. Si en alguna ocasión oyes alguna blasfemia y puedes corregirla, hazlo así. Y si no puedes, y alabado sea Dios. Si lo dices en voz alta, mejor. Y si no te atreves, al menos, dilo en voz baja. No hay que confundir las blasfemias, palabras injuriosas con las que se insulta de Dios, la Virgen, etc. Con las palabras feas, solemos llamar palabrotas y tacos. Los tacos malsonantes y soeces son señal de baja educación y no deben decirse. Pero no son blasfemias, ni ordinariamente pecado. Algunos académicos de la lengua opinan así sobre el uso de los tacos en la conversación. Víctor García de Oz. Suele ser un intento de llamar la atención, un propósito de afirmar la personalidad. Joaquín Calvo Sotelo. Suele ser signo de pobreza de vocabulario o simplemente de mala educación. Carmen Conde. Me parece de muy mal gusto. Evaristo Aceveo. No soy partidario de los tacos. Los tacos pueden sustituirse por palabras inofensivas. Negocio. Narices. Coroba. Castañas. Pamplinas. Compadre. Muchacho. Rayos. Recuerno. Repanocha. Etcétera. Elige una que te guste y te resulte sonora pero no digas palabras deshonestas. También peca contra este mandamiento quien no cumple sus votos o promesas hechas a Dios para reforzar nuestras súplicas y manifestar nuestro agradecimiento. El voto es una promesa hecha de Dios libre y deliberadamente con la intención de obligarse bajo pecado de una cosa posible. Buena y mejor que su contraria. Hay obligación de cumplirlo bajo pecado grave o leve según como uno se haya comprometido. Sin embargo, una cosa ligera no puede hacernos contraer una obligación grave. No hay que confundir los votos y promesas con los ofrecimientos que se hacen a Dios sin intención de obligarse a cumplirlos bajo pecado. Antes de hacer un voto o promesa deberías consultar con una persona prudente. Por ejemplo, con un sacerdote. Y si no has podido hacerlo antes, hazlo después por si conviene que te lo dispense o te lo conmute. Son pecados graves contra este mandamiento la blasfemia, el no cumplir pudiendo los votos graves y el jurar en falso. El tercer mandamiento de la ley de Dios es santificarás las fiestas. Santificar las fiestas es oír misa entera y no trabajar sin verdadera necesidad. El día más grande del año es el domingo de la resurrección del Señor. Todos los domingos son una conmemoración de este gran día de Pascua. En el Antiguo Testamento el día de fiesta era el sábado, pero los apóstoles lo trasladaron al domingo porque en este día resucitó nuestro Señor. En los hechos de los apóstoles se nos cuenta que los cristianos se reunían los domingos para celebrar la Eucaristía. Y la didajé escrita entre los años 80 y 90 de nuestra era afirma que los cristianos asistían a misa el domingo. San Pablo alude a que los cristianos se reunían los domingos. Están obligados a oír misa entera los días de precepto todos los bautizados que han cumplido los siete años y tienen uso de razón. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Dice el célebre moralistaring. No se puede dudar de la gravedad del precepto de la iglesia de oír misa los domingos y los días festivos de obligación. Una instrucción apropiada convencerá a todo cristiano de inteligencia corriente de que ofende gravemente a Dios si falta a misa los domingos sin razón suficiente. En una época como la nuestra en que se inculca la responsabilidad personal los fieles decidirán cada vez más por sí mismos si en ocasiones determinadas tienen justas razones para no ir a misa el domingo. Una falta habitual a la santa misa sin causa excusante supone un desprecio del precepto. El precepto de oír misa consiste en asistencia personal a la iglesia. No satisface el precepto quien la oye por televisión. Así lo recordó Juan Pablo II en su colosal documento 10 Domini, El Día del Señor, publicado el 31 de mayo de 1998, Domingo de Pentecostés. Aunque oír misa por televisión siempre será una cosa laudable, pero no suple la obligación de ir a oírla personalmente, a no ser que haya una causa excusante. Además de la presencia física es necesario estar presente también mentalmente, es decir, atendiendo. Una distracción voluntaria puede ser pecado si es prolongada. Las distracciones involuntarias no son pecado. El precepto es de oír misa entera, pero omitir una pequeña parte, al principio o al final, no es pecado grave. Lo mejor es oírla desde que sale el sacerdote hasta que se retira. Al que llega después de haber empezado el ofertorio, esa misa no le vale. El precepto de oír misa puede cumplirse el sábado por la tarde. Lo mismo en las vísperas de las demás fiestas de precepto. Cuando hay dos fiestas de precepto seguidas, hay que oír misa por cada día, en las horas oportunas. Decir que lo mismo da ir a misa el domingo que el lunes es como decir que lo mismo da ir a felicitar a tu padre porque es su santo el día que acude toda la familia, o tres días después porque es más cómodo para ti. Quedan excusados de ir a misa los que tienen algún impedimento. Una enfermedad que no permita salir de casa, un viaje que no te dé tiempo de oírla, el vivir lejos de la iglesia más cercana, una ocupación que no puede abandonarse, por ejemplo. Los que cuidan enfermos y no tienen quien los sustituya. Para saber cuando tenemos un motivo razonable que nos excuse de ir a misa lo mejor es consultar con un sacerdote. Si no tienes un sacerdote a mano y te urge solucionar tu duda, puede ayudarte la norma siguiente. Puedes dejar la misa si, dadas las circunstancias en que te encuentras, dejarías también prudentemente un negocio de cierta importancia para ti. Si en esas circunstancias en que te encuentras tuvieras una ocasión única de cobrar cien mil pesetas, dejarías pasar esa ocasión pues la misa vale más de un millón. Tiene valor infinito. En una ocasión me llegó por internet el siguiente cuento. El demonio reunió a sus tropas para instruirlas sobre la estrategia a seguir y les dijo, No podemos impedir que los católicos vayan a la iglesia, oigan sermones, asistan a la misa y recen pues son personas libres. Pero podemos aficionarlos a cosas frívolas y así no tendrán tiempo de ir a la iglesia. Por lo tanto, aficionarles a mucha televisión, mucho deporte, mucha revista frívola, mucha literatura inútil, muchas diversiones, etc. De este modo no tendrán tiempo para Dios y no será más fácil traerlos al infierno. Parece que esta estrategia ha dado resultado. Los domingos y fiestas de precepto hay que abstenerse de los trabajos que impiden dar culto a Dios. A no ser que sean necesarios para el servicio público o no se puedan aplazar por circunstancias imprevistas o por ser urgentes. Está permitido trabajar en obras de caridad y apostolado. También se puede estudiar y practicar el arte. Para santificar las fiestas es necesario, lo primero, cumplir con el precepto de oír misa y de no trabajar sin necesidad. Pero luego hay que evitar toda diversión que suponga una ofensa de Dios. La palabra domingo significa día del Señor y muchos, con sus pecados, lo convierten en día de Satanás. Podrías emplear las fiestas en participar más de la vida de familia, instruyéndote en religión y en cultura, descansando con distracciones sanas y honestas, saliendo de excursión, haciendo deporte, etc. Pero no dedicándote a profanarlas con diversiones pecaminosas. Es necesario que te busques el modo de pasar las fiestas distraídamente, pero sin ofender a Dios. Las obras de misericordia, las visitas a enfermos, a necesitados y las obras de apostolado que tengas en la parroquia, además de distraerte, son un modo muy provechoso de pasar parte de las fiestas. Los libros buenos pueden ser también un provechoso descanso para los domingos y días de fiesta. Libros que formen tu carácter, que completen tus conocimientos, tu cultura, tu formación religiosa. Pero no te aficiones a la lectura de novelas que pueden hacerte dano y, en el mejor de los casos, son una pérdida inútil de tiempo. En el apéndice tienes una lista de libros provechosos. Un libro bueno puede hacer mucho bien, pero un libro malo, mucho mal. Pues con razones más o menos aparentes, con sofismas, y a veces hasta con auténticas falsedades, puede destruir los fundamentos de la fe y nuestras razones de vivir. A debe advertirse a los fieles la necesidad de leer y difundir la prensa católica para conseguir un criterio cristiano sobre todos los acontecimientos. Hay que tener mucho cuidado con los libros que pervierten las ideas y costumbres. Si alguno de estos viene a nuestras manos, debemos destruirlo para que no haga dano a nadie. El mejor sitio para un libro malo es el fuego. Así lo dice la Biblia. Son días de precepto. Todos los domingos del ano. Santa María Madre de Dios, 1 de enero. Reyes, 6 de enero. San José, 19 de marzo. Santiago, 25 de julio. Propia de España. Asunción, 15 de agosto. Todos los santos, 1 de noviembre. Inmaculada, 8 de diciembre. Navidad, 25 de diciembre. Esta es la lista de las fiestas de precepto comunes en España. Pero en algunos sitios habrá que modificarla según las fiestas locales determinadas por el obispo de la diócesis. Las fiestas de precepto locales solo obligan a los residentes que se encuentran en esa localidad. No a los residentes que se encuentran ausentes, ni a los visitantes temporales. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es honrar a tu padre y a tu madre. Honrar a los padres es obedecer, si se vive bajo su potestad, sus mandatos. Mientras no manden lo que es pecado, pues ha es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. También asistirlos en sus necesidades y venerarlos con amor. Dice San Pablo. A hijos, obedeced a vuestros padres en todo que eso le gusta al senor. Y el libro del eclesiástico. A el que honra a su padre repara su pecado. El que honra a su madre amondona tesoros. El que abandona a su padre es como un blasfemo y maldito del senor el que irrita a su madre. En algunas malas traducciones del evangelio hay una frase que no se entiende. Ponen en boca de Jesucristo. A el que no odia a sus padres no es digno de mí. Esto, tal como suena, es un disparate. Hay que tener en cuenta que la palabra odiar en hebreo no tiene el mismo sentido que en castellano. En hebreo significa tener en menos. No tiene el sentido de desear mal a los padres, sino de anteponerlos, preferirlos. Unos traducen literalmente y otros traducen la idea que es más claro. Por lo tanto el sentido de la frase es. El que antepone sus padres a mí no es digno de mí. Esto ya se entiende. La desobediencia a los padres es más grave cuando se trata de cosas relacionadas con el bien de nuestra alma. Deberes religiosos, amistades, diversiones, etc. Esta obediencia la deben los hijos a sus padres mientras forman con ellos la sociedad parental cuya finalidad y compromiso, tanto por parte de los padres como por parte de los hijos, es la educación de los hijos. Los hijos tienen el derecho y la obligación de ser educados por sus padres y de dejarse educar por sus padres. Los hijos deben estar sujetos a sus padres. Deben obedecer pero libremente, no como esclavos. Y solo es capaz de obedecer libremente quien ama a aquellos de quienes depende y deben mandarle. La obediencia, la sujeción de los hijos debe ser una consecuencia del amor a sus padres. La obediencia a los padres cesa con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual permanece para siempre. Tus padres lo son todo para ti. Aunque sean viejos y achacosos, debes conservarles el respeto y el cariño. No seas jamás un hijo desagradecido. Todo lo que tienes, a ellos se lo debes. ¿Cómo podrías pagarles lo que han hecho por ti? Piensa en los pobres niños abandonados que no conocen a su padre, ni saben lo que es el cariño de una madre. A los padres no basta quererlos, hay que manifestárselo. No hay en el mundo amor más desinteresado que el de los padres. No es mucho pedir que ellos reciban alguna cálida manifestación de cariño de sus hijos, que tanto agradecen. Hoy se habla poco de obedecer a los padres. Incluso algunos hijos se creen que desobedeciendo dan muestras de independencia y personalidad. Es decir, que consideran la desobediencia como un valor. Esto es una equivocación. Esos mismos jóvenes que no obedecen a sus padres que les aman, luego obedecen a los amigos, a las modas, o a sus caprichos que les tiranizan. Cambian de obediencia. La buena, por la mala. Ser libre no es hacer lo que me da la gana. Ese es esclavo de sus caprichos. Libre es el que voluntariamente cumple con su deber. La persona más libre fue Jesucristo que era Dios. Sin embargo cumplió con la voluntad de su padre. Hoy día es muy fácil que los hijos se contagien del espíritu de rebeldía y libertad desenfrenada del ambiente. El P. César Baca Osa escribió en el periódico Ya de Madrid. Criticar los falsos maestros, los malos educadores, los padres incomprensivos y egoístas, está bien. Pero rechazar la disciplina familiar en globo, menospreciar sin compasión a cuantos ejercen la ardua tarea de la educación y la enseñanza, presentando como la mejor de las escuelas la anarquía de una libertad incontrolada, es colocarse al borde de la ruina. Los problemas que destacan en las páginas frontales de los periódicos de todo el mundo, son un reflejo de la falta de disposición de nuestra juventud para someterse a ningún sistema de valores que no sea la jerarquía de valores de su propio criterio. Todos somos testigos de casos de adolescentes que son advertidos y aconsejados una y otra vez por padres experimentados y responsables, pero ellos prefieren discurrir por su cuenta para descubrir demasiado tarde lo que su padre le predecía certeramente. Por desgracia, son muchos los jóvenes que no quieren escuchar consejos. Semejante hostilidad de la gente joven hacia la autoridad paterna supone que ellos se oponen irrazonablemente a los beneficios de la experiencia. Los hijos deben ayudar en la vida de familia. En todas las familias se necesita la colaboración de los hijos. Entre todos se puede conseguir una vida familiar agradable y alegre. En nuestra sociedad el número de personas que alcanza una edad avanzada es cada vez mayor. Los ancianos se encuentran con problemas que hacen más dura su ancianidad. Ya no pueden trabajar, algunos están enfermos, otros solos. Todos los miembros de la sociedad deben sentirse responsables de la atención a los ancianos, especialmente los hijos. En este mandamiento se contienen también las obligaciones de los padres para con sus hijos, que son, además de amarlos, alimentarlos, vestirlos, instruirlos en religión y en cultura, vigilarlos, corregirlos, darles buen ejemplo y procurarles un porvenir humano proporcionado a su estado y condición social. Es decir, educarlos física, intelectual, humana, espiritual y moralmente, y protegerlos de los peligros de alma y cuerpo. Llévalos a misa desde pequeños, mientras no alboroten y molesten a los fieles. La catequesis de Cádiz da unos consejos a los padres que llevan sus niños a misa. 1. Que lleven vestido adecuado, pues van a la casa de Dios. 2. Llegar puntuales, pues la santa misa es el acto más importante que se celebra en la tierra. 3. Ponerse en los primeros bancos para no distraerse. 4. Que os oigan responder, pues es importante participar, etc. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos. Para educar bien lo más importante es pedir ayuda a Dios para acertar en su misión. Recuerden los padres que es deber suyo vigilar cuidadosamente para que los espectáculos, las lecturas y cosas parecidas que puedan ofender a la fe o a las buenas costumbres no entren en el hogar, y para que sus hijos no las vean en otra parte. Se educa más con el ejemplo que con las palabras. Como dice el doctor José M. Contreras, biólogo y educador, el lenguaje de los hechos es el que más comunica. Los hijos tienen derecho a que sus padres les aseguren ciertas condiciones de desarrollo y bienestar. El hecho de haberlos traído al mundo confiere a los padres una responsabilidad. Ahora bien, la primera necesidad del hijo es tener a sus padres unidos. El sano desenvolvimiento del hijo reclama que éste reciba la doble influencia del padre y de la madre de la manera más homogénea posible. O sea, que esta doble influencia se ejerza sobre él con tal unidad que el niño no pueda imaginar o notar diferencia alguna entre sus padres. La buena educación del hijo exige que sus padres estén tan unidos como sea posible. En otros términos, exige que el amor reine en el hogar. Un hogar sin amor constituye el mayor daño de que los hijos pueden ser víctimas. El hijo, por tanto, está estrechamente vinculado al amor conyugal. Él es el fruto del amor y su más fuerte acicate lo necesita para sí mismo. El hijo no sólo tiene derecho al amor de sus padres, sino que tiene derecho al amor mutuo de sus padres. Tiene derecho a que sus padres se amenen el uno al otro de manera que hagan de este amor el fundamento de la vida común en el hogar. Hay una cosa básica en la educación de los niños. Que ellos se sientan amados. Este amor es compatible con los castigos por su bien. Que ellos vean que se les castiga por su bien. Que se sientan amados, no despreciados. En lugar de decirles eres malo, decirles eso que has hecho está mal. Evitar los epítetos peyorativos. Eres tonto, eres patoso, todo lo haces mal, etc. Si oye eso, se confirmará en serlo. Hay que combinar los elogios con las correcciones. Y no pedirles más de lo que pueden dar de sí mismos. Sus fracasos les proporcionará un complejo de inferioridad. Algunos, enemigos de la educación y amigos de la libertad absoluta, defienden que se deje al niño hacer lo que espontáneamente quiera. Esto es una aberración. A los niños, desde pequeños hay que enseñarles lo que es bueno y correcto. Después, cuando sean mayores lo harán libremente o no la harán. Pero cuando son niños hay que enseñarles. Si tu niño te dice, se me ha morido mi pajarito. Tú le dices, no se dice morido, se dice muerto. Después, de mayor, dirá muerto libremente. Y si es un rebelde, dirá morido. Si prefiere el error, es su problema. Pero el padre es lógico que transmita a sus hijos lo que él considera valores ideales, la verdad, el bien, lo correcto, la virtud, la honradez, la servicialidad, la responsabilidad, etc. No para oprimir al niño, sino para ayudarle, para educarle en su propio bien. Por eso le ayuda a hablar con corrección, a escribir sin faltas de ortografía, a ser limpio, a comer con urbanidad y a mostrarse bien educado en todas partes. Y, por supuesto, a ser buen católico, amando a Dios y al prójimo. La educación no traumatiza al niño, sino que le ayuda a formarse como persona. Debemos colaborar con nuestros padres al bien espiritual de la familia, manifestándoles aquellas cosas que ellos deben saber para corregirlas. A no ser que haya otro modo más eficaz. Pero quien oculta los malos pasos de sus hermanos, por un falso criterio de compañerismo, puede hacerse responsable ante Dios de las faltas que queden sin corregir. El padre tiene obligación de corregir, pero para esto necesita estar informado de lo que pasa. No exagerar las cosas, pero no quitar importancia a lo que la tiene. Los padres son los primeros educadores y son ellos quienes deben decidir, y no el Estado, el tipo de educación que crean mejor para sus hijos. El Estado debe ayudar a todos los niños en edad escolar sin discriminaciones. Sería injusto que si los padres necesitan ayuda para la enseñanza de sus hijos, y el Estado quiere cooperar, solo ayude a los que asisten a las escuelas estatales, y no ayude a los de las escuelas libres. Los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir para ellos una escuela que corresponda a sus propias convicciones. Este derecho es fundamental, en cuanto sea posible. Los padres tienen el deber de elegir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar este derecho de los padres y de asegurar las condiciones reales de su ejercicio. La educación es de una importancia trascendental y de una gran responsabilidad para los padres. Hay en la vida muchos hombres que lamentan su desgracia por las faltas y descuidos de sus padres. Los padres no pueden hacer creer a sus hijos, pero pueden educarles en la fe. Lo mismo que no pueden decidir por ellos, pero pueden enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. En educación, como en todo, se recoge lo que se siembra. Hay que ser sembradores de bondad, aunque no esté de moda ser bueno. Lo que está de moda es disfrutar de la vida. Y ser bueno es buscar la felicidad de los demás antes que la propia, para no ser egoístas. Educar es sacar del individuo lo bueno que tiene dentro. Extraerle sus valores de honradez, generosidad, fidelidad, constancia, etc. Y advertirle que eso de hacer lo que me pida el cuerpo termina en el hastío. Y los valores hay que vivirlos disfrutándolos, no aceptándolos de mala gana. Los valores hay que vivirlos con alegría y optimismo aunque supongan esfuerzo. El esfuerzo es bueno. Lo que no cuesta esfuerzo no se valora. Y sobre todo vivirlos con espíritu religioso. La religión lo enriquece todo y no hace daño a nadie porque nos ayuda a ser mejores. Nos anima a practicar el bien. Cuando se busca que tienen en común las familias que han tenido éxito en la tarea de educar, casi siempre aparece un factor que se repite. Establecieron un plan claro de educación de sus hijos desde muy pequeños. A los niños, gradualmente, según ellos vayan siendo capaces de asimilar, hay que inculcarles la limpieza, el orden, la obediencia, el sacrificio, la lealtad, la servicialidad, la honradez, el saber renunciar, etc. Acostumbrarlos a portarse bien en todas partes, a practicar el bien aunque sea penoso, y a huir del mal aunque sea seductor, espontáneamente, y por propia iniciativa aunque nadie le vigile ni castigue. De mayores serán muy difícil que adquieran virtudes que no se les sembraron de pequeños. Los niños, para su buen desarrollo, necesitan caricias desde el primer momento. Se han hecho estudios de niños atendidos perfectamente en sus necesidades vitales, en centros especializados, pero faltos de cariño, que muestran anormalidades características. Quien sabe amar, sabe corregir, negar, conceder y premiar. El amor que consiste solo en dar gustos, tolerar caprichos, y dejar sin sanción las culpas, es un amor equivocado. Con ocasión de la fuga de dos adolescentes madrileñas a Portugal, con dos amigos en un coche robado, José María Carrascal publicó en el ABC un acertado artículo en el que entre otras cosas decía. Siempre se han escapado niños y niñas de casa, pero antes se marchaban porque les trataban mal, y ahora se largan porque les tratan demasiado bien. Se aburren, y les senta el cosquilleo de la aventura. Saben, además, que cuando vuelvan no les va a pasar nada. Los hijos no se pueden tener mimados y consentidos. El niño mimado y consentido se hace caprichoso, egoísta y poco sociable. Esto le va a traer problemas de aceptación entre sus compañeros en su edad escolar, y esto le va a dificultar su madurez psicológica. Está comprobado que el niño que es bien aceptado por sus compañeros, por sus cualidades personales, tiene un gran porcentaje de probabilidades de una buena maduración psicológica en el futuro. Ya dijo Pitágoras, si educas bien a los niños, no tendrás que castigar a los hombres. Los hijos, ni se pueden tener mimados y consentidos, ni tampoco castigarlos sin razón. El castigo es inevitable, pues es moralmente imposible que tus hijos no cometan alguna falta que lo requiera. Sin castigo no hay educación posible. Hice uno de los más célebres pedagogos de nuestra época, Foerster. Pero para que el castigo sea educativo y eficaz ha de ser siempre. Ah, oportuno. Escogiendo el momento más propicio para imponerlo pasar a la ira en unos y otros. B. Justo. Sin exceder los límites de lo razonable. C. Prudente. Sin dejarse llevar de la ira. D. Poco frecuente. Para que sea eficaz. E. Cariñoso en la forma, para que el niño comprenda que se le impone por su bien. No somos eficazmente castigados sino por aquellos que nos aman y a quienes nosotros amamos. Maite Mijankos, directora del Instituto Europeo de Estudios de la Educación, dice que los castigos deben ser pocos. Cuando se castiga continuamente, se pierde eficacia. Educativos. Los mejores castigos son los que favorecen el hábito contrario. Por ejemplo, si no ordena, que no salga hasta dejar el cuarto ordenado. Si da un portazo, que cierre la puerta suavemente cinco veces. Cortos. Lo importante es que sepa que ha hecho una mala acción. Proporcionados. La desproporción suele provenir si lo ponemos. Cuando estamos enfadados. Comprendidos. El niño debe saber el porqué del castigo. Amoroso. No debe dejar rencor en el corazón. Decirle que estás triste. Nunca que no le quieres. El castigo corporal tiene sus dificultades. Puede engendrar terquedad, rencor, debilitamiento del sentimiento del honor. Los niños nerviosos no debieran ser castigados corporalmente, pues se corre el peligro de aumentar su nerviosidad. En las niñas el castigo corporal debilita el sentimiento de su intocabilidad corporal tan precioso para el recato de su vida futura. A veces puede ser más eficaz que un castigo corporal el ponerlo a comer solo en una mesita de cara a la pared. Privarle de una habitual muestra de cariño o de un dulce que le gusta o del dinero que se le suele dar. Depende de edades y circunstancias. El castigo debe facilitar al niño el camino de la honradez, la obediencia, la aplicación, etc. para hacer de él un hombre moral. El castigo más que para expiar la culpa cometida debe servir para la corrección. Para esto es necesario que el niño reconozca la falta y lo justo del castigo. El castigo tiene mucho más valor cuando el niño lo acepta voluntariamente o se lo impone él mismo. Después de aplicado el castigo se deben hacer las paces con el niño lo antes posible. Hay que tener tacto para corregir con eficacia. Poco se logra con herir y humillar solamente. Hay que alentar. Despertar el sentimiento de la propia estima. Una corrección eficaz debe dejar siempre abierto un portillo a la esperanza de la propia superación. El dejarle hacer lo que él quiera algún día lo interpretará como falta de interés por su bien. En cambio el contrariarle manifestando que se hace por amor e interés por él terminará por ganarle el corazón. Corregir no es coaccionar. Corregir no es usar violencia. Corregir es decir lo que hay que decir en privado, no delante de otros, sin comparaciones que son odiosas. Continuo tacto y comprensión. Con dificultad ejercerá bien una corrección el que la hace apasionadamente, con ira o con amor propio herido. Quien tiene que corregir debe hacerlo con humildad, sin aire de superioridad como si nosotros fuéramos impecables. Hacerlo por caridad y no por venganza, rencor o resentimiento. Sin lastimar ni herir. Un ánimo de curar, no de hundir. Solo cambiando el corazón de las personas. La corrección es duralera. Decir te quiero demasiado para permitirte eso o un trato cariñoso después de un castigo restablece la armonía. El amor debe estar por encima de las travesuras. Una madre después de castigar a un hijo le dijo, no estoy furiosa contra ti sino contra tu travesura. Y el hijo agradeció aquel castigo. Si es importante saber manejar el castigo en orden a una buena educación, no lo es menos el saber utilizar el premio. Por ejemplo, el elogio. La recompensa pedagógica puede revestir muchas cienas. Una mirada de aprobación, un gesto cariñoso, una palabra, la concesión de un permiso deseado, un regalo, etc. Pero tampoco se pude ser excesivo en los premios y alabanzas, pues perderían eficacia y se correría el peligro de hacer al niño egoísta, obrando bien solo con miras al premio y a la recompensa. El estímulo es más eficaz que la represión. A veces esta será inevitable, pero su eficacia será mayor si el hijo está acostumbrado a que se le reconozca la obra bien realizada y se le aplauda el esfuerzo realizado, aunque no siempre estos esfuerzos hayan sido coronados por el éxito. Todo el mundo queda agradecido a quien sinceramente le anima. Un elogio correcto, justo, oportuno, estimula y educa para el bien. Las personas necesitamos experimentar situaciones de éxito. De esta manera vamos adquiriendo lo que Arter llama motivación de eficacia, es decir, que la propia tarea en la que conseguimos el éxito se convierte en una fuente de satisfacción que nos motivará a seguir realizando otras tareas, con lo que aumentará nuestra probabilidad de volver a tener éxito en el futuro. El elogio obra maravillas, pero conviene que se refiera a cosas concretas más que a cosas generales. En lugar de decir, eres muy valiente, es mejor decir, me ha gustado verte subir a la bicicleta después de haberte caído. Todo el arte de la pedagogía consiste en saber sonreír y en decir no a los hijos en el momento preciso y de la manera exacta, pero no atribuirle epítetos peyorativos. Si a un niño desde su tierna infancia se le dice que es un inútil que jamás hace algo bien y que nunca jamás llegará a nada, sin duda que este al ser adulto llegará a ser inevitablemente eso mismo, un don nadie, y hasta posiblemente un delincuente, ya que todas aquellas frases han sido grabadas y programadas en su subconsciente, y su actuar será siempre de la misma manera. Los padres tenemos que ser portadores de referencias. Una consecuencia de la libertad es que el hombre tiene que elegir, tiene que tomar decisiones. Los animales no eligen, no toman decisiones, se dejan llevar por sus instintos necesariamente, pero el hombre no. Cuando se deja llevar por sus instintos es porque el hombre quiere, aunque los instintos sean fuertes, más lo es la libertad. Elegir es una consecuencia de la libertad. Cuando elegimos podemos equivocarnos, y esto produce inseguridad. Por eso es muy importante la educación de la libertad, porque tenemos libertad para elegir lo que se debe hacer o lo que apetece. La falta de referencias hace al hombre inseguro, y la inseguridad lleva a la inmadurez. Los padres debemos ser portadores de referencias, es decir, portadores de seguridad. Una de las cosas peores que puede hacer un padre con sus hijos es dejarlos que se hagan caprichosos y testarudos. Es de la máxima importancia en la educación de los hijos la formación de la voluntad. La voluntad se fortalece enseñándola a renunciar. A esto hay que empezar de pequeño. Empiece a renunciar a gustos, caprichos, comodidades, etc., en bien del prójimo. Por ejemplo, reparta entre hermanos y amigos la caja de bombones que le han regalado, que se levante de la silla para echar el papel del caramelo en la papelera, que ceda el sillón a una persona mayor que deje un juego ruidoso porque a la abuelita le duele la cabeza, etc., etc. Hay multitud de renuncias y privaciones de alto poder formativo. Sería conveniente enseñarle a hacer pequeños sacrificios. Renunciar a una golosina, retrasar el momento de saciar la sed, dejar de ver la televisión, comer lo que no le gusta, dejar hablar a los demás, no gastar en cosas superfluas, etc. Esto educa su voluntad, lo cual le va a ser muy útil el día de mañana. Aristóteles sostenía que la auténtica manifestación de fuerza de voluntad se mide en el dominio propio. La vía del menor esfuerzo no conduce nunca a la maduración. Es necesario no sólo animar a que el niño se esfuerce por conseguir unas metas, sino también ir alabando con cierta continuidad lo poco o mucho que, de hecho, consiga en cada momento. El niño, de pequeño, no tiene criterio. El bien y el mal se aprenden fundamentalmente de los mayores. Antes de que nadie lo malee, es necesario darle más moral sólida, formarle la conciencia, injulcarle el sentido del deber, corregir lo defectuoso y dejar bien claro dónde está la virtud. Conviene indicar con claridad lo bueno y lo malo. Es importante crear hábitos buenos, acostumbrarles a hacer las cosas bien, y más adelante ellos mismos comprobarán que les va bien con lo que aprendieron. Sólo se aprende lo que se hace. De manera que, el poner al sujeto en acción, ayudándole a reflexionar sobre ello, es el único o casi más importante modo de andar con realismo en el terreno de los valores. Hay valores absolutos y valores relativos. La verdad y el bien son valores absolutos. El dinero es un valor relativo. De nada sirve si no hay algo que comprar. A un viajero perdido en un desierto, de nada le sirve tener mucho dinero en el bolsillo. Hay que educar en valores. Hace falta un sistema de valores que sirvan de referencia en la vida. Los valores son guías de conducta. La escala de valores marca la conducta de cada individuo. Hay que tener jerarquía de valores, y saber en cada caso lo que debe prevalecer. ¿Qué diríamos de un maestro que se preocupa mucho de que sus alumnos estén gorditos, y se despreocupa de que aprendan lo que él les enseña? Como dice el profesor Enrique Rojas, educar es enseñar a pensar, tener criterio. Educar es transmitir valores. La fe, la servicialidad, la amabilidad, la fidelidad, la coherencia, la constancia, el espíritu de trabajo, la lealtad, etc. Los padres deben estar de acuerdo en los valores que transmiten, y para transmitirlos hay que hablar de ellos. Está bien ser amigo de los hijos, pero sin perder la autoridad. Los hijos necesitan la autoridad de los padres. Hay que insistir en que ser es más importante que tener. A uno se le quiere por lo que es. Las empresas te quieren por lo que vales, pero la familia por lo que eres. Lo mismo que los niños aprenden a andar, leer y escribir, aprenden pautas de conducta y comportamiento moral. Si no les enseñamos a distinguir el bien del mal, si no les corregimos ni les enseñamos normas para que sepan a qué atenerse, nunca aprenderán a comportarse como hombres, ni acertarán a dar sentido a su vida. Pero los valores se viven, se sugieren, se comparten, no se imponen. El niño tiene una enorme capacidad de imitación. Aprende a ser hombre haciendo suyas las pautas y valores que ven en los demás. Buscan modelos a los que imitar. El ejemplo es la mejor manera de educar. La disciplina y el dominio de sí son indispensables en la formación del ser humano. Algunos padres, por temor a que los hijos contraigan complejos, les dejan hacer cuanto quieren y dejan a un lado toda autoridad. Nunca serán hombres. Serán un peso para la familia y la sociedad. Unos desajustados. No se entrenaron para las dificultades inevitables de la vida. Esa fobia de complejos engendra complejos mucho más funestos. Que las normas de disciplina sean coherentes y uniformes. Que el padre y la madre estén de acuerdo con la política a seguir en el hogar. No se desautoricen el uno al otro. Los padres no deben discutir nunca delante de los hijos. Si en algo no están de acuerdo, buscar la armonía cuando estén solos. Pero apoyarse siempre mutuamente delante de los hijos. En algunos matrimonios, basta que uno diga una cosa para que el otro diga a la contraria, sin más razón que porque lo ha dicho el otro. Es una vengancilla que perjudica al hijo. Los hijos necesitan estabilidad. Un cuadro de referencia fijo. Una constancia en la actitud de sus progenitores. Lo que educa a un niño es lo que comprende afectivamente. Los hijos desiguales necesitan trato desigual. A un tímido habrá que tratarle con cariño para darle confianza. A un irascible, con calma y paciencia. Pero con firmeza. La autoridad y la obediencia no se imponen a gritos que solo sirven para aumentar la rebeldía. La sonrisa de un hijo proporciona a los padres tanto placer que se hace durísimo contrariar al niño. Por otra parte, hay corazones de padres que no pueden resistir el oír llorar a sus hijos. Sin embargo, han de saber que por no querer contrariarlos hoy y darles esos caprichos, los están preparando para grandes disgustos en la vida. Porque las cosas no siempre van a salir a sus deseos. Es una equivocación decir, déjale hacer, pobrecito, ya tendrá tiempo de sufrir. Todo lo contrario. El niño mimado sufrirá el doble que el que se ha acostumbrado a renunciar con naturalidad. En la vida hay que renunciar por fuerza tantas veces. Es menester acostumbrar al niño desde pequeño a portarse bien en todas partes, espontáneamente y por propia iniciativa, aunque nadie lo vigile ni le castigue. Hay que saber apartarlos del mal y orientarlos al bien, de modo que ellos mismos estimen la virtud y el deber y lo abracen voluntariamente. Es muy importante en la educación de los niños saber proporcionarles placeres lícitos con alegría y que sepan renunciar a lo ilícito sin angustia. Es imposible que los niños tengan siempre lo que desean. Hay que acostumbrar a los niños a que acepten estas frustraciones con naturalidad, pues la vida está llena de frustraciones. El joven que se acostumbra desde niño a hacer su voluntad es un inútil para la vida, porque la vida es un tejido de deberes desagradables y el que desde niño no se acostumbra a cumplirlos severamente, sino que obra a impulsos de sus gustos, abrichos y pasiones, se hace víctima de su propia voluntad al llegar a la edad madura. Hay personas a quienes nos les gustan las palabras autoridad y mandar, pero es evidente que para educar es necesario tener autoridad y mandar. Si el niño quiere cruzar la calle por donde no debe, con peligro de ser atropellado, hay que mandarle que cruce por donde debe. Si un niño en casa de unos amigos se pone a toquetearlo todo, hay que mandarle que respete lo que no es suyo, etcétera, etcétera. Pero para que un niño se pueda educar es necesario que él quiera dejarse educar. Y para esto es necesario que él se sienta amado. Si se siente amado, se dejará educar. Es el propio niño quien debe elegir ser mejor. Y el niño se acerca al bien a través de su voluntad. Cuando ayudamos al niño a educar su voluntad, le estamos ayudando a ser capaz de elegir lo bueno y realizarlo, renunciando a lo malo. El niño necesita fortalecer su voluntad para obrar el bien. Todas estas ideas son del excelente libro La Autoridad del Amor de David M. González Cea. Dijo Montaigne que la mayor libertad es la de dominarse a sí mismo. Dice el gran educador Stuart Mill. Quien nunca se ha privado de algo permitido, no sabrá privarse de lo prohibido. Una persona que se deja llevar exclusivamente por lo que le apetece, sin fuerza de voluntad, tendrá dificultades para ser libre, porque para serlo, a veces, tendrá que estar por encima de lo que le gusta. La voluntad es la facultad de la persona humana por la cual el individuo cumple lo que se ha propuesto sin dejarse llevar por lo que le gusta o disgusta. Es muy importante para ser una persona de carácter. Es lo que hace al hombre más hombre. Para lograr el dominio de la voluntad es necesario entrenarse, como en el deporte. Hay que adquirir un hábito por la repetición de actos realizados con una motivación de superación personal. El entrenamiento debe empezar por cosas relativamente fáciles. La constancia engendra el hábito. Los actos repetidos fortalecen la voluntad. Una gota de agua que cae sobre la mano, ni se nota. Pero si cae continuamente, termina por horadar la piedra. Ya lo dijo Ovidio. Gut acabat petran, son semel, sef sae pecalendo. La gota de agua horad a la piedra si cae, no una sola vez, sino a fuerza de gotear. Un niño mimado no es aquel por quien se hace demasiado. Nunca se hace demasiado por un niño. Niño mimado es aquel a quien nunca se le ha exigido, aquel a quien no se le ha enseñado a devolver en proporción a lo recibido. Con descender a los caprichos del niño es hacer de él un pequeño tirano. No hay manera más segura de labrar la desgracia de un hijo que darle todos los caprichos. Formar la voluntad exige hacer renuncias. Nadie puede hacer estatuas sin rechazar piedra. La idea lleva al acto. La repetición de actos crea el hábito. El hábito se fortalece con la motivación. La motivación hay que caldearla con los afectos, sentimientos y emociones. Dijo Williams James. Siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás un carácter. Siembra un carácter y recogerás un destino. Dice el psicopedagogo Bernabe tierno. Sin los hábitos voluntarios, queridos libremente tras múltiples esfuerzos, no llegaremos a alcanzar la seguridad y la rapidez no solo en la ejecución sino en las decisiones. Nuestra voluntad es poderosa gracias a los hábitos por los cuales ejecutamos, casi automáticamente, aquello que hemos querido y decidido previamente. Desarrollar la voluntad consiste en contraer hábitos de querer. Pero no hay hábitos de querer, no hay voluntad, no hay éxito posible sin esfuerzo. Ese esfuerzo inicial por algo que nos conviene, que es necesario, aunque no nos guste, constituye la fase más costosa y ardua de la formación de la voluntad, que no es otra cosa que la repetición de actos positivos sin escatimar esfuerzos. Concedo una especial importancia a la formación de la voluntad constituyente, es decir, a una educación y entrenamiento del ser humano en el esfuerzo, en la capacidad de elegir todo aquello que le conviene, que es necesario y bueno para el desarrollo integral de su personalidad, aunque no le guste, aunque ello le suponga denodado esfuerzo y sacrificios. No hay otro camino. El objeto de la educación es fortalecer la voluntad humana. Educar es hacer que el educando quiera, libre y habitualmente, cumplir con su deber. Y esto se consigue con la acción. Para aprender un idioma hay que practicarlo. Para aprender a hacer zapatos hay que hacerlos. No basta leer un libro de cómo se hacen. Educar, formar a un niño, es hacerle obedecer, ayudarle a superarse, enseñarle a amar, a querer lo que no quiere, lo que no ama, lo que no hace espontáneamente, pero que le servirá. Se ha definido al educador como quien presta voluntad. Dejado a sí mismo, el niño queda esclavizado a sus instintos y caprichos. La intervención de la voluntad fuerte del educador le libera, ese pequeño ser tan encantador y tan débil hacia el que nuestro amor y nuestra compasión se desbordan, es terriblemente egoísta y codicioso. Hay que enderezarlo, moldearlo, humanizarlo. No hay rectitud moral en la vida si no se obedece a los principios, a pesar de las tentaciones y los caprichos. Además, no hay verdadero placer, incluso para el niño, en las cosas obtenidas sin esfuerzo. En todos los terrenos hay que pagar con horas de penosa ascensión la alegría de contemplar un hermoso panorama. La resistencia vencida produce su goce. Hay que dar al niño la experiencia y el gusto de estas ásperas y profundas alegrías que brotan de la dificultad vencida. Y desde luego, jamás permitas una desobediencia. Antes de dar una orden, piensa si es conveniente. No mandes muchas cosas seguidas y nunca contradictorias. El padre y la madre deben estar siempre de acuerdo en cuanto a órdenes y castigos. Nunca deben contradecirse. Y las órdenes, que sean claras, que el niño las entienda. Y bien descritas en sus detalles. Plazo de tiempo en que debe realizarse. Resultado que se pretende, etc. Por ejemplo, haré coger el cuarto de vano después de ducharte. Aclarar que se entiende al terminar de ducharse, no a medianoche. Todo limpio, no basta recoger la ropa sucia, etc. No mandarles demasiadas cosas. Ni prohibirles tonterías. Dijo el doctor psicopedagogo Luis Riesgo en una conferencia a la que asistí en el Casino Gadigano de Adif. El 15 de noviembre de 1995. A no hacer montanas de las colinas. Ser transigentes en pequeñeces. En toda pedagogía familiar vale más ganar una batalla importante que cien escaramuzas sin importancia. David González C.A. En su libro La Autoridad con Amor da estos consejos para saber mandar. Al mandar procura que sean cosas razonables. Mandar con amabilidad. Acompanar la orden con un C. Por favor, H. Mandar con serenidad. Nunca con ira ni a gritos. Y menos con palabra ofensivas. Que las órdenes sean claras y firmes. Y elogiar si han obedecido. Procura no mandar cosas demasiado difíciles. Pero dad a la orden que sea ejecutada por encima de todo. Si el niño logra imponer su voluntad una vez. No lo olvidará. Y siempre intentará conseguirlo de nuevo. A el niño debe saber que hay ocasiones en las que son inútiles los llantos y los gritos. Y tú, por tu parte, cumple también la recompensa o los castigos a que te hayas comprometido. Son desorientadores para los niños y fatales en la educación. Esos padres que mandan, amenazan y prometen muchas cosas. Pero después nada de eso llega a la realidad sin razón alguna. A el castigo anunciado no debe suprimirse sin causa. Pero hay que tener cuidado de que el castigo no corresponda a nuestro mal humor. Sino a la gravedad de la falta y a la responsabilidad del niño. Reconocida la culpa por el niño y aceptado el castigo. Es muy pedagógico disminuir este con la promesa de enmienda. Educar es aceptar que cada hijo tiene su modo de ser y permitirle ser a él mismo. Educar es reforzar y alentar todo lo bueno que tenga el educando. Educar es procurar el bien del educando con autoridad y firmeza, pero sin violencia y con ternura. Educar es inculcar los valores que pretendemos por medio del ejemplo. A educar es acompañar a alguien para que vaya sacando lo mejor que llega adentro. Es desarrollar las facultades que están soterradas en el fondo de la personalidad y que necesitan de la ayuda del maestro para aflorar. No hay educación sin disciplina. Ser libres es liberarse de las cargas negativas que uno tiene y potenciar las positivas. No es lo mismo hacer las cosas mal que ser malo. Aunque si no se corrigen, ese puede ser el final. Por eso no decirle al niño. ¿Jeres malo H? ¿Jeres un inútil H? ¿Jeres un vago H? Etcétera. Porque eso le empuja a ser lo que le decís. Es mejor decirle. ¿Jesó que has hecho está mal? No lo repitas H. La corrección del niño debe comenzar cuando es pequeño. Las plantas tiernas son más fáciles de enderezar. No dejes que nadie, delante de los niños pequeños, alabe lo malo y se ría de lo bueno. Tampoco toleres que les enseñen a decir picardias. Por lo mismo, pon mucho cuidado en que los niños pequeños no presencien nada en la casa que pueda enseñarles el mal. Los niños son grandes imitadores. Hay que tener mucho cuidado de todo lo que se dice y se hace en su presencia. Ten también cuidado de que en tu casa no haya cuadros o calentarios deshonestos, ni libros ni revistas peligrosos. Preocúpate de inculcarles desde pequeños el amor a la pureza, a la veracidad, honradez, servicio del prójimo, respeto a la autoridad, etc. Nada persuade tanto a practicar el bien como el buen ejemplo. No se enseña ni lo que se sabe ni lo que se dice, sino lo que se hace jaurés. Las palabras mueven pero los ejemplos arrastran. Son los hechos los que cuentan, no las palabras. Las palabras son contraproducentes cuando son desmentidas por los hechos. Los ejemplos educan más que las palabras. El niño necesita modelos de comportamiento claros, fuertes y permanentes. Si los modelos son defectuosos, cambiantes y débiles, no sabrá lo que hay que hacer en cada momento. Los padres son las primeras figuras en que ponen los ojos los niños y cualquier cosa que hagan y defiendan servirá de base para el desarrollo del sistema de valores del niño. Es triste ver la anarquía que reina en el ámbito de los valores de muchos padres. La buena educación, si de veras ha de merecer este nombre, entraña instrucción de palabra y de obra con el establecimiento de una jerarquía de valores. Es imposible formar la voluntad de un niño si no se forma su sentido de los valores. Pero además de darles buen ejemplo, hay que hacerles actuar. El secreto de aprender está en el hacer. Exigir a los hijos que hagan lo que es necesario hacer, lo que deben y pueden hacer según su era, sin permitirles concesiones. Eso es amarles y educarles para la vida. Tenerlo todo, no haber tenido que esforzarse por nada, es una tremenda desgracia. Es muy importante lo que los niños ven en casa. Rezar al acostarse y al salir a la carretera es más importante la misa que la playa. Arribarse de la telebasura, reanudar el saludo a quien no se ha cortado bien con nosotros, censurar los malos ejemplos de las personas que salen en televisión, etc. Para los hijos, tan malo es una autoridad dura y rigurosa como la falta de autoridad. El dejar que los niños hagan lo que quieran es muy cómodo para los padres, pero funesto para ellos. El niño necesita autoridad que le libere de su sentimiento de inseguridad. El adolescente necesita guía. Incluso se da el caso del muchacho que adopta una actitud provocativa ante su padre. Actitud que en el fondo no tiene otro objeto que el de forzarle inconscientemente por supuesto. Que ocupe su verdadero papel de jefe de familia. Busca la autoridad que tanto precisa y es la base de su sentimiento de seguridad. Un error contrario al autoritarismo es el abandono en el ejercicio de la autoridad con los hijos. Ante las continuas desobediencias y rebeldías, la solución más cómoda es dejar que el niño haga lo que le apetezca. Pero esto no es lo más educativo. Con esto no se le está haciendo ningún favor. Al contrario, se le está dejando desprotegido. El niño se queda a merced de sus antojos, sin las referencias del adulto que le son imprescindibles. Día a día podemos comprobar como estos niños y niñas que han crecido sin la necesaria autoridad de sus padres son personas sin criterios de conducta, con un enorme desconocimiento de lo que debe hacerse y debe evitarse, incapaces de cualquier tarea que no les apetezca y que suponga un esfuerzo sostenido. De aquí nace una moral hedonista que entiende como bueno solamente lo que le apetece. Moverse guiado por las apetencias rebaja la condición humana a la condición de animal. Un animal se conduce guiado por sus instintos, pero una persona debe conducirse por su inteligencia y por su voluntad. El motor principal del hombre es la voluntad de la que el animal carece. Las personas necesitan un patrón de conducta y no dejarnos llevar por los intereses ajenos. Solo los peces muertos siguen la corriente del río. La disciplina es el adiestramiento del niño. Los estudios realizados sobre los trastornos de la conducta de la juventud han demostrado que un niño educado sin disciplina no es capaz de controlarse cuando sea mayor. Charles Manson, asesino de familias enteras, cuando era niño hacía siempre su voluntad. Al cabo de los años, ya hemos visto las consecuencias. Hubo un tiempo que en la educación se abusó del autoritarismo y de aquello de que la letra con sangre entra. Pero hoy, con un movimiento pendular, se ha pasado a una inhibición de los educadores y a dejar a los niños que sean buenos espontáneamente y encuentren la verdad por sí solos. Lo cual es utópico. Antes se abusó de la enseñanza memorística. Recordemos la lista de los reyes godos. Pero hoy se elimina la memoria de la enseñanza. Lo cual es funesto, pues la memoria es una potencia humana necesaria en la vida. Al niño hay que educarle, desde pequeño, en la autodisciplina, la responsabilidad, el cumplimiento del deber y el respeto a la autoridad. El célebre psicopedagogo Dr. Bernabé Tierno, dice, No seré yo quien pretenda generalizar y meter en el mismo saco a todos los jóvenes. Pero nadie me negará que cada vez abunda más el joven insolente, como don, que ni estudia ni trabaja, y tiene atemorizados a sus padres. ¿Qué está pasando? Son muchos los factores que deberíamos tener en cuenta, pero me fijaré solo en uno. La dejación de autoridad en la familia y en la escuela, y la falta de educación en el esfuerzo. Los adolescentes y jóvenes de las últimas generaciones solo han pedido cosas, nunca les ha faltado nada. Han descubierto que sus padres se logran todo y les solucionan sus problemas. Así que no tienen que esforzarse ni superarse. Desde bien pequeños siguen la ley del mínimo esfuerzo y de hacer solo lo que les gusta. Cómo estudiar, ser ordenado, ser responsable exige esfuerzo, no les gusta, y se limitan a encerrarse en una actitud desafiante e insultante contra sus padres si pretenden exigirles responsabilidad y esfuerzo. Estamos cosechando el resultado de la falta de exigencia, normas, autoridad, autodisciplina, y de una firme convicción de padres y educadores en educar para la vida. Jóvenes que con más de 20 años menosprecian, maltratan y atemorizan a sus padres, no tienen otro tratamiento que este. Hijo, ya eres mayor de edad, hemos hecho por ti lo que hemos podido. Ha llegado el momento de que tú te busques la vida. Eres muy libre de destrozar la vida que te dimos, pero no permitiremos que tú destroces la nuestra. El niño necesita que le digan lo que es bueno y lo que es malo, y que le ayuden a ir por el camino del bien. La juventud necesita dirección en sus deseos de aprender. Este deseo es propio de la juventud. Quien ha perdido el deseo de aprender es porque ha empezado a ser viejo. Tener en cuenta que el niño pequeño no puede comprender la ironía. Entiende las cosas literalmente, tal como se dicen. Una broma inocente para un adulto puede hacer daño a un niño. Unos padres que se mofan de lo que el niño toma en serio, pueden, en su equivocación, perder la confianza de su hijo. Uno de los peores errores en que pueden incurrir los padres es en el de hacer comparaciones. Solo conseguirás que tu hijo aborrezca a aquel con quien lo comparas y te lo tome a mal. Según la frase de María Montessori, la célebre doctora italiana de fama mundial, el niño debe ser respetado y no utilizado como un juguete que nos divierte con sus gestos, balbuceos y gracias, provocándole a repetirlas de modo abusivo y a veces intempestivo, pensando solo en nuestra satisfacción. Al niño hay que tratarle como él lo necesita, no como a nosotros nos gusta. Es necesario saber escuchar a los pequeños sus pequeñas preocupaciones. Así se les prepara el camino de la confianza para cuando tengan que contar confidencias más importantes. Hay que dejar a los hijos siempre un campo de autonomía. No olvidar que el niño necesita autoafirmarse. 10 consejos para educar bien a los hijos. 1. Trata con igual carino a todos tus hijos. 2. No les mientas nunca. 3. Contesta con claridad a todas sus preguntas. 4. Utiliza la amistad más que la autoridad. 5. No les reganes en público. 6. Atiende más a lo bueno que hace que a lo malo. Si hace algo mal, no lo disimules. Si hace algo bien, apruebaselo. 7. Impaciencia si no se corrige a la primera. Procura enseñarle más con tu ejemplo que con tus palabras. 8. Cumple siempre tus promesas. Nunca prometas lo que sabes no vas a cumplir. Y si las circunstancias posteriores te impiden cumplirla, explica las razones del incumplimiento. 9. Y si te equivocas, admite tus errores. Todos podemos equivocarnos, pero si nos equivocamos debemos pedir perdón por ello. 10. Si el asunto lo permite, consúltalo con tus hijos. Eso les encantará. El mejor regalo que unos padres pueden hacer a sus hijos es que ellos vean que el matrimonio se quiere. El B. Martín descalzo habla de varias maneras de asesinar a los hijos. Encénales a mentir diciendo tus mentiras. Habla mal de sus educadores. No les niegues ningún capricho. Permíteles las diversiones que quieran aunque sean malas. Castigales según tu humor y no según su falta. Abandona su formación religiosa. Debes preocuparle de que tus hijos no aprendan de sus amigos de la calle de donde vienen los niños. Evidentemente que ellos procurarán enterarse. Si tú les abandonas en este punto cuando les entre la curiosidad, irán a sus amigos que más saben de esto que, naturalmente, serán los más golfos. Puedes imaginarte la clase de información que tus hijos recibirán de ellos. Si tus respuestas a sus preguntas son oscuras o con evasivas, el niño se dará cuenta de que ha topado con algo misterioso y se callará. Pero su curiosidad aumentará e irá a preguntar donde le ofrezcan confianza. En materia sexual el niño tiene necesidad de saber y por lo tanto hay obligación de informarle. Pero esta información no es conveniente que la reciba de sus amigotes que lo harán de modo chavacano, deformado, degradando la sexualidad y envileciendo el misterio de la vida. Hay que hacerlo de una manera sana, clara, correcta, digna y adecuada. Es indispensable que te encargues de hacerlo tú con discreción, prudencia, método y tacto. A los niños hay que iniciarlos conforme avanza su edad, en una positiva y prudente educación sexual. Puede ayudarte en este importante asunto un pequeño libro titulado Iniciación de los niños en la vida. Este libro te dará normas acercadísimas e incluso el discursito ya hecho para distintas edades y sexos. Sobre este tema se hicieron famosos dos libritos de los PP, Pereira y Álvarez Torres, titulados. Díganos la verdad y enséñanos la verdad. Hay quien opina que es mejor esperar a que el niño pregunte. Pero, ¿y si el niño tiene vergüenza de preguntar a sus padres? ¿Y si el niño pregunta primero en la calle? Además en muchos casos la calle se adelanta a informar al niño antes de que este pregunte. Una de las edades más peligrosas de los niños es entre 9 y 11 años y hay que orientarlos. No olvides nunca que en esta materia es preferible llegar con un mes de anticipación que con un día de retraso. Es importante que los niños se sientan superiores a sus compañeros por la buena información que sus padres les han proporcionado y porque saben les tendrán al corriente de todo lo que quieran preguntar. Conozco un niño que cuando sus compañeros quisieron hablarle de cosas escabrosas, él les respondió. Todo esto ya lo sé yo porque me lo ha explicado mi padre. Y se marchó. Su padre está orgulloso de haberle preparado bien. En esta materia, ante las preguntas de los niños hay tres posturas. A. El silencio y las evasivas. Lo cual es hacer que el niño vaya a preguntar a otro sitio, lo mismo que iría a satisfacer su hambre si nosotros no le diéramos pan. Una madre a quien su hija le preguntó sobre el origen de los niños, le respondió dándole un bofetón. Una niña educada no preguntas esas cosas. Proceder lamentable. El silencio de los padres sobre el sexo es causa de que el niño crea que el sexo es algo malo. B. La segunda postura es responder con mentiras, lo cual les hará perder la confianza en vosotros cuando averigüen la verdad. Y se formarán una idea equivocada del problema al ver que se trata de una cosa vergonzosa de la cual no se puede hablar en casa. Además sentirán una reacción desfavorable hacia sus padres que les engañaron y les llevaron a hacer el ridículo ante sus amigos por creérselo de la cigüeña, niños de París, etc. C. La tercera actitud es la acertada. Responder con lealtad, con respuestas breves, claras, sencillas y naturales, enteramente verdaderas, aunque no se diga toda la verdad de una vez, sino escalonadamente. En diversas ocasiones, según las circunstancias y grado de comprensión del niño. Esta explicación debe rodearse de un gran ambiente de elevación, dulzura, delicadeza y sobrenaturalidad. Hacer la información gradualmente, según el niño vaya preguntando, satisfaciendo siempre su curiosidad. Si el niño tarda en preguntar, provocar contacto la pregunta, hará que Ato hable en casa antes que en la calle. Las primeras preguntas pueden surgir a los 4 o 5 años. Antes de los 9 o 10 años debes saber que el niño comienza a crecer en la madre por amor del padre. Te voy a poner aquí un ejemplo de un posible diálogo de un niño con su madre, con las respuestas a las preguntas más comprometidas que los niños pueden hacer. Las he encontrado en varios libros que he leído sobre este tema. Evidentemente que no es para que des la respuesta al pie de la letra. Es para que te orientes en las respuestas que necesites y las acomodes a la edad, sexo, madurez, etc. Del niño que pregunta, ¿de dónde ha venido mi hermanito? Se lo ha mandado Dios a papá y a mamá porque se quieren mucho. Entonces tía María y tío Pepe no se quieren porque Dios no les manda ningún hijo. Es que los hijos son un regalo de Dios y ese regalo Dios no se lo da a todos. Y como vienen, Dios ha puesto en la barriga de las madres un nido muy abrigadito. Y ahí está el niño durante nueve meses porque al principio es muy pequeñito y se le podría pisar como a una hormiguita. También yo te he llevado a ti nueve meses debajo de mi corazón y te he alimentado con mi sangre. Por eso te quiero tanto, porque eres hijo de mi sangre. Cuando yo te llevaba dentro de mí, pensaba mucho en ti, te preparaba la cuna, los pañales, las camisitas y muchas cosas más. Y rezaba mucho a Dios por ti. Cuando ya fuiste un poco mayor entonces te di a luz. Eso me hizo sufrir fuertes dolores y tuve que guardar cama. Pero estos dolores se transformaron en alegría cuando te tuve en mis brazos y pude abrazarte y besarte. ¿Y por qué te hice sufrir? Porque cuando saliste de dentro de mi cuerpo eras ya grandecito y me costó mucho trabajo. ¿Y por dónde salí? Por una puerta que Dios ha puesto en el cuerpo de las mujeres y que llevamos siempre tapada. Porque las personas mayores nunca enseñan eso. ¿Dónde está esa puerta? Entre las piernas. ¿Por dónde se orina? Esta puerta se estira como si fuera de goma para que pueda salir el niño. Primero sale la cabeza, después los hombros, los brazos y por fin las piernas. Así naciste tú. ¿Puedes imaginarte la alegría que sentí cuando puede tenerte en mis brazos? ¿Y por qué soy también hijo de papá? Porque el padre es el que pone las semillas de la vida dentro del cuerpo de la madre. ¿Y cómo se hace eso? Dios ha hecho el cuerpo del hombre distinto del cuerpo de la mujer para que cuando estén casados puedan unirse. De modo que el padre deje la semilla de la vida dentro del cuerpo de la madre. La puerta por donde sale el niño al nacer fue nueve meses antes la puerta por donde entraron las semillas de la vida que el padre donó a la madre. Pues yo tengo un amigo que no tiene padre porque se habrá muerto o se habrá ido. Es que su madre es soltera. Eso quiere decir que su padre hizo mal y no quiso casarse con su madre. Pero todos los niños nacen de la unión de un padre y una madre. ¿Y por qué tienen hijos las solteras? No deben tenerlos, pues no tienen marido. Pueden tenerlos si ceden su cuerpo a un hombre. Pero esto es un pecado en una mujer soltera. A veces ocurre sin culpa de ellas, por violencia o engaño de hombres malvados. Por eso en el colegio hablaban de uno que era un sinvergüenza porque había tenido un hijo de una muchacha soltera. Claro, eso es un pecado enorme. Pero en el colegio no hables de estas cosas. Todo lo que quieras saber, yo te lo explicaré. Hablaremos de todo esto siempre que quieras. Pero tú con tus amigos no debes hablar de estas cosas. A lo mejor hay algún niño a quien sus padres le han contado el cuento de la cigüeña, pensando que no podría entender esto que yo te he explicado a ti y no está bien que dejes mal a sus padres. Y si hay alguno que quiera hablarte de estas cosas, tú le dices que ya te he explicado yo todo. Y a mí me preguntas todo lo que quieras que yo te lo explicaré mejor que nadie, porque soy tu madre. Frecuentemente será fácil satisfacer la curiosidad del niño respecto al otro sexo mostrándole a un niño o niña de corta edad desnudo. Es preferible evitar las exhibiciones de adultos desnudos. Nuestra sociedad no lo admite y se puede ofender al niño. Es conveniente que la madre instruya a su hija sobre el significado y normalidad de la menstruación cuando haya cumplido los 10 años, para que si apareciera en edad prematura no le cause impacto psicológico perjudicial. El modo de hacerlo puede ser una cosa así. La obra más grande que puede hacer una mujer es tener un hijo. Esto ocurre cuando la mujer se casa. Pero desde pequeña, Dios va preparando el cuerpo de la mujer y todos los meses se forma un nido para el posible hijo. Al no tener el hijo, el nido se deshace y sale por abajo un poco de sangre, pero no duele nada. Lo mismo hay que hacer con los chicos sobre los terrames nocturnos, para que sepan que son fenómenos perfectamente normales, previstos por Dios para que el cuerpo elimine las secreciones sobrantes que no necesita para su fortalecimiento. Si los padres explican a sus hijos adolescentes las emisiones nocturnas de semen y la menstruación respectivamente, antes de que esto ocurra, cuando llegue ese momento, lo aceptarán con toda naturalidad. No es lo mismo información sexual que educación sexual. La información transmite conocimientos, la educación ofrece pautas de conducta para la maduración de la persona. La educación sexual no es posible si se prescinde de la moral. La información sexual es más fácil, pero no basta. Se ha comprobado que a más información sexual, más embarazos de adolescentes, enfermedades veneras, etc. En España ha aumentado mucho la información sexual, pero sin educación sexual. Por eso ocurren cosas tan lamentables como que una niña de 11 años se quede embarazada de su primo de 14. En 2005 quedaron embarazadas en España 600 adolescentes menores de 15 años. Se puede tener una gran información sexual y ser esclavo de la lujuria. Una persona puede saber perfectamente que una cosa es mala y sin embargo no querer privarse de ella. Es el caso de los fumadores. La educación sexual debe procurar la maduración afectiva del niño, hacerlo llegar a ser dueño de sí y a usar rectamente del sexo. La educación lleva al hombre a practicar el bien. La virtud no es cuestión de enseñanza solamente. Muchas veces comprobamos que el problema no es de desconocimiento de lo que hay que hacer, sino que falta el necesario esfuerzo para hacerlo. Las virtudes se logran a costa del propio esfuerzo, pero es fundamental que este esfuerzo esté acompañado de una convicción intelectual. Al hombre no le basta saber lo que es verdad y lo que es bueno, necesita además una motivación que le anime a vivirlo. Y en eso consiste la educación. La experiencia cotidiana enseña que al hombre no le basta conocer el bien para practicarlo. Ya lo dijo Ovidio hace 2000 años. Conozco el bien y lo apruebo, pero practico el mal. Dice el doctor Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría. Educar es comunicar conocimientos y promover actitudes. Hay que distinguir por tanto dos facetas en este terreno. Por un lado la información y por otro, la formación. Mientras el primero consiste tan solo en la suma de una serie de datos, observaciones y manifestaciones específicas, el segundo va más allá. Trata de ofrecer unas pautas de conducta de acuerdo con una cierta orientación humana. Se preocupa que a todo ese saber se le saque el mejor partido, favoreciendo la construcción de un hombre más maduro, más hecho, con más solidez, más humano y más dueño de sí mismo. La experiencia ha demostrado que una información sexual insistente como la que hoy padecemos, es de efectos negativos, pues se convierte en excitación sexual. Que la sola información sexual no es suficiente está demostrado por la experiencia de estos últimos años. Nunca la juventud ha tenido tanta información sexual y nunca se han visto tantos embarazos de adolescentes y tantos contagios en los jóvenes de enfermedades de transmisión sexual. La enseñanza no es nunca una educación completa, ha de ser complementada por el esfuerzo personal, por la lucha. Esto es especialmente cierto en lo relativo a la educación sexual. El uso cristiano de la sexualidad no se realiza sin esfuerzo, sin un esfuerzo que a veces tiene que ser heroico. Esto vale principalmente para la juventud, en la cual la fuerza de las tendencias sexuales y la poca madurez de la personalidad del joven exigen una lucha mucho más rigurosa. Por otra parte, la juventud es también la época más adecuada para entender la vida como lucha, para despreciar la comodidad. Fortalecer en la juventud la conciencia de que una vida humana solo se realiza a través de la lucha, es poner uno de los fundamentos más firmes para la educación en el aspecto sexual. En esa lucha tienen que emplearse recursos humanos y sobrenaturales, porque también en este campo lo natural y lo sobrenatural se influyen mutuamente. La oración y los sacramentos son como las dos direcciones del camino que une al hombre con Dios. La oración es fundamentalmente petición, camino del hombre hacia Dios. Los sacramentos son las sendas por donde Dios nos envía su gracia, camino de Dios hacia el hombre. La oración y los sacramentos están en la base de la educación sexual. En cuanto a la virgen, ella es llena de gracia, es la protagonista del amor más puro y más hondo que haya podido tener criatura alguna. Es madre nuestra y está delante de Dios para hablar bien de nosotros, para interceder por nosotros. Las caídas en materia de sexualidad se deben, más que a la falta de información, a la debilidad de la voluntad, expuesta a toda clase de tentaciones que solo pueden superarse con esfuerzo humano auxiliado por la gracia de Dios. El padre Martín Descalzo en su libro Razones desde la otra orilla dice que la campaña recomendando preservativos a la juventud es un reconocimiento del fracaso de la educación sexual. Como no se ha sabido educar a los jóvenes para que controlen el instinto sexual se les da un preservativo para complacerles, como el chupete que se da al niño que ha cogido una rabieta. Una educación sexual bien hecha iniciación y educación es necesaria y el hacerla con discreción y delicadeza corresponde como un derecho y un deber a los padres que lógicamente se han de preparar y empeñar en ella. Sería un error dejar esta educación por un silencio culpable a agentes inadecuados que el niño encontrará, quienes inevitablemente harán su pseudoeducación. Nadie puede marginar a los padres de esta tarea y nadie les suplirá como es debido con tal que ellos lo hagan bien. En todo caso, ha de quedar bien claro siempre que, siendo la educación sexual una parte de la educación total de la persona, no son lícitos los experimentos perjudiciales para la integridad y el equilibrio personal, ya sea en el aspecto individual, ya sea de cara a la apertura hacia los otros. Es bueno también recordar que los padres, sobre todo los que dan una iniciación a caso prematura, persuadan a sus hijos de que no hablen de ello con otros. Si se lograse hacer esto, no serían tan frecuentes las conversaciones sobre temas sexuales, ni los padres tan frecuentemente suplantados por inoportunas revelaciones. Una progresiva información de la realidad sexual, a nivel cultural y religiosa, se hace necesaria tan pronto como el niño va abriendo sus ojos a la vida personal y al mundo que lo rodea. Pero la información sola no es suficiente. Se necesita, sobre todo, la educación de la persona en la castidad o pureza virtud que proporciona dominio sobre la sexualidad por medios idóneos. He aquí algunos. Clima de ejemplaridad familiar, de diálogo y aprendizaje constante del amor evangélico y el dominio de sí mismo y, por encima de todo, de vivencia consciente de la oración y de los sacramentos. Por la misma razón han de colaborar los gobernantes, gerentes del bien común. Su colaboración no ha de invadir, sino respetar la competencia de los padres y los derechos de la comunidad cristiana. Un programa realista de colaboración del Estado en este asunto habría de tener muy en cuenta problemas como el de la protección a la familia, la enseñanza, las condiciones de trabajo, alojamiento, la multiforme pornografía y anarquía del erotismo público, la llamada apertura cultural de los medios de comunicación social y otros, algunos de los cuales son realidades muy perniciosas, verdaderos agresores injustos con bellos nombres, de los derechos de las personas débiles que, por sí mismas, no se pueden defender. El poder público es corresponsable, junto con los ciudadanos, de la defensa de sus valores y, en nuestro caso, no es justo que el pansexualismo posea un nivel tan alto de monopolio de la educación de la sexualidad. La escuela, y ahora pensamos en la escuela católica, puede aportar buenos servicios a la recta educación sexual, como una realidad subsidiaria ha de actuar con la anuencia y la cooperación de la familia, educando integralmente al alumno y ayudándolo a integrar debidamente la sexualidad. Además de esta educación genérica incumbre a la escuela hacerlo también de una manera más específica, informando científicamente sobre el tema a nivel biológico y psicológico sin omitir el moral, de acuerdo siempre con los padres y evitando con extrema delicadeza que no se susciten problemas nuevos y graves, antes de resolver los ya existentes. Esto último es muy posible y de alta responsabilidad. Puede presentarse el caso de que en una escuela, especialmente si no funciona en verdad como católica, se perturbe esta educación por la imprudencia de algún profesor, por presiones intencionadas de los alumnos, o por fuerzas de fuera que influyen en la misma, o por una insistencia morbosa sobre el asunto. Cuando ocurre eso, lo que tendría que ser verdadero elemento de educación, es posible se convierta en una clase de juegos preferidos, refugio de erotismo y, en fin de cuentas, de pornografía. Por tanto, hay que exigir un clima de delicadeza y de respeto muy acentuado hacia las personas de los educandos de ambos sexos. Querríamos decir a los educadores que no se permitan iniciativas caprichosas sin contar con los padres. No es justo que estos se encuentren, a veces, sorprendidos por hechos consumados de conferencias, cursillos y proyecciones de temas sexuales, en escuelas católicas que no han tenido en cuenta la doctrina de la iglesia. La Comisión Permanente del Episcopado Español ha protestado por la difusión entre los jóvenes de unos folletos distribuidos por algunas entidades socialistas de la Administración Pública Española, que pretenden ser de educación sexual y lo que hacen es incitar al libertinaje sexual, animando al ejercicio de la sexualidad solamente por la satisfacción egoísta del placer, indiferentemente de que se haga por medio del vicio solitario o con otra persona de diferente o del mismo sexo, sin ninguna relación con la moral y la integración de la sexualidad en la maduración de la persona humana, haciendo de la vida sexual un juego y pasatiempo, algo trivial y carente de menos sentido humano. Entre otras cosas dice, estas orientaciones relativas a la conducta sexual se oponen a los valores y bienes fundamentales de la sexualidad humana y a las enseñanzas morales de la iglesia. Sentimos el deber de denunciar que tales orientaciones degradan y pervierten las conciencias de los jóvenes. Con frecuencia se une esta difusión de inmoralidad en el campo sexual con ataque a la fe cristiana. Cuando autoridades civiles, de cualquier rango, promueven la difusión de los citados cuadernos en centros escolares cometen un verdadero abuso de autoridad. Los poderes públicos vulneran claramente los derechos de los ciudadanos en la medida que, a través de las indicadas iniciativas pedagógicas o de poderosos medios de comunicación, tratan de establecer en el conjunto de la sociedad una determinada concepción de la conducta sexual que implica una forma definida de entender el hombre y su destino. No pertenece ni al Estado ni siquiera a los partidos políticos tratar de implantar en la sociedad una determinada concepción del hombre y de la moral por medios que supongan de hecho una presión indebida sobre los ciudadanos contraria a sus convicciones morales y religiosas. A los organismos estatales compete, en cambio, tutelar a los ciudadanos contra los desórdenes morales y toda forma de agresión sexual, especialmente el abuso de menores y, en general, contra la degradación de costumbres y la permisividad sin límites. Teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y la debida libertad religiosa, corresponde al Estado ayudar a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos profesados por sus padres, tal como prescribe la Constitución Española. La propia Constitución establece las normas de protección de la moralidad de los niños y jóvenes. Está en juego el bien común de la sociedad, una comunidad humana que no alcance un grado suficiente de adhesión a valores morales fundamentales como son, en este caso, los relativos a la sexualidad y a la familia se autodestruye. El arzobispo de Valladolid José Delicado Baeza en una carta pastoral se lamenta de la frivolidad con la que en algunos sitios se realiza la educación sexual, estimulando al sexo más que educándolo, añadiendo. La castidad no es la única, ni siquiera la principal virtud cristiana, pero es una virtud necesaria para vivir en gracia. La educación sexual de hace años tuvo sus errores, pero hoy algunos llaman educación sexual a lo que es pura pornografía. Algunos han olvidado que el hombre, además de cuerpo tiene espíritu, y que el comportamiento sexual del hombre no puede ser lo mismo que el de un animal. El instinto sexual del hombre debe ser dirigido por la razón y la voluntad. De esta manera se eleva, se dignifica, se espiritualiza. El libertinaje sexual tiene peores problemas que la represión. Las aberraciones sexuales se difunden alarmantemente, y es que el hombre necesita una ética, una norma moral. Su conducta no se regula por el instinto como en los animales que nunca comen si no lo necesitan, ni engendran fuera de los tiempos de celo. Es, sobre todo, importante que los padres se preocupen de la instrucción religiosa de sus hijos. Si ellos no saben o no pueden hacerlo, tienen que buscar quien supla esta obligación. Ya en la escuela, ya en la catequesis de la parroquia. Pero dice el nuevo código de derecho canónico, a los padres corresponde en primer lugar la educación cristiana de sus hijos. Al niño pequeño hay que obligarle a ciertas cosas, urbanidad, higiene, etc., aunque él no entienda su valor. Poco a poco irá captando su sentido y cuando sea mayor las realizará por propia convicción. Lo mismo hay que hacer en la educación religiosa. Los padres son los primeros en hablar de Dios a los hijos. La imagen de Dios que esos niños reciban de sus padres les durará toda la vida. Es muy importante que esa imagen sea de un Dios Padre amoroso y no de un Dios justiciero. Debemos portarnos bien para tenerlo contento y no solo para no ir al infierno. Al infierno se van los que así lo eligen ellos, pues han preferido hacer su voluntad y no lo que Dios quiere. Dios quiere que nadie se vaya al infierno, sino que todos se salven. Para eso redimió a la humanidad muriendo en la cruz. Pero si alguien quiere separarse de él, él respeta libertad, pero con pena. Dios no fuerza a nadie a que lo ame. En el cielo no se entra a empujones, sino voluntariamente. Esta es la verdad que un niño, de acuerdo con su capacidad, debe conocer. Los domingos llévatelos de paseo al campo y a la vuelta haz una visita en alguna iglesia y enseñales desde pequeñitos donde está el Señor para que aprendan a pedirle cosas y a hablar con él. Desde los primeros años conviene infundirles una vida de piedad. Esto es insustituible. Deberías tener la costumbre de rezar algo en común. Bendecir la mesa, rezar en el automóvil, en los desplazamientos dominicales, etc. Hogar que reza unido, hogar que permanece unido. Al acostar a los niños convendría rezar con ellos y ayudarles a hacer un breve examen de conciencia. Que pidan perdón a Dios de sus faltas y le agradezcan sus beneficios. Que pidan por sus propias necesidades y por las de los demás. Por la patria, por la iglesia y por la salvación de las almas. Y aprovechas las ocasiones propicias para ir instruyéndoles religiosamente. Bautizos, entierros, alegrías, contratiempos, fiestas, etc. Los hijos son el encanto de los hogares, la alegría y la ternura de los padres, los perpetuadores de su nombre, el estímulo de sus trabajos, el consuelo de sus sufrimientos y la esperanza de su vejez. Los niños fortalecen el amor de sus padres. Las estadísticas internacionales demuestran que hay menos rompimientos en los matrimonios con hijos. Los hijos enriquecen el amor conyugal. Hacen superar el egoísmo. El amor del marido a la esposa puede tener un matiz egoísta por los placeres físicos que le proporciona y por los servicios que le presta. El hijo va a aumentar sus sacrificios y sin embargo lo ama. Igualmente, en ella, la maternidad despierta enormemente la capacidad de amor sacrificado. Hogar donde abundan los niños es hogar feliz. Los niños arman ruido. Pero, qué triste es el silencio de un hogar sin niños. Qué sola es la vejez sin hijos. Los hijos son el más fuerte vínculo de unión entre los esposos. Llenan de ilusión la vida. A veces dan disgustos, pero su amor hace felices a los padres. El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Por consiguiente, es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y promover los valores y exigencias de la familia. Comentando esta frase de Juan Pablo II, dijo el doctor. Juan Alberto Varela en una conferencia pronunciada en Uruguay y publicada en Internet. La familia es el único lugar en el cual se nos acepta por lo que somos como personas. En los demás ámbitos se nos acepta por lo que tenemos, por lo que sabemos o por lo que podemos. En la familia se nos acepta por lo que somos. La familia es la comunidad en la que, desde la infancia, se pueden aprender los valores morales, se comienza a honrar a Dios y a usar bien de la libertad. La persona se moldea en la familia. La misión de la familia ante un mundo en permanente cambio es proporcionar a los hijos sentimientos de arraigo y seguridad, elevar su autoestima y sentimiento de competencia, ofrecerles ejemplos y modelos válidos, dignos de imitar, ser una escuela de aprendizaje en el amor, la comprensión, el esfuerzo y la solidaridad. Donde cada miembro sepa aceptar y acoger las diversidades de los demás, desarrollar convenientemente su singularidad e integrarse en una sociedad plural. Los niños necesitan aprender en el seno familiar las normas elementales de convivencia, las reglas morales imprescindibles para su ulterior desenvolvimiento social. El miedo de ciertos padres actuales a aparecer frente a sus hijos como autoritarios les hace prescindir de cualquier inculcación de reglas, de normas de comportamiento doméstico, incluso de aquellas normas indispensables de civilidad, llamadas de urbanidad. Esta incapacidad de ciertos padres para hacer uso de una legítima autoridad en la transmisión de los valores esenciales, constituye uno de los dramas fundamentales de la sociedad actual. Son bien conocidos los problemas que en nuestros días asedían al matrimonio y a la institución familiar. Por eso es necesario presentar con autenticidad el ideal de la familia cristiana basado en la unidad y fidelidad del matrimonio abierto a la fecundidad y guiado por el amor. Y, como no expresar vivo apoyo a los reiterados pronunciamientos del Episcopado Español en favor de la vida y sobre la ilicitud del aborto, exhorto a todos a no desistir en la defensa de la dignidad de toda vida humana, en la indisolubilidad del matrimonio, en la fidelidad del amor conyugal, en la educación de los niños y jóvenes siguiendo los principios cristianos, frente a ideologías ciegas que niegan la trascendencia y a las que la historia reciente ha descalificado al mostrar su verdadero rostro. Así hablaba el Papa Juan Pablo II en junio de 1993 en la homilía de la Misa de la Canonización en Madrid de San Enrique de Oso. La familia es la base de la sociedad, por eso Pío XII dijo el 9 de mayo de 1957. La sociedad es para la familia, y no la familia para la sociedad. La familia es la institución natural establecida universalmente en el tiempo y en el espacio, donde tiene origen la vida humana, el recinto de la educación y el vínculo de la transmisión normativa. Pero para que esta transmisión sea eficaz la normativa moral y religiosa debe hacerse con convicción, con motivación y con el ejemplo. No puede haber contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Se educa más con lo que se hace que con lo que se dice. En la familia todo educa o deseduca. La familia es el clima ideal para la educación de un niño. La familia es una institución natural que nace espontáneamente donde quiera que haya hombres. Es anterior al Estado y el hombre tiene derecho natural a la familia y el Estado tiene el deber de protegerla y conservarla. La familia tiene un valor insustituible para los hijos. Un hijo sin familia queda traumatizado. Las estadísticas de delincuentes juveniles y de anormalidades psíquicas hablan bien claro. Según Katherine Kasun, presidenta de Family Campaign Fundación de Suecia, en un país donde el Estado ha sustituido en gran parte a la familia en la educación de los hijos, de cada cuatro niños uno necesita un psiquiatra y el número de suicidios en menores de 16 años ha sido de 130 al año y va en aumento. Según un estudio financiado por el Congreso de Estados Unidos, realizado durante cuatro años a 90.000 estudiantes de varias universidades, publicado en la revista American Medical Association revela que la presencia de los padres es fundamental para garantizar el crecimiento sano de los hijos. El proyecto se lanzó para poder prevenir los problemas de salud física y mental de los jóvenes. La gran mayoría de los entrevistados aseguran que una relación afectiva intensa con sus padres ayuda a evitar la droga, el alcohol, la violencia, el suicidio y la vida sexual prematura. Richard Udy, uno de los autores del estudio afirma, Es un error creer que la influencia de los amigos sustituye a la de los padres. Los padres siguen siendo tan importantes para los adolescentes como para los recién nacidos. En el segundo Congreso Mundial sobre la Familia, celebrado en Río de Janeiro el octubre de 1997, el Cardenal López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, dijo que la familia es una comunidad de vida y amor de un hombre y una mujer, abierta a la transmisión de la vida en el matrimonio. También dijo, La familia es un patrimonio sagrado de la humanidad, es una realidad natural confiada a los cónyuges, merece el apoyo de las autoridades políticas nacionales e internacionales. Y la ONU en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948 afirma, La familia es la célula fundamental de la sociedad, una sociedad que destruye la familia se suicida, dijo Juan Pablo II en octubre de 1997, en Río de Janeiro, en el Estadio de Maracaná, convertido en una inmensa catedral. Sin la familia la humanidad no tiene futuro. La familia es un elemento esencial e imprescindible del designio de Dios sobre la humanidad. La familia es el lugar privilegiado del desarrollo personal y social. Quien promueve la familia, promueve al hombre. Quien ataca a la familia, ataca al hombre. En la clausura de este Congreso, en opinión del portavoz del Vaticano Joaquín Navarro Valls, el Papa celebró una de las misas mayores de la historia. Asistieron más de dos millones de personas. Los valores de la familia han sido reconocidos incluso por personas ajenas a la iglesia católica, como el primer ministro francés socialista Lionel Jospen y el ruso Mechail Gorbachev. De Jospen son estas palabras. La familia es un lugar privilegiado donde los niños han de encontrar sus puntos de referencia y descubrir los valores que forjarán su personalidad. La educación es función insustituible de los padres. La escuela tiene una misión muy importante, pero ha de cumplirla en relación con los padres. Y de Gorbachev son estas otras. La familia es el núcleo vertebrador de la sociedad en cuanto a continuidad de la especie y transmisión de valores morales. El mayor tesoro de una nación son los niños. El futuro depende más de los niños que de las carreteras. Los niños necesitan un hogar. La guardería no puede suplir el hogar. Los psiquiatras hablan de los traumas psíquicos de los niños que no han conocido el cariño y el calor de un hogar. La crisis de la familia se debe en gran parte a su descristianización. Con Cristo la familia iría mejor. Pero se ha quitado el crucifijo de la cabecera de la cama para poner en su lugar un paisaje. Se ha sustituido el rezo del rosario en familia por la televisión. Se han cambiado los libros religiosos por las revistas del corazón o de actualidad. Se ha arrinconado la moral católica para vivir el hedonismo que difunde la televisión. Etcétera, etcétera. Por eso la familia cruje. Sin Cristo se tambalea. El profesor genetista francés Jerónimo Legéune narra como en una reunión de periodistas de París una mujer dijo Queremos destruir la civilización judeo-cristiana y para ello tenemos que destruir la familia. La familia es la fragua de la educación. La historia de un pueblo se forja en la familia. Y en ella se forja también el santoral. La felicidad de este mundo, si alguna existe, se ha refugiado como paloma en su nido, en la familia. Una sociedad donde está en crisis la familia es una sociedad próxima a derrumbarse. La base de la formación de la persona humana está en la transmisión de valores. Y esto se realiza principalmente en la familia. En la familia se aprende el amor entre todos, la justicia dando a cada uno según sus necesidades, el respeto a la autoridad de los padres, la servicialidad ayudando en las tareas de la casa, etcétera. Saber descubrir el valor de cada cosa, lo bueno de lo malo, lo conveniente de lo peligroso, etcétera. El hombre es esencialmente social, y sus primeras relaciones sociales las aprende en la familia. En la familia unida reina la paz, el respeto, la comprensión, el diálogo, el sacrificio, la entrega, el servicio, la responsabilidad, el testimonio. En una palabra el amor. Hoy, en España, la familia está en crisis. Tenemos el índice de natalidad más bajo del mundo. La población española envejece. Según estimaciones del Departamento Económico y Social de la ONU, España tendrá en el año 2050 la población más anciana del mundo. Los mismos datos revelan que por cada 3,6 personas de 60 años sólo habrá una con menos de 15. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2020, 7 millones y medio de personas tendrán más de 65 años. Uno de cada tres matrimonios se rompe. La equiparación del matrimonio a las parejas, de hecho, permitiendo a los homosexuales adoptar niños, es un insulto a los matrimonios legítimos y a la familia normal. Y una injuria para esos niños que resultarán tarados psíquicamente cuando se den cuenta que sus padres son anormales, pues todos sus amigos tienen padre y madre. El tipo de familia natural, padre, madre e hijos, está tan arraigada en la naturaleza humana que es constante en toda la historia de la humanidad. Equiparar las parejas, de hecho, al matrimonio es una aberración. El Papa Juan Pablo II les dijo a 200 políticos europeos reunidos en Roma que es muy grave que la ley iguale los derechos de las personas que actúan según la ley natural formando un matrimonio a las personas que actúan por caprichos arbitrarios. En expresión lúcida y aguda el Papa califica a las parejas, de hecho, como caricaturas de familia sin futuro. El Consejo Pontificio para la Familia publicó un documento en el que se dice que las uniones, de hecho, son una injusticia para el matrimonio porque la justicia exige tratarlo igual como igual y lo diferente como diferente. Si la familia matrimonial y las uniones, de hecho, no son semejantes ni equivalentes en sus deberes, funciones y servicios a la sociedad, no pueden ser semejantes y equivalentes en el estatuto jurídico. Las uniones, de hecho, no asumen para con la sociedad las obligaciones esenciales propias del matrimonio. La equiparación privilegia a las uniones, de hecho, respecto a los matrimonios. El matrimonio no puede ser reducido a una condición semejante a la de una relación homosexual. El matrimonio es una unión estable entre un hombre y una mujer con el compromiso de formar una familia con determinados derechos y deberes que hacen a cada una de las dos personas coposeedora de la otra. En las parejas, de hecho, se niega cualquier compromiso. Se rechazan los deberes y derechos mutuos. Se excluye todo vínculo para el futuro. Es decir, se trata de algo muy distinto del matrimonio. Por eso tan injusto es tratar desigualmente lo idéntico como imponer la igualdad a lo distinto. Los matrimonios hacen un servicio a la sociedad dándole ciudadanos para que no se extingan, lo cual no pueden hacer las parejas de homosexuales. No pueden tener los mismos derechos. La homosexualidad representa el suicidio de la raza humana. Ellos existen porque hay heterosexuales, es decir, gente normal. Si todo el mundo fuera homosexual, desaparecería la raza humana. Luego la homosexualidad no puede ser cosa buena. La sociedad, la iglesia y la familia necesitan los dos sexos, cada uno con sus peculiaridades. Una melodía necesita notas diferentes. Si todas las notas sonaran igual, no sería posible la música. El futuro de la humanidad pasa por la familia. En una ocasión llegó a mis manos este cuento. Un pinpor quería pintar su obra maestra, pero no encontraba inspiración. Se le ocurrió preguntar a los demás lo que consideraban más importante. Preguntó a un sacerdote. Este le contestó. La fe. Preguntó a una novia que venía de la boda. Esta le contestó. El amor. Preguntó a un soldado que venía de la guerra. Este le contestó. La paz. Al volver a su casa vio en su madre la fe, en su mujer el amor y en sus hijos la paz. Ya tenía la inspiración. Pintó su familia. Una de las grandes alegrías de la vida es tener una familia unida, dice el catedrático de psiquiatría, doctor Enrique Rojas. Al pie de un monumento de la sagrada familia ponía. Si el padre es como José, la madre como María y como Jesús el hijo, el hogar es un paraíso. La familia necesita estabilidad. Las parejas de hecho son muy inestables, pues no se consideran vinculadas a una estabilidad y son fáciles para la infidelidad. Según un estudio canadiense de Anne Marie Amber, realizado para el Instituto Banier de Ottawa, las parejas que no se han casado fracasan el doble que las que han contraído matrimonio. Una de las edades más difíciles para la educación de los hijos es la adolescencia. El adolescente empieza a descubrir su propia personalidad y siente necesidad de afirmarla. Esto le inclina a la rebeldía en todos los órdenes. Se despierta en ellos el afán de independencia. Se rechaza todo lo que viene de los mayores y se acepta fácilmente todo lo que viene de los amigos. Los adolescentes tienden a identificarse con su grupo o con su pandilla. Por eso son tan importantes sus amigos. A veces hacen más caso a ellos que a sus propios padres. Conviene que tengan muy arraigadas las ideas rectas para que no sean borregos del rebaño. Sin embargo el adolescente necesita que le orienten. Hay que hacerlo con tacto. Ellos lo agradecerán aunque no lo expresen. La educación, la virtud o el buen carácter pueden dominar este espíritu rebelde. Pero esta rebeldía de los adolescentes no debe extrañarnos. Lo que debemos hacer es saber cómo educarla. Es un momento difícil. Las personas mayores tienden a tratarlos de críos y esto a ellos les subleva. Ellos se sienten personas y quieren ser respetados. El tratarlos de modo despectivo e irónico puede ser contraproducente. Sin perder la autoridad paterna es bueno lograr la amistad del hijo para que se someta de buena gana al verse tratado con consideración. Para educar bien a los hijos hace falta autoridad. Sin despotismo pero con responsabilidad. Muchos padres no se atreven a imponerse a sus hijos porque dicen que sin rebeldes y resulta que esos mismos hijos obedecen ciegamente a su entrenador deportivo. Dejar que los hijos hagan lo que quieran es muy cómodo pero funesto para ellos pues en la vida hay que ser responsables de las obligaciones, saber sacrificarse, ser disciplinados, etc. Los padres deben transmitir valores, dar criterios, etc. Y no dejar que las ideas de sus hijos sean las que oyen en la calle, en la televisión. La educación de los hijos es deber y derecho primario de los padres. Las fanfaronadas del adolescente son pura fachada. Por dentro se encuentra inseguro. El adolescente necesita consejo pero hay que dárselo sin que él se sienta disminuido porque entonces no lo aceptará. El adolescente siente rebeldía contra todo lo establecido. Sin embargo, instintivamente necesita un guía, un modelo a seguir. Se hace fanático de un deportista, de un cantante o de un artista de cine. También puede ser que de Jesucristo. Esto sería maravilloso pero sería catastrófico que se encerrara en el caparazón impenetrable de su egoísmo y ya nada le interese fuera de su comodidad y su placer. El adolescente necesita afirmar su personalidad, su independencia. Quiere ser él, decidir él, ser responsable de sí mismo. Empieza su camino hacia la adultez y sólo si es aceptado así se reincorporará emocionalmente a la vida del hogar. En la educación es importante despertar un ideal que dé sentido a la vida. Una persona sin ideal es como un velero sin timón en una tempestad. Hay que saber defenderse de los manipuladores de las ideas. El adolescente tiene grandes valores que hay que hacérselos ver. Ser útil, servicial, agradable, sentirse valorado, etc. Da mucha importancia a la opinión que se tenga de él. Conviene animarles a fortalecer estas virtudes. Sé que eres capaz de esto. Insistir en sus defectos puede ser contraproducente. Eres un vago, todo lo haces mal, no eres servicial, etc. El estarle recalcando sus defectos le hará afianzarse en ellos. El verse juzgado negativamente fomenta su actitud negativa. Ayudarle a superar su egoísmo. Dice Alfonso Aguiló. El egoísta vive en un calabozo. Solo se oye a sí mismo. Solo piensa en sí mismo. No le interesa lo de los demás. Es lógico pensar un poco en el propio interés. Pero no despreocuparse de los demás. El egoísmo empieza desde que el niño es pequeño. El egoísmo infantil es cosa conocida. Los padres deben hacer que sus hijos descubran la satisfacción de la generosidad. Y esto es muy importante en la adolescencia. Erradicar el egoísmo es erradicar una fuente de tristeza. Y en las reprensiones nunca humillarle. Nada de gritos, mal genio, descalificaciones generales, alusiones a antiguas faltas, castigos desproporcionados, etc. Procurar no perder los estribos, aunque a veces haya motivo para ello. Que se vea claro que lo que buscamos es su propio bien, y no porque nos molesta a nosotros. Usar palabras de afecto y esperanza de su corrección. Y desde luego, hacerlo a solas. El adolescente tiene un enorme sentido del ridículo. Y si reconoce sinceramente su falta, esto debe ser motivo de perdón. Los padres deben ayudar a que su hijo vaya madurando en su adultez. No prohibir con autoritarismo, sino por razones y siempre en bien del hijo. Hacérselo ver así con amor. No se trata de entorpecer su madurez, sino de ayudarle en su autodesarrollo. El adolescente rechaza todo lo que sea imposición que pueda poner en peligro su personalidad naciente. No acepta que se le trate como a un niño. Hay adolescentes que se quejan de que sus padres son agobiantes. Esto hay que evitarlo. Pero peor sería la despreocupación. A una chica que se quejaba con un amigo de que sus padres eran agobiantes, él le dijo. Por lo menos se preocupan de ti. Yo estuve perdido tres días en la nieve, y cuando volví a casa mis padres no se habían dado cuenta de mi ausencia. Cuando se les reprende o prohíbe algo protestan, pero en el fondo lo agradecen porque ven que se interesan por ellos. Una adolescente que llegó borracha a su casa dijo. Mi madre no se dio cuenta porque yo no le importo nada. Los adolescentes se muestran inseguros, les falta unidad interior, les falta el sentido de la seguridad, base fundamental de un desarrollo armonioso. El sentimiento de seguridad lo adquieren cuando encuentran en el hogar amor y autoridad. Amor sobre todo en la madre, y autoridad en el padre. Lo que no significa que la madre no pueda ejercer autoridad y que el padre no muestre afecto. El amor materno es indispensable para la salud física y psíquica del hijo. Las graves faltas en la personalidad del adulto provienen principalmente de la falta de amor en la infancia y en la adolescencia. Los criminólogos nos aseguran que los jóvenes delincuentes tienen la convicción de que nunca encontraron amor en la familia. La madre debe ser el corazón del hogar y mantener en él vivo el fuego del cariño. Desgraciadamente, en nuestros días, muchas mujeres queriendo igualarse a los hombres, procuran desarrollar actitudes francamente masculinas con detrimento de las maternales, lo cual luego perjudicará la educación de los hijos que necesitarán de ellas. También hay otro exceso, el cuidar demasiado del hijo y endiosarlo con mimos. Eso puede causar una fijación en la infantilidad e impedirle la necesaria emancipación. Los que fueron tratados como pétalos de rosa, no saben reaccionar más tarde ante las dificultades de la vida, incapaces de hacer algo sin la ayuda de los demás. Es preciso educar al niño para su propio bien, para desarrollar su propia personalidad. El padre es también indispensable en la educación del niño que necesita de su dirección y autoridad. Muchos padres no entienden esto. Llegan cansados por la noche al hogar y no prestan ninguna atención a los hijos. Hay que buscar tiempo para estar con ellos, dialogar, inspirarles confianza, darles ánimo, oírles con simpatía y comprensión. También el padre debe evitar demasiada protección y mimos a sus hijos. Pueden engendrar en ellos la pusilanimidad, el miedo ante la vida, el temor a la responsabilidad. La autoridad paterna es imprescindible para el desarrollo afectivo del hijo. Últimamente se ha hablado mucho de las consecuencias de la falta de amor materno. La carencia de la autoridad del padre no es menos funesta. Eduquen a los hijos con amor, comprensión y firmeza. El amor materno y la autoridad paterna son las dos grandes columnas en que descansa la educación de niños y adolescentes. La fuerza de voluntad es muy importante en la vida. Se consigue con entrenamiento como en una competición deportiva. Para conseguirla hace falta una gran dosis de animación. Es necesario el premio, el estímulo, la atención y la alabanza frecuente. La vida es dura y solo a base de coraje se logra la cima de los fuertes. Hoy se da con relativa frecuencia lo que Enrique Rojas llama la filosofía de lo que me apetece. Hago esto porque me apetece. No hago esto porque no me apetece. Son esclavos de lo que pide el cuervo. Volubles como la veleta que gira según el viento que sopla. Incapaces de objetivos concretos. Sin embargo, una persona que tiene educada su voluntad consigue lo que quiere, si es constante. Para tener voluntad hay que empezar por tener dominio propio. No hacer lo que me apetece, sino lo que es mejor. Puede ser que me apetezca lo mejor, pero esto no siempre pasa. Para educar la voluntad hace falta un aprendizaje gradual que se consigue con la repetición de actos donde uno se vence en los gustos hasta adquirir el hábito positivo. Esto da paz, alegría y felicidad. Rara será la familia, por cristiana que sea y por elevada que sea su educación, en la que la crisis de la independencia propia de la adolescencia no haya provocado algún conflicto entre los padres y los hijos. Son conflictos pasajeros que los padres deben procurar, no se conviertan en divisiones profundas y duraleras. Los padres deben tener paciencia con las majaderías de sus hijos adolescentes y esperar para corregirlos a tener calma y serenidad. Y nunca en presencia de extraños. Y siempre reconociendo la parte de razón que en las excentricidades de sus juicios y contestaciones pueda tener el muchacho. Hay que reconocerle su derecho a tener algún secreto, cajón cerrado con llave y el prudente uso de su independencia, siempre que se pueda saber qué uso hace de su libertad. Si los padres respetan su esfera privada, es fácil que el hijo se sincere con ellos, les cuente sus secretos, pida consejos, etc. Pero un registro sin su consentimiento contra su voluntad disminuye su confianza en los padres y aumenta la distancia. En los adolescentes son frecuentes los silencios, su falta de comunicación, se reconcentran en su intimidad. Hay que respetarlos, no acosarlos con preguntas, pero que se sientan acompañados. Hay que ayudar a los adolescentes a desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en el recto y continuo desarrollo de la propia vida y en la consecución de la verdadera libertad. Es muy conveniente fomentarles cuando tengan edad alguna afición al margen de la obligación. Gimnasia, atletismo, deporte, montañismo, caza, pesca, instrumento musical, pintura, habilidad manual, etc. El adolescente quiere amar y ser amado. Esto le lleva a la práctica del sexo ocasional. Pero como esto no es amor verdadero queda defraudado. Como dice el Dr. Polaíno hay muchas chicas que saben que están vendiendo su cuerpo no por dinero sino por afecto y... Esto las rompe por dentro y genera un sentimiento de indignidad, de culpabilidad y de vergüenza. Y los chicos, si son sinceros, reconocen que han usado a la chica como un objeto para satisfacer su instinto sexual. Y este egoísmo les deja incómodos, desasosegados y con remordimiento. El adolescente duda enormemente de sí mismo. Por eso se afirma tan brutal, tan bestialmente. Necesita un apoyo y lo busca. Pero tiene el orgullo de no aceptar más ayuda que la que le venga de hombre a hombre como lo que él quiere ser. Ayuda intelectual primero. El niño cuando no sabe pregunta. El adolescente si ignora empieza por afirmar. Aunque penséis lo contrario, es un progreso o mejor, una posibilidad de progreso. La afirmación predentoria de los mayores no le basta. Tiene necesidad de respuestas personales. Pasa de la pasividad al activismo, del feliz parasitismo de la infancia a la ambición varonil de la autonomía. Pero sus juicios son absolutos. No importa donde los ha encontrado. Ha leído lo que dice o lo ha oído decir. Lo ha visto en la televisión o se lo ha repetido un amigo. Esto basta para afirmarlo frente a todos y contra todos. Es decir, para afirmarse. Es inútil contradecirle. Se enoja o se encierra. Pero sobre todo, no os burléis de él. Es obstinado y no dirá ya una sola palabra. E irá a buscar fuera, en un compañero o en una joven amiga. El auditorio complaciente que le negáis vosotros. ¿Qué hay que hacer? Ayudarle. Empezad por no enfrentaros a él. Os exasperáis. Os morís de ganas de decirle que es un idiota. Que lo que dice es tan estúpido que no merece discutirse. Callaos. Tragad vuestra indignación. Calmaos y escuchadle. Aprended a hablar con él en plano de igualdad. Perdéis toda influencia sobre él si le habláis como a un niño. Y en cambio, necesita tanto que conservéis vuestra influencia sobre él. El adolescente solo escucha a quienes le tratan como hombre serio e inteligente. Sobre todo si no lo merece. Es la única manera de ayudarle a serlo. Acordaos de lo que pensabais vosotros a su era. Comunicádselo y decidle cómo hicisteis para pensar de manera distinta. Matizad lo que os dice en vez de despreciarlo globalmente. Y veréis cómo llegáis a descubrir una verdad aceptable. A los hijos no les gusta que se les imponga la autoridad arbitrariamente. Ni que se les trate como a chiquillos. Quieren que se escuchen sus opiniones. Que se comprendan sus problemas. Y que se les mande como a personas mayores. Padres y madres deberían tener presente aquella máxima pedagógica. Al niño se le impone. Al muchacho se le propone. Al joven se le expone. Hay que educar en valores. Hay que enseñar a superar la tendencia natural al egoísmo, a la soberbia, a la comodidad y al placer. Las cosas no son buenas porque me apetezcan y malas porque no me apetezcan. Lo bueno y lo malo tiene un valor objetivo independiente de mis apetencias. Hay que educar para hacer todo bien hecho. Y si es así, elogiarlo. El elogio a lo bien hecho anima y es de justicia. Hay que valorar la generosidad y servicialidad. Ayudando a los demás. Valorar el agradecimiento a la ayuda de los demás. Valorar el esfuerzo de practicar el bien. Valorar la obediencia por elegir libremente lo que es bueno. Valorar el orden tanto exterior, objetos, porte personal como el interior. Respeto al prójimo. Amabilidad. Simpatía. Valorar la honradez en el proceder. Valorar la fidelidad a las personas y a la palabra dada. Valorar la fe y la vida coherente con la fe. Por aquello de que si no vives como piensas, terminarás pensando como vives H. Porque no es posible vivir permanentemente en contradicción con nuestras ideas. Si la vida no es coherente con la fe, se terminará abandonando la fe que es el supremo de los valores de la vida. No claudicar en defender la verdad y el bien, aunque los medios de comunicación social difundan antivalores. Cristo ya anunció la hostilidad del mundo H a los valores evangélicos. Pero tenemos la seguridad de que la verdad de Cristo permanecerá hasta el final. Porque así lo ha prometido él, y contra Dios no puede nadie. Los que siguen los criterios del mundo H se equivocan, aunque les resulte placentero. El terrible grito de los condenados es me he equivocado H. Los valores se proponen, no se imponen con coacción. Aunque moralmente haya obligación de aceptarlos. Cada uno elige los valores que desea, por eso hay que motivarlos. No bastan frases como estas. Aquí las cosas se hacen así, y basta. De esto tú no tienes ni idea. Durante la adolescencia, que comienza con la pubertad, tienen lugar importantes transformaciones en el plano afectivo, intelectual y fisiológico. Es el paso hacia la madurez. Hay un crecimiento físico, maduración sexual y, sobre todo, una profunda transformación psicológica que dan al adolescente su propia personalidad. El adolescente siente en su ser cosas nuevas. Comienza la reflexión y el descubrimiento de sí mismo. Esta nueva conciencia que tiene de sí, le lleva a la contemplación del yo, a andar en torno a sí mismo. Quiere conocerse, comprenderse. Es el narcisismo. Narciso, personaje mitológico, se deleitaba mirando su imagen sobre las aguas. Cayó al lago atraído por su propia imagen. Los dioses le transformaron en la flor que lleva su nombre. El joven se enamora de su imagen. Se estudia en la intimidad. Exteriormente tiene una verdadera preocupación por su vestido, su cabello, las formas de su cuerpo. Es la era de los diarios íntimos y del espejo. También del autoerotismo. Estos jóvenes desprecian todo lo que es convencional. Quieren destacar por lo excéntrico y original. Su manera de hablar, vestir, bailar, todo acusa su deseo de extravagancia. La autocontemplación y la agresividad ayudan al joven a afirmarse. Pero, si se prolongan demasiado, pueden tener consecuencias serias, pueden dificultarle su adaptación social. Hay muchos adultos que nunca superaron esta etapa. Son los eternos rebeldes contra todo y contra todos, incapaces de adaptarse a la realidad de la vida. Los jóvenes sienten la seducción de lo grande. Es necesario canalizar este impulso hacia un ideal noble. El instinto religioso se despierta entre los 13 y los 14 años. Llega a su plenitud a los 16. El adolescente es naturalmente introvertido. Esa actitud repercute en la conducta del joven, haciéndole amar el recogimiento y la oración silenciosa. Siente los valores y quiere formar un ideal. En la pubertad es donde se dilucida el problema religioso. Problema generalmente difícil, ya que queda situado entre la mentalidad infantil y el espíritu crítico del adulto. Entre el sentimiento de seguridad y el irrumpir violento de la vida instintiva. Entre la sumisión y la afirmación del yo. La evolución religiosa del adolescente depende de varios factores. De sus propias reacciones. Del ambiente. Del ejemplo de los mayores. Algunos abandonan la fe porque les ha sido presentada como un yugo. Y no como un ideal que les perfecciona y les ayuda a realizarse plenamente. El instinto sexual trae dificultades a la vida religiosa y moral del joven. Surgen conflictos íntimos entre los valores religiosos y morales por una parte. Y las tendencias sexuales por la otra. Entre el espíritu y la materia. Sublimando estas tendencias. Sabiendo armonizar los valores naturales con las exigencias de la religión. El joven encuentra gran fuerza para triunfar. Los jóvenes sin religión caen con más facilidad en la depravación. Sin religión el eros baja al nivel de una bestia en celo. Hay quien dice que la moral está pasada de moda. Que no hace sino crear complejos. Y que todo cuanto frene el impulso del instinto es antinatural. Pero la moral se forma con principios objetivos y no con opiniones particulares. Las obligaciones esenciales de la ley moral se basan en la esencia y naturaleza del hombre. En sus relaciones esenciales. Y valen en cualquier parte en que el hombre se encuentre. Ya hemos dicho que el dominio de sí es indispensable para la formación del ser humano. Los psicólogos nos dicen, fundados en experiencias. Que muchos males psíquicos tienen como causa el desorden que resulta de dejar a un lado la ley moral. Educar al hombre es hacerle capaz de discernir y jerarquizar valores. Valor es aquello por lo cual una cosa es digna de ser apreciada. Todas las cosas tienen algún valor. La discreción es la que es capaz de descubrir en cada cosa el tipo de valor y contra, valor que encierra. Hay valores que deben ser sacrificados por valores superiores. El dinero a la persona, el sexo al amor, etc. Y, la distinta jerarquización de los valores es lo que otorga talla moral al individuo. El sabio Pablo Chauchard afirma, Los preceptos de la moral son necesarios para el equilibrio psicológico. La moral debe ser presentada de modo positivo, inculcando a la virtud y a la imitación de Jesucristo. El sacrificio y el dominio que supone seguir al Señor, han de ser libremente elegidos con amor. En casi todas las esferas y niveles, la necesidad precede a la capacidad. Se tiene necesidad de ser tratado como un hombre antes de ser capaz, precisamente porque sin duda es la única manera de llegar a serlo. Vuestro hijo quiere pensar por sí mismo, cuando todavía no sabe hacerlo. Si le abandonáis por desprecio o por indignación, donde queréis que aprenda lo que le reprocháis que no sabe. En el periódico, entre los compañeros, en el cine, vosotros sois quienes podéis y debéis enseñarle a pensar. Pero para ello hace falta discutir despacio y con paciencia con él. Recibiréis la recompensa el día que le oigáis defender ante sus amigos vuestras ideas preferidas, las que él ha combatido siempre en casa. Y os parecerá que las defiende mucho mejor que lo habríais hecho vosotros mismos. Hablad con los hijos de todas las cosas y cread un ambiente familiar de diálogo en el que padres e hijos se lo cuenten todo. La adolescente necesita que se escuchen y valoren sus puntos de vista y sobre todo que se estime su persona y vea que se preocupen por él. Decálogo de un adolescente. Primero, déjame elegir mi ropa. Segundo, trátame como a un adulto y aprenderé a serlo. Tercero, déjame construir mis propias convicciones. Cuarto, respeta mi privacidad. Quinto, ayúdame en mis ideales de fe y servicio al prójimo. Sexto, ayúdame a apreciar mis capacidades y limitaciones. Séptimo, comunícame tu experiencia y ayúdame a tener la mía. Octavo, ayúdame a clarificar mis problemas y encontrar soluciones. Noveno, ayúdame a usar bien el dinero. Décimo, enséñame cómo prepararme al matrimonio. En el suplemento religioso del diario ABC, Alfa y Omega apareció esta carta de gloria tejedor que tituló Carta de un hijo a todos los padres del mundo. No me des todo lo que pido. A veces solo pido para ver hasta cuánto puedo coger. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también. Y yo no quiero hacerlo. No me des siempre órdenes. Si, en vez de órdenes, a veces, me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. Cumple las promesas buenas o malas. Si me prometes un premio, dámelo. Pero también si es un castigo. No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana. Si tú me haces sentirme mejor que los demás, alguien va a sufrir. Y si me haces sentirme peor que los demás, seré yo quien sufra. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Decide y mantén esa decisión. Déjame valerme por mí mismo. Si tú haces todo por mí, yo nunca podré aprender. No digas mentiras, ni me pidas que las diga. Me haces sentirme mal y perder la fe en lo que me dices. No me diga que haga una cosa si tú no la haces. Yo aprenderé de lo que tú hagas, no de lo que tú digas. Enséñame a amar y conocer a Dios. Aunque me lo enseñen en el colegio, no vale si tú no lo haces. Cuando te cuente un problema mío, no me digas que no tienes tiempo para bobadas. Trata de comprenderme y ayudarme, y quiéreme, y dímelo. A mí me gusta oírtelo decir, aunque tú no creas necesario decírmelo. Después de 45 años de coeducación, los sociólogos y pedagogos reconocen que es mejor que niños y niñas reciban educación por separado. Por eso la ministra de Educación de Suecia, Beatriz Ask, así lo ha determinado. Juventud, divino tesoro, dice el poeta, y tiene razón. La juventud es la época más bonita de la vida, y la más fácil. Es la época más linda, porque durante ella el corazón abriga infinidad de ilusiones y esperanzas no truncadas por los azares del vivir. Y la cabeza engendra en sueños, ideales maravillosos, que muy bien pueden un día hacerse realidad. Pero es la época más difícil por ser la encrucijada de mil caminos, y según el que se escoja va a estar la felicidad de toda nuestra única vida. Entre cientos de maravillosas posibilidades, se presenta la angustiosa urgencia de elegir una, y con ello, rechazar todas las demás. Quizás la característica psicológica más importante de la juventud es la conciencia de poder pensar, idear, trabajar y subsistir por sí mismo. El sentimiento de independencia nos despierta de la nimbez, en que dependíamos para todo de alguien. Ese desarrollo y ansia de libertad que son muy buenos, laudables y necesarios, pueden conducir al joven a una rebelión injusta hacia todo. Contra la sociedad, contra los familiares, contra los educadores, al estilo de vida de creerse superior a los demás. Pensar que los otros, los mayores, no saben nada, están anticuados. Que yo soy el único que sé, el único que puede y debe elegir el curso de mi vida, ignorando y rechazando toda ayuda y consejo de los demás. Esta actitud es errónea, porque todos necesitamos de los demás en la vida. Y el joven, aunque muchas veces no lo crea, o no lo quiera, es el que más ayuda necesita, por encontrarse en la encrucijada más difícil de la vida. Y aquí quisiera que los jóvenes entendieran algo muy importante, que por obvio que es, muchas veces no se valora lo suficiente. La mejor, más honesta y más desinteresada ayuda que pueden encontrar es la de sus padres. Los problemas que destacan en las páginas frontales de los periódicos de todo el mundo, son un reflejo de la falta de disposición de nuestra juventud para someterse a ningún sistema de valores que no sea el que el de sus efímeros, inciertos y pragmáticos criterios. Todos somos testigos de casos de adolescentes que son advertidos y aconsejados una y otra vez por padres experimentados y responsables, pero que ellos prefieren discurrir por su cuenta para descubrir demasiado tarde lo que su padre le predecía certeramente. Por desgracia son muchos los jóvenes que no quieren escuchar consejos. Semejante hostilidad hacia la autoridad paterna les priva de la experiencia de los mayores por querer hacer las cosas por sí mismos. Modo de hacer de los hijos unos delincuentes. 1. Dadle desde pequeño cuanto desee. Así crecerá convencido de que el mundo entero se lo debe todo. 2. Reír si dice tonterías. Así creerá que es muy gracioso. 3. No le deis ninguna formación religiosa. Ya la escogerá él cuando sea mayor. Seguramente se quedará sin ninguna. 4. Nunca le digáis esto está mal. Podría adquirir complejos de culpabilidad. Y más tarde, cuando, por ejemplo, sea detenido por robar un coche, estará convencido de que es la sociedad la que le persigue sin motivo. 5. Recoge todo lo que él tire por los suelos. Así creerá que todos han de estar a su servicio. 6. Deja que lo lea todo. Limpiad eso sí con detergente y desinfectad la vajilla en que come, pero deja que su espíritu se recree en cualquier torpeza. 7. Discutir los padres delante de él. Así se irá acostumbrando y cuando la familia esté ya destrozada no se dará ni cuenta. 8. Dadle todo el dinero que quiera. No sea que sospeche que para tener dinero se debe trabajar. 9. Que todos sus deseos estén satisfechos. Comer, beber, divertirse. De otro modo resultaría un frustrado. 10. Dadle siempre la razón. Son los profesores, la gente, la ley, la sociedad quienes la tienen tomada con el pobre muchacho. No le reprendáis. No sea que se disguste. Cuando tu hijo sea ya un desastre, proclamad que nunca pudisteis hacer nada con él. El pediatra norteamericano. Dr. Benjamin Spock, uno de los que más ha influido en la corriente tan en boga hoy día de la pedagogía permisiva, al final de su vida en una conferencia que dio en la Universidad de Pensilvania, dijo que tenía que reconocer que se había equivocado y que por su culpa se había estropeado una generación. 10. Afirmó que la educación debe regirse por normas éticas precisas. La fuerza de voluntad, la sobriedad, la laboriosidad, la castidad, la docilidad, la obediencia, el sacrificio, etc. Son virtudes humanas que hay que revalorizar de nuevo. Los hijos mimados y consentidos, a quienes se les da todo lo que quieren, a quienes nunca se les niega nada, quedan traumatizados. Hay que proponerle objetivos concretos posibles y no demasiado difíciles. Estudiar el plan de acción para conseguir el objetivo propuesto. 1. Marcarle un tiempo para las sucesivas etapas. Ejercitarle en vencerse en cosas pequeñas. Para educar a los adolescentes, pueden ayudar a los padres estos 10 consejos. 1. Escucharle más que hablarle. 2. Exigirle sólo cosas importantes. 3. Razonar las órdenes. 4. No le pongas etiquetas peyorativas. Más que decirle eres un mentiroso, dile, has dicho una mentira. 5. Hazle razonar sus ideas. 6. No te rías de sus ideas. Muéstrale sus equivocaciones. 7. Tus órdenes claras, concretas. 7. Exigiendo su cumplimiento. 8. No amenaces inútilmente. Exige los castigos impuestos. No lo levantes a no ser por causa razonable. 9. Que los castigos sean proporcionados a la falta. 10. No permitas que te falte al respeto, pero tú tampoco le grites. Háblale con calma. 15 consejos de un adolescente a sus padres. 1. Trátame con la misma cordialidad con la que tratas a tus amigos. Que seamos familia no quiere decir que no podamos ser amigos también. 2. No me des siempre órdenes. Si me pidieras las cosas, en vez de ordenármelas, yo las haría antes y de buena gana. 3. No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo hacer. Mantén tu decisión. 4. No me des todo lo que te pida. A veces pido para saber hasta dónde puedes llegar. 5. Cumple las promesas, tanto si son buenas como si son malas. Si me prometes un permiso, dámelo. Si es un castigo, también. 6. No me compares con nadie, especialmente con mis hermanos. Si me ensalzas, el otro va a sufrir. Si me haces de menos, quien sufre soy yo. 7. No me corrijas en público. No es necesario que todo el mundo se entere. 8. No me grites. Te respeto menos cuando lo haces. 9. Déjame valerme por mí. Si tú lo haces todo, nunca aprenderé. 10. No mientas delante de mí. Tampoco pidas que yo mienta por ti para sacarte de un apuro. 11. Cuando haga algo malo, no me exijas que te explique por qué lo hice. A veces, ni yo mismo lo sé. 12. Cuando estés equivocado en algo, admítelo y crecerá mi estima por ti. Y yo aprenderé a admitir mis equivocaciones. 13. No me pidas que haga una cosa que tú no haces. Aprenderé y haré siempre lo que tú hagas, aunque no lo digas. 14. Cuando te cuento un problema, no me digas ahora no tengo tiempo para tus tonterías o eso no tiene importancia. Trata de comprenderme y ayudarme. 15. Quiereme y dímelo. Me gusta oírtelo decir, aunque tú no lo creas necesario. Me agrada mucho. El psicopedagogo, pedagogo doctor Bernabé. Eterno da estos consejos para educar a adolescentes. 1. Respétalo como persona. Trátalo como si ya tuviera las cualidades que desearías de él. 2. Sé tu ejemplo de las virtudes que deseas en él. 3. Admite tus errores y él aprenderá a admitir los suyos. 4. Ejercita tu autocontrol. No pierdas tus nervios, aunque él se salga de tono. 5. Valora sus virtudes, sus esfuerzos, su progreso. 6. Razona tus órdenes. El ordeno y mando pone a la defensiva. 7. Ponte en su piel. Trátale como te gustaría ser tratado si tú fueras él. 8. Fomenta su autodisciplina. No hacer lo que apetece sino lo que es conveniente. 9. Ayúdale a madurar. Las dificultades no son para abatirse sino para afrontarlas. 10. Hazle ver que puede y debe ser feliz. La felicidad está dentro de uno mismo. No depende de las circunstancias exteriores. Pasos para ser eficaz. Tener claro qué es lo que quiero conseguir. 1. Que este objetivo esté a mi alcance. No empeñarse en coger la luna con la mano. 2. Escoger los medios adecuados al fin que se pretende. 3. No darse pronto por vencido. Tenerte son y constancia para seguir luchando. 4. Corregir los errores cometidos y no echar la culpa a los demás o a las circunstancias. 5. Atender a todos los detalles y no esperar que los demás o la suerte solucionen las cosas. 6. No menospreciar a nadie. La persona menospreciada puede sernos decisiva mañana. 7. Orar para que Dios nos ayude en todos los anteriores puntos. La salud mental es una de las cosas más importantes de la vida. Para la higiene mental que haga posible la madurez psíquica y el equilibrio de la persona. Finalidad de toda educación es necesario. A. Autoestima. Aceptarse uno mismo como es. Reconocer las propias cualidades y defectos. No sobreestimarse considerándose capaz de lo que no es verdad. Pero tampoco considerarse una persona inútil. Saber de lo que uno es capaz y alegrarse de ello. B. Dominio propio. Hacer lo que es necesario, conveniente y debido. Aunque nos desagrade y sea costoso. Quien rige su vida por lo que le apetece, no es dueño de sí mismo ni de sus actos. Queda al arbitrio de las circunstancias y de las personas. No es lo mismo hacer lo que me gusta que hacer con gusto lo que debo. Lo primero no está siempre en mi mano. Lo segundo, sí. El dominio propio es muy importante para la convivencia humana y para el cumplimiento del deber. La voluntad se fortalece haciendo actos esforzados. Su frecuencia conduce al hábito, repitiendo ejercicios de esfuerzo, haciendo algo que no me apetece porque es obligatorio, necesario o conveniente. Domino mi carácter para perfilar mi personalidad. C. Capacidad de soportar contratiempos sin perder la paz, la esperanza y la ilusión. D. Vivir gozosamente el presente sin angustias por el pasado ni temores del futuro. Haciendo del servicio al prójimo la superación del egoísmo y el ideal de la vida. Todo esto no se hereda. Es fruto del trabajo y se aprende en una buena educación. Cuando llegue el momento de elegir estado, recomendadles lo que parezca más conveniente, sin quitarles la libertad. Los padres pecan si quitan injustamente la libertad a sus hijos en la elección de estado. Pero sí deben aconsejarles en este punto lo que sea razonable. Si hay que oponerse a unas relaciones que parecen descabelladas, ser prudentes en no hacer o decir cosas que después pueden ser obstáculo a las buenas relaciones familiares. Si ese matrimonio llega a realizarse a pesar de la desaprobación de los padres. Los padres deben acoger y respetar con alegría y acción de gracias el llamamiento del señor a uno de sus hijos para que le siga en la virginidad por el reino, en la vida consagrada o en el ministerio sacerdotal. También entran en este mandamiento las relaciones entre superiores y subordinados, patronos y obreros, etc. La autoridad es el derecho de dirigir eficazmente la acción de los socios de una sociedad al bien común. No hay sociedad por pequeña que sea sin autoridad. La función de la autoridad no es sólo dirigir, sino también tutelar ese bien común. La organización de la sociedad exige que haya quien mande y haya quien obedezca. Por eso, el poder de la autoridad viene de Dios y también por eso la autoridad debe ejercerse según la ley de Dios. Los que mandan deben hacerlo con justicia y delicadeza. Y los que obedecen con respeto, fidelidad y sumisión. Lo mismo que los súbditos tienen la obligación de obedecer, las autoridades tienen la obligación de mandar según la moral. Es decir, consagrarse a procurar el bien común, no el propio. Vigilar que se cumpla la justicia y guardarla a su vez, por ejemplo, otorgando cargos a personas idóneas y empleando bien el dinero de los ciudadanos, atendiendo a lo más urgente y necesario. La autoridad civil tiene el deber de evitar, por los medios justos y adecuados que considere prudentes, todo lo que sea obsceno, blasfemo, que incite al robo, al crimen y al vicio. Dice el concilio Vaticano II. El poder civil ha de considerar obligación suya sagrada asegurar la moralidad pública. La implantación en el mundo de la doctrina social de la iglesia es una aspiración de todo buen cristiano. Después de la conversión del emperador romano Constantino se fueron convirtiendo al cristianismo los diversos pueblos del norte de Europa que culminó con la conversión del sajonotón y la fundación del sacro imperio romano, germánico, columna vertebral de la Edad Media. Durante la Edad Media el orden temporal se estructura según los principios del Evangelio. A esto se denomina cristiandad término que a partir del siglo IX entró a integrar el vocabulario corriente. La sociedad medieval fue una sociedad anclada en la fe. Lo que creía el aldeano era lo que creía el emperador y el papa. La generalidad de los autores coinciden en ver en el siglo XIII el siglo de oro medieval. Característico de la Edad Media fueron las cruzadas y las órdenes militares. Las órdenes militares nacieron con fines no estrictamente militares o guerreros sino más bien caritativos y benéficos para proteger y dar morada a los peregrinos. La primera de ellas, cronológicamente hablando, fue la de los caballeros hospitalarios de San Juan. La segunda fue la de los templarios, fundada también para la protección de los peregrinos que llegaban a Tierra Santa. Muchos peregrinos morían a manos de los musulmanes que dominaban la zona. Los templarios fueron disueltos por el papa Clemente V por presión del rey francés Felipe IV el Hermoso que ansiaba apoderarse de los bienes acumulados por esta orden militar y la acusó de herejía y corrupción. Pero la historiadora italiana Bárbara Frale ha demostrado que esta acusación fue calumniosa. Su estudio la ha presentado en la publicación de Estudios Históricos y Arqueológicos Era. A principios del año 2006 se dio a conocer un documento de los archivos vaticanos en el que se recoge la absolución del papa Clemente V a los dirigentes de la orden del temple por considerarlos inocentes. El documento lleva la fecha 17, 20 de agosto de 1308 y está en http2.asf.vatican.va.es.adoc.1308.htm Algunos templarios confesaron delitos inexistentes sometidos a torturas frecuentes en aquel tiempo. Los templarios fueron suprimidos no por sus delitos sino porque así lo decidió un papa Clemente V sometido a la presión injusta de un rey ambicioso Felipe IV el Hermoso. Digamos algo de las cruzadas. A partir de la fundación del Islam por Mahoma, el año 622 empezó el expansionismo de los maometanos que llegaron hasta Austria y sitiaron a Viena. En el año 638 Jerusalén, que era cristiana desde hacía más de tres siglos, fue tomada por Omar que levantó su mezquipa en la explanada del templo. Los musulmanes hostigaban y hasta martirizaban a los cristianos que peregrinaban a Tierra Santa. Pedro el Hermitaño peregrinó a Jerusalén y al ver la triste situación en que se encontraban los santos lugares, al volver convenció al papa Urbano II que era necesario reconquistar los santos lugares para que los cristianos pudieran peregrinar a ellos sin peligro de su vida. El papa Urbano II convocó un concilio en Clermont, Ferrande en 1095 del que surgió la primera cruzada. La consigna de las cruzadas era Dios lo quiere. Como en todas las cosas humanas, en las cruzadas se mezclaron las luces con las sombras, pero tomadas en conjunto fueron la manifestación del espíritu cristiano de la época y la ocasión de innumerables actos de heroísmo. Vittorio Mesori en su libro Leyendas Negras de la Iglesia, hablando del profesor de Historia y Sociología de la Universidad de Bruselas Mowgli, uno de los intelectuales más prestigiosos de Europa, cita estas palabras. Haced caso de este viejo incrédulo que sabe lo que dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud cuando no la vergüenza por su propia historia. A fuerza de insistir, desde la Reforma hasta nuestros días, han conseguido convencernos de que sois los responsables de todos, o casi todos, los males del mundo. Habéis permitido que todos os pasarán cuentas, menudo falseadas, casi sin discutir. No ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no se os haya imputado. Y vosotros, casi siempre, ignorantes de vuestro pasado, habéis acabado por creerlo, hasta el punto de respaldarlos. En cambio, yo, agnóstico, pero también historiador que trata de ser objetivo, os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad. Tras un balance de 20 siglos de cristianismo las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas. En el clima de cristiandad de su tiempo se explica la Inquisición. No es justo juzgar a la Inquisición con los criterios de hoy. Hay que hacerlo con los criterios de entonces. En la Edad Media la pena de muerte era una práctica habitual en todas partes. Es verdad que la Inquisición admitió la tortura para conseguir la confesión y el arrepentimiento de los reos. Según la mentalidad de la época, eran prácticas habituales en aquellos tiempos. Sin embargo, la Inquisición no admitió tormentos que eran usuales en aquella época. La tortura se aplicaba en presencia de un notario, un juez y un médico que podían suspenderla si el reo recibía daño en su salud. Los castigos infligidos por la Inquisición católica eran más suaves que los utilizados por las cortes civiles, dándose casos de personas que blasfemaban para ser llevadas a la Inquisición y no a los tribunales civiles. Se habla mucho de los ajusticiados por la Inquisición, pero en tres siglos ajustició a 5.000 personas, que es la décima parte de los asesinados por los jacobinos en Francia en tres años. Y ese mismo número fueron asesinados por los milicianos republicanos en Paracuellos del Jarama, Madrid, durante la Guerra Civil de 1936, según el historiador César Vidal. El español Miguel Servet, descubridor de la circulación de la sangre, fue quemado en la hoguera por la Inquisición protestante, no por la católica. Un caso típico es la muerte de Giordano Bruno que fue dominico y lo expulsaron por sus ideas heréticas. La Inquisición y los protestantes lo condenaron, no por sus ideas científicas, sino por sedereje. Negaba la divinidad de Jesucristo. Murió en la hoguera en Roma el 17 de febrero de 1600 a los 52 años. Hoy nos parece una equivocación, pero entonces se actuaba así. En una sociedad en la que la fe constituía la base y garantía de la convivencia, el que atentaba contra la fe era el equivalente de lo que para nosotros es el terrorista. Actualmente consideramos bien hechores a los que previenen epidemias físicas. Pero cuando se pone en primer lugar la salvación del espíritu, se consideran bien hechores a los que combaten las enfermedades del alma. Por otra parte conviene advertir que la revolución francesa produjo muchas más víctimas que las tres inquisiciones católicas. Harold Raleigh, catedrático de la Universidad Bautista de Houston, e.u.u.a dicho, los protestantes cometieron más salvajadas que los católicos. Stalin asesinó a millones de personas, pero de esto no se habla. El marxismo asesinó a 100 millones de personas. La Inquisición, en 350 años, ajustició a 5.000 personas. El mismo número de los asesinados por los marxistas en 1936 en Paracuellos del Jarama, Madrid. Los protestantes acusan a los católicos de las muertes de la Inquisición católica. Sin embargo la Inquisición protestante produjo muchas más muertes que la católica. Así lo afirma el historiador inglés protestante Cobet. Hoy en España tenemos una sociedad que nos ha llenado de cosas, pero nos ha vaciado de Dios. Tenemos muchos aparatos electrodomésticos e informáticos, pero la cultura que domina ignora de Dios y a la moral. Dios está ausente de ella y nos presentan como normal conductas inadmisibles desde el punto de vista moral. La cuestión social se ha agravado profundamente en nuestro tiempo, por el poco caso que se ha hecho de la doctrina social de la Iglesia. La solución está en que nos convenzamos de que todos somos hermanos y por lo tanto debemos ayudarnos mutuamente. El que tiene más deber al que tiene menos, pues todos los hombres deben gozar suficiente pero moderadamente de los bienes de este mundo. El cristiano rico no se regocija de su condición, pues sabe que su riqueza le impone deberes. No ama la riqueza, sino a sus hermanos. Y en la riqueza ve un recurso para ayudarles. Lo que pasa es que muchos que se dan el nombre de cristianos y con sus obras demuestran que no lo son, no quieren hacer caso de lo que manda la Iglesia. Pío XI se quejaba amargamente. Es en verdad lamentable que haya habido, y aún ahora haya, quienes llamándose católicos apenas se acuerdan de la sublime ley de la justicia y de la caridad en virtud. De la cual nos está mandado no sólo dar a cada uno lo que le pertenece, sino también socorrer a nuestros hermanos necesitados como al mismo Cristo. Esos, y esto es lo más grave, no temen oprimir a los obreros por espíritu de lucro. Hay, además, quienes abusan de la misma religión y se cubren con su nombre en las exacciones injustas para defenderse de las reclamaciones completamente justas de los obreros. No cesaremos nunca de condenar semejante conducta. Esos hombres son la causa de que la Iglesia, inmerecidamente, haya podido tener la apariencia y ser acusada de inclinarse de parte de los ricos, sin conmoverse ante las necesidades y estrecheces de quienes se encontraban como desheredados de su parte de bienestar en esta vida. Jesucristo no se presentó como un nuevo espartaco proclamando la libertad de los esclavos con las armas en la mano. Jesucristo acabó con la esclavitud, pero no con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de su doctrina. Las injusticias no se vencen con el odio, sino haciendo a los hombres mejores. El odio cambia una injusticia por otra. Lo único que hace mejores a los hombres es el amor al prójimo. Para hacer mejor a la humanidad, no hay otra doctrina que supere a la de Jesucristo. Pórtete con los demás como quieres que los demás se porten contigo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Convenzámonos que mientras todos los de arriba y los de abajo no obedezcamos a nuestra Santa Madre la Iglesia, el mundo no se arreglará. El odio y el egoísmo no pueden sustentar la verdadera paz. La doctrina social de la Iglesia no es dinamita que destroza, sino levadura que transforma lentamente. La doctrina social de la Iglesia comienza con la encíclica Rerum Novarum, 1891, de León XIII, donde habla de la situación de los obreros creada por la revolución industrial. Toma enorme impulso con Pío XI en sus encíclicas Cuadragesimo Anó, 1937, a los 40 años de la Rerum Novarum, con Nonavia Movisogno, 1931, que condena el fascismo, con Mig Brenender Sorge, 1937, que condena el nazismo, y con la Divina Redemptoris, 1937, que condena el comunismo. Juan XXIII dejó dos importantes encíclicas. Mater et Magistra, 1961, sobre el cristianismo y el progreso social. Y Pacem Interris, 1965, sobre los derechos humanos. Pablo VI, entre otros documentos, dejó Populorum Progresso, 1967, sobre el desarrollo de los pueblos. Y Octogésima Adveniens, 1971, sobre las ideologías. Juan Pablo II ha dejado varias encíclicas muy importantes. La Gorem Exercens, 1981, sobre el trabajo. Solicitud Reis Socialis, 1987, sobre el desarrollo. Y Centesimus Andus, 1991, sobre el orden económico. El 7 de julio de 2009 el Papa Benedicto XVI publicó la encíclica Amor en la Verdad, que tuvo enorme eco internacional, sobre el desarrollo humano integral. Pío XII les dijo a los católicos austríacos. La lucha de clases nunca podrá ser el objetivo de la doctrina social católica. Se equivoca, dice Pío XII a los trabajadores italianos el 1 de mayo de 1953. Quien piensa que sirve a los intereses del obrero con los viejos métodos de la lucha de clases. Hay que conseguir una colaboración de las clases, basada en la confianza y en el mutuo cumplimiento de los deberes sociales. Salvador de Madariaga, conocido intelectual republicano, dijo que para los marxistas la lucha de clases no es un medio, sino un fin. En las situaciones en que hay bienestar y paz social, procuran acabar con esto y crear la lucha de clases. Dijo Juan Pablo II en Brasil. La liberación cristiana usa medios evangélicos y no recurre a ninguna forma de violencia, ni a la dialéctica de la lucha de clases o a la praxis o análisis marxista. La lucha de clases no conduce al orden social porque corre el riesgo de invertir las situaciones de los contendientes, creando nuevas situaciones de injusticia. Rechazar la lucha de clases es optar decididamente por una noble lucha en favor de la justicia social. El bien común de una sociedad exige que esa sociedad sea justa. Donde falta la justicia, la sociedad está amenazada desde dentro. Eso no quiere decir que las transformaciones necesarias para llevar a una mayor justicia deban realizarse con la violencia, la revolución ni el derramamiento de sangre. Porque la violencia prepara una sociedad violenta y nosotros los cristianos no la podemos admitir. Pero hay transformaciones sociales, a veces profundas, que deben realizarse constantemente, progresivamente, con eficacia y con realismo por medio de reformas pacíficas. La iglesia, en sus 20 siglos de existencia, ha tenido que vivir en medio de las estructuras sociales más diversas. Y siempre, en todos los ambientes, ha trabajado por la implantación de la justicia social. No por medio de una revolución sangrienta, sino por medio de su doctrina y de su influjo. Y lo mismo que en la antigüedad abolió la esclavitud e instituyó los gremios verdaderas familias de productores, que tan buenos frutos dieron para el equilibrio social y buena distribución de las riquezas, así en nuestra época abolirá la injusticia social consecuencia del capitalismo liberal. Y se impondrá la hermandad cristiana que armonice las relaciones entre todos los hombres. La igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas, e impulsa a la desaparición de las desigualdades iniguas. La iglesia se esfuerza por inspirar las actitudes justas en el uso de los bienes terrenos y en las relaciones socioeconómicas. El cumplimiento de la doctrina social de la iglesia, por parte de todos, hará que patronos y obreros vivan en perfecta concordia y bienestar. Esta colaboración de unos y otros para la implantación de la doctrina de la iglesia es la que ha de solucionar el problema social. La iglesia da las directrices, pero ella sola no puede. Necesita la colaboración de todos. Ella da la doctrina, pero las realizaciones dependen de los hombres. La iglesia no tiene soluciones técnicas, pero sí orientaciones morales. Lo mismo que la iglesia dice que los padres deben alimentar a sus hijos, pero son los médicos los que tiene que decir el tipo de alimentación de cada edad. El magisterio social de la iglesia no presenta soluciones técnicas para los problemas sociales. El objetivo de la doctrina social de la iglesia es interpretar las realidades sociales, examinando su conformidad o no con lo que el evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y trascendente para orientar la conducta cristiana. La iglesia no impone su enseñanza moral, pero ofrece principios iluminadores, pues es experta en humanidad. La empresa moderna es muy distinta de la del siglo pasado. Ha avanzado mucho, pero todavía no ha llegado a la meta que desea la iglesia. Todos debemos colaborar a que siga evolucionando a mejor, hasta dar al elemento humano del trabajo la dignidad que merece. El reconocimiento de la dignidad de la persona humana, sujeto de derechos inalienables, se encuentra en los fundamentos de toda la enseñanza social de la iglesia. Como dijo el Papa Pio XI, el capitalismo, en sí, no es malo, pues es necesario para dar trabajo, pero viola el recto orden de la justicia cuando esclaviza al obrero despreciando su dignidad humana. El Papa Benedicto XVI ha hablado contra el capitalismo salvaje y la adoración del dinero. Los responsables de las empresas están obligados a considerar el bien de las personas, y no solamente el aumento de las ganancias. Las empresas económicas son comunidades de personas, es decir, de hombres libres y autónomos, creados a imagen de Dios. Por ello, teniendo en cuenta las diversas funciones de cada uno, propietarios, administradores, técnicos y trabajadores, y que dando a salvo la necesaria unidad en la dirección, se ha de promover la activa participación de todos en la gestión de la empresa, según formas que habrá que determinar con acierto. Con todo, como en muchos casos no es a nivel de empresa, sino en niveles institucionales superiores, donde se toman las decisiones económicas y sociales, de las que depende el porvenir de los trabajadores y de sus hijos, deben los trabajadores participar también en semejantes decisiones por sí mismos o por medio de representantes libremente elegidos. Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho a fundar libremente asociaciones obreras que representen auténticamente al trabajador y puedan colaborar en la recta ordenación de la vida económica, así como también el derecho de participar libremente en las actividades de las asociaciones sin riesgo de represalias. Por medio de esta participación organizada que está vinculada al progreso en la formación económica y social crecerá más y más entre los trabajadores el sentido de la responsabilidad que les llevará a sentirse sujetos activos, según sus medios y aptitudes propias, en la tarea total del desarrollo económico y social del logro del bien común universal. En caso de conflictos económico-sociales hay que esforzarse por encontrarles soluciones pacíficas, aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes, sin embargo, en la situación presente la huelga puede seguir siendo medio necesario, aunque extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores. Búsquense con todo cuanto antes caminos para negociar y reanudar el diálogo conciliatorio. La huelga es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y en los justos límites. En relación con esto, los trabajadores deberían tener asegurado el derecho a la huelga sin sufrir sanciones penales personales por participar en ellas. Admitiendo que es un medio legítimo, se debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo, en cierto sentido, un medio extremo. No se puede abusar de él, especialmente en función de los juegos políticos. Por lo demás, no se puede jamás olvidar que cuando se trata de servicios esenciales para la convivencia civil, estos han de asegurarse en todo caso, mediante medidas legales apropiadas, si es necesario. El abuso de la huelga puede conducir a la paralización de toda la vida socio-económica y esto es contrario a las exigencias del bien común de la sociedad. La admisión de la huelga no legítima el empleo de medios injustos de presión huelguista como la calumnia, la mentira, las amenazas contra las personas, el sabotaje y, en general, los medios llamados de acción directa. Se requiere asimismo que la huelga no vaya más lejos de lo que sea necesario para conseguir la finalidad de reparación de la injusticia o consecución de la mejora justamente pretendida. La huelga resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencias o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados con las condiciones de trabajo o contrarios al bien común. El beneficio a obtener debe ser proporcionado a los males que ocasiona. Nadie está obligado en conciencia a tolerar la injusticia cometida contra él. Obran rectamente las personas que defienden sus propios derechos, respetando siempre los derechos de los demás. Frente a la injusticia cabe, pues, una legítima oposición. Esta acción en contra de la injusticia establecida es tarea propia tanto de la autoridad pública como de los ciudadanos. El Estado mantiene el orden justo principalmente mediante las leyes, la fuerza pública y la acción de los tribunales. Los ciudadanos disponen de dos medios extraordinarios para oponerse a la injusticia social. La huelga y, en casos extremos, la revolución. La Iglesia siempre ha defendido el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos, pero los sindicatos han de defender los legítimos intereses y derechos de los trabajadores bajo el criterio superior del bien común. Mucho más extrema que la huelga, por la complejidad de implicaciones de todo orden que lleva consigo, es la revolución como recurso de oposición a la injusticia, no limitado ya al campo económico, sino insertado en la línea política. La doctrina tradicional católica ha reconocido siempre su legitimidad cuando se dan determinadas condiciones como instrumento para liberarse de la injusticia padecida por un pueblo, y siempre que su puesta en marcha represente un mal menor comparado con las consecuencias desastrosas provocadas por el régimen de injusticia establecido en la sociedad, y que se hayan agotado todos los otros recursos, haya esperanza fundada de éxito y sea imposible prever razonablemente soluciones mejores. A esta posibilidad se refería Pablo VI en la Popular Un Progreso Hay situaciones cuya injusticia clama al cielo, cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad. Lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política, es grande la tentación de rechazar con la violencia tan graves injurias contra la dignidad humana. Sin embargo, no es sabido la insurrección revolucionaria, salvo en el caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente al bien común del país, engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor. Pablo VI, en la tradicional audiencia colectiva del primero de año al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, les dijo en 1967, hablando de la justicia social, la iglesia no puede aprobar a quienes pretenden alcanzar este objetivo tan noble y legítimo a través de la subversión violenta del derecho y del orden social. La iglesia tiene conciencia, es cierto, de adoptar con su doctrina una revolución, si con este término se entiende un cambio de mentalidad, una modificación profunda de la escala de valores. Tampoco ignora la fuerte atracción que la idea de revolución, entendida en el sentido de un cambio brusco y violento, ejerce en todo tiempo en algunos espíritus ávidos de lo absoluto, de una solución rápida, enérgica y eficaz, como ellos piensan, del problema social, y con gusto en ella verían la única vía que conduce a la justicia. En realidad, la acción revolucionaria engendra ordinariamente toda una serie de injusticias y de sufrimientos, porque la violencia desencadenada es difícil de controlar y actúa tanto contra las personas como contra las estructuras. No es, por tanto, a los ojos de la iglesia, una solución apta para remediar los males de la sociedad. He aquí otro criterio fundamental que ha de orientar la acción de los católicos en la sociedad. La iglesia no prohíbe, sino que recomienda a sus fieles que colaboren con todos los hombres de buena voluntad en la construcción de una sociedad más justa. No corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte de la vocación de los seglares. La diversidad de regímenes políticos es legítima con tal que promuevan el bien de la comunidad. La autoridad sólo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. El ciudadano tiene obligación, en conciencia, de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio, pues dice la Biblia que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El bien común comporta tres elementos esenciales. El respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona. La prosperidad o el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la sociedad. Y la paz y la seguridad del grupo y de sus miembros. Todos los hombres gozan de una misma dignidad. Los ateos atacan al cristianismo como alienación que atrofia la iniciativa y el trabajo del hombre. Piensan que el fenómeno religioso es alienante porque creen que la afirmación de la existencia de Dios aparta al creyente del empeño por la realización del mundo y del hombre, pues lo engaña con la utopía de un paraíso futuro. Pero no es así. La obra redentora de Cristo, aunque de suyo se refiere a la salvación de los hombres, se propone también la restauración de todo el orden temporal. Pertenece a la misión de la Iglesia emitir un juicio moral sobre las cosas que afectan al orden político cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. La Iglesia, como heredera de la doctrina y de la misión de Cristo, tiene que juzgar, desde el punto de vista moral, las actividades de los hombres. Tiene que dar a sus miembros, por medio de sus maestros, orientaciones morales para que en toda su vida, tanto privada como pública, puedan proceder conforme a la doctrina del Evangelio. Es evidente que la Iglesia, en cuanto tal, no tiene la función de edificar el mundo temporal. Los equivocan los cristianos que consideran que pueden descuidar las tareas temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. El plan de Dios sobre el mundo es que los hombres instauren con espíritu de concordia el orden temporal y lo perfeccionen sin cesar. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Los seglares no pueden limitarse a trabajar por la edificación del pueblo de Dios o la salvación de su alma para la eternidad, sino que han de empeñarse en la instauración cristiana del orden temporal. Por su situación en el mundo, los seglares son los responsables directos de la presencia eficaz de la Iglesia en cuanto a la organización de la sociedad en conformidad con el espíritu del Evangelio. Cuando la autoridad pública, rebasando su competencia, oprime a los ciudadanos, estos no deben rehuir las exigencias objetivas del bien común. Les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de tal autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. La denuncia por la denuncia no vale, y menos todavía la denuncia por el sensacionalismo a estilo periodístico. La denuncia es para la corrección del mal. La prudencia aconsejará si es o no conveniente. Existe una actitud de prudencia. Muchas veces se da el nombre de prudencia a la cobardía. Eso es malo. Pero la temeridad agresiva puede tomar el nombre de valor, y también es malo. Si queremos que la denuncia sea eficaz, tenemos que hacerla primeramente con toda la verdad, es decir, que sea verdad lo que denunciamos y estar ciertos de que estamos en la verdad. En segundo lugar, con la verdad de las motivaciones, es decir, que la hagamos por amor a los perjudicados y con amor a los que perjudican. Se han presentado ocasiones en que la jerarquía eclesiástica quería denunciar públicamente situaciones de opresión e injusticia, especialmente en países comunistas, y los cristianos de estos países han pedido que no lo hicieran, porque habría represalias que crearían una situación peor. Un caso histórico se dio cuando la persecución hilderiana a los judíos. Muchos querían que el Papa protestase públicamente, y fue mucho más eficaz su trabajo en comisiones y delegaciones, consiguiendo la libertad de muchos judíos. Hecho que fue reconocido y agradecido públicamente por los mismos. El historiador jesuita francés, Pierre Blet, ha publicado en 12 volúmenes, los documentos de la Segunda Guerra Mundial conservados en los archivos vaticanos, en los que se manifiesta la gran labor humanitaria de Pío XII en favor de los judíos, pero guardando silencio ante el genocidio, dice, El silencio de Pío XII salvó a muchos judíos de morir en el holocausto. Pío XII salvó 800.000 judíos. Su denuncia habría impulsado a Hitler a agravar la suerte de los judíos. Marcus Melchior, rabino jefe de Dinamarca que sobrevivió al holocausto, dijo, Si el Papa hubiera hablado, Hitler hubiera masacrado a muchos más de los 6 millones de judíos. Pío XII pensaba hacer una declaración en favor de los judíos, Pero la Cruz Roja se lo desaconsejó, pues Hitler solía responder aumentando la represión. Un líder judío italiano apoyó el silencio de Pío XII, afirma, Mis padres se salvaron al encontrar refugio en un convento. Creo que Pío XII solo podía actuar de la manera en que lo hizo. Sabía que si hubiera tomado una posición oficial contra Hitler, las persecuciones se dirigirían también contra los católicos. Estas han sido las declaraciones de Massimo Caviglia, director de la revista Shalom, el mensual más difundido y autorizado de la comunidad hebrea italiana. Según Caviglia, el auténtico espíritu del Papa Pacelli, Pío XII, está comprobado por el hecho de que, en privado, ayudó a los hebreos, dándoles asilo en las estructuras eclesiásticas. Mis padres se salvaron al encontrar refugio en un convento. La relación del Papa Pacelli con el judaísmo se convierte cíclicamente en actualidad. Algunos sectores le acusan de haber guardado silencio durante el holocausto. Por su parte, Juan Pablo II siempre ha defendido la labor de su predecesor hasta el punto de que ha alentado su causa de beatificación. Para arrojar nueva luz sobre el argumento, sale en estos momentos la edición italiana del libro de Sor Margherita Marchione en el que se recogen testimonios de judíos salvados por la iglesia y el pontífice en aquellos años oscuros. Pío XII hizo todo lo posible, explica la religiosa, hasta citar al comisario de la Unión de las Comunidades Israelitas Italianas, quien en el Observatorio Romano del 8 de septiembre de 1945 dice textualmente, en primer lugar, ofrecemos un reverente homenaje de reconocimiento al sumo pontífice, a los religiosos y a las religiosas que, aplicando las orientaciones del Santo Padre, no han visto en los perseguidos a hebreos, sino a hermanos. Renzo de Felice, uno de los historiadores más rigurosos de Italia, hizo la lista de los 150 monasterios de la ciudad de Roma en la que se encontraban escondidos los judíos para defenderse de la ocupación nazi. La autora del libro no tiene la menor duda. Ante el drama del genocidio, Pío XII no fue un espectador impasible. La documentación que lo atestigua es monumental. Existen 12 volúmenes de documentos del Archivo Vaticano en el que se ofrece la prueba de que el Santo Padre hizo todo lo que era posible y que los judíos quedaron sumamente agradecidos. El padre jesuita Peter Gumpel, catedrático emérito de la Universidad Gregoriana y relator de la causa de beatificación de Pío XII, reveló de manera muy precisa, al final de la guerra todas las grandes organizaciones judías del mundo, los rabinos jefes de Jerusalén, de Nueva York, de Dinamarca, de Bulgaria, de Rumanía, de Roma y miles de judíos que sobrevivieron a la persecución manifestaron su aprecio y su gran estima por lo que había hecho por ellos Pío XII. Precisamente el rabino, jefe de Roma, Israel Zolli, que se bautizó cristiano en 1965, tomó el nombre de Eugenio en homenaje a Pío XII que se llamaba Eugenio Pacelli. Dice el P. Gumpel, Creo que no existe en el mundo una figura pública que haya recibido tantas muestras de agradecimiento y reconocimiento por parte de la comunidad judía como Pío XII. La editorial Planeta Testimonio ha publicado un libro de Antonio Gaspar y titulado Los judíos, Pío XII y la leyenda negra con la historia de los hebreos salvados del holocausto por la iglesia. Según el historiador Peter Gumpel, fuentes judías confirman que Pío XII, con su intervención, salvó a 800.000 hebreos. James Bond le dice que el diplomático israelí Pinchas Lapide alabó a Papa Pío XII en su libro de las tres popes en Degeus. Lapide mostró que el Papa salvó más vidas judías que todas las potencias aliadas juntas. En un documentado estudio afirma que salvó a 850.000 judíos de manos de los nazis. David Dalin, rabino de Nueva York, destacada personalidad en el mundo judío, afirma en un artículo publicado en la revista The Weekly Standard que Pío XII fue el gran defensor de los judíos en la guerra mundial. Hoy se habla mucho de los derechos humanos. Todos los aceptan, pero no todos los cumplen. Los derechos humanos se basan en la dignidad de la persona humana. Y la iglesia es la que más valora al hombre, pues para ella es hijo de Dios. La doctrina social católica ha influido mucho en las realizaciones sociales. A lo largo de la historia, por citar las más modernas podríamos decir lo siguiente. La primera ley sobre el descanso dominical aprobada por el Parlamento francés fue propuesta por diputados católicos. El primer comité o consejo de empresa fue instituido en 1885 por el empresario católico francés León Armel en su fábrica Val des Bois. La primera caja de compensaciones de subsidios familiares fue establecida en 1900 por el empresario católico francés Romanet. La implantación obligatoria del seguro de enfermedad fue propuesta en 1900 en Francia por el sacerdote Lemire. No es cierto, por tanto, que los católicos hayamos llegado siempre tarde. Por esto afirma el Vaticano II. El concilio aprecia con el mayor respeto cuanto de verdadero, de bueno y de justo se encuentra en las variadísimas instituciones fundadas ya o que incesantemente se fundan en la humanidad. Declara, además, que la iglesia quiere ayudar y fomentar tales instituciones en lo que de ella dependa y pueda conciliarse con su misión propia. Nada desea tanto como desarrollarse libremente en servicio de todos, bajo cualquier régimen político que reconozca los derechos fundamentales de la persona y de la familia y los imperativos del bien común. Hagamos los hombres mejores si queremos un mundo mejor. Para cambiar el mundo no basta cambiar las estructuras. Es cierto que un mundo injusto dificulta gravemente el cambio de las personas, pero sería una coartada atribuir todo el mal a unas impersonales estructuras que serían el chivo expiatorio de todos nuestros errores personales. Jesús coloca como primario y fundamental el tema de la responsabilidad personal de cada hombre en ese cambio necesario. El 30 de diciembre de 1987, Juan Pablo II publicó la séptima de sus encíclicas tituladas Ollicitudo Reis Socialis, es decir, Preocupación por la cuestión social. De ella son estos párrafos. El objetivo de la paz, tan deseado por todos, sólo se alcanzará con la realización de la justicia social e internacional, y además con la práctica de las virtudes que favorecen la convivencia y nos enseñan a vivir unidos para construir juntos tanto y recibiendo una sociedad nueva y un mundo mejor. La iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo, en cuanto tal, no propone sistemas o programas económicos o políticos, ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida, y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. La doctrina social de la iglesia no es una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. Se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas. Un desarrollo sólo económico no es capaz de liberar al hombre. Al contrario, lo esclaviza todavía más. Un desarrollo que no abarque la dimensión cultural, trascendente y religiosa del hombre y de la sociedad contribuiría aún menos a la verdadera liberación. Todos estamos llamados, más aún, obligados a ese tremendo desafío. Cada uno está llamado a ocupar su propio lugar en esta campaña pacífica que hay que realizar con medios pacíficos para conseguir el desarrollo de la paz. Quiero dirigirme a todos los hombres y mujeres sin excepción para que convencidos de la gravedad del momento presente y de la respectiva responsabilidad individual, pongamos por obra con el estilo personal y familiar de vida, con el uso de los bienes, con la participación como ciudadanos, con la colaboración en las decisiones económicas y políticas, y con la actuación a nivel nacional e internacional. Las medidas inspiradas en la El hombre materialista ha levantado un altar a los ídolos del dinero, el sexo y el poder. En su adoración corre tras la felicidad sin conseguirla, como los galgos que corren tras la liebre mecánica sin alcanzarla jamás, o como el que corre tras su sombra para alcanzarla sin poder conseguirlo. Al barrer a Dios de la vida cruje la familia, fracasa el matrimonio, la juventud se esclaviza de la lujuria y muchos negocios se convierten en bandas de ladrones. Solo Dios da motivación eficaz para la honradez y la virtud. La honradez sin Dios es excepcional. Para moralizar la vida vale más el catecismo que la policía. Después de la primera guerra mundial, uno de los escritores más célebres de Italia, Papini, que había sido ateo, anarquista y anticatólico, se convirtió al catolicismo y en su historia de Cristo describe el mundo moderno idolatrando al dinero, la inmoralidad y el egoísmo. Sin Cristo los hombres se convierten en fieras que se devoran unas a otras. Al final de su libro tiene una conmovedora oración a Cristo. Cristo vuelve que te necesitamos. El que tiene hambre te necesita a ti. Pan de vida eterna. El que tiene sed necesita a ti. Quedas agua de vida eterna. El que busca lo bello te busca a ti. Hermosura eterna. El que busca la verdad te busca a ti. Verdad eterna. El que busca la paz te busca a ti. El único que da la paz verdadera. Todos claman por ti, Cristo. Ven Señor Jesús, te necesitamos. Muchos están rodeados por el cristianismo, pero este no ha penetrado en su corazón de piedra. Como el canto rodado sumergido en el arroyo, que si lo partes, por dentro está seco porque el agua no le ha calado. Cuentan de unos náufragos que estaban muertos de sed en su bote salvavidas. Las corrientes marinas habían llevado el bote hasta la desembocadura del río Amazonas. El bote estaba rodeado de agua dulce del inmenso caudal del Amazonas, pero los náufragos, sin saberlo, se morían de sed. Todos los hombres tienen el derecho y el deber de trabajar. Muchos hombres desearían trabajar, pero no pueden. Uno de los problemas actuales más graves es el paro o falta de puestos de trabajo. El derecho al trabajo es un bien de la humanidad que hay que compartir. Es necesario que los cristianos nos esforcemos para lograr que todos los hombres tengan en la sociedad un puesto de trabajo dignamente retribuido. Que el trabajo sea cual fuere, no constituya para nadie una humillación y que cada hombre encuentre, en lo posible, el trabajo más adecuado a sus capacidades y vocación. Muchos que exaltan su libertad como el supremo de los valores, después se quejan cuando sus derechos son arrollados por otro que en nombre de su propia libertad no le respeta a él. El trabajo del hombre debe ser humano, es decir, que dignifique al hombre que lo realiza, no que lo deshumanice, como puede ocurrir en algunos trabajos en los que el hombre se convierte en una pieza más de la máquina. El trabajo humano debe dejar un margen a la inteligencia del hombre y en los trabajos insalubres y peligrosos se deben tomar las medidas de seguridad e higiene adecuadas para proteger al trabajador, así como la retribución proporcionada y el descanso requerido. Oigamos la doctrina de los papas sobre salarios. No puede decirse que se haya satisfecho a la justicia social si los obreros no tienen asegurado su propio sustento y el de sus familias con un salario proporcionado a este fin. Si no se les facilita la ocasión de adquirir alguna modesta fortuna previniendo así la plaga del pauperismo universal. Si no se toman precauciones en su favor con seguros públicos y privados para el tiempo de la vejez, de la enfermedad y de paro. En una palabra para repetir lo que dijimos en nuestra encíclica cuadragesimo ano, la economía social estará sólidamente constituida y alcanzará sus fines sólo cuando a todos y a cada uno se provea de todos los bienes que las riquezas y subsidios naturales y la técnica y la constitución social de la economía pueden producir. Estos bienes deben ser suficientemente abundantes para satisfacer las necesidades en estas comodidades y elevar a los hombres a aquella condición de vida más feliz que administrada prudentemente no sólo no impide la virtud sino que la favorece en gran manera. Pío XII en su alocución del 13 de junio de 1943 a 20.000 obreros italianos reunidos en el Vaticano dijo cuál debería ser el salario integral un salario que asegure la existencia de la familia y sea tal que haga posible a los padres el cumplimiento de su deber natural de criar una prole sanamente alimentada y vestida una habitación digna de personas humanas la posibilidad de procurar a los hijos una suficiente instrucción y una educación conveniente la de mirar y adoptar providencias para los tiempos de estrechez enfermedad y vejez Juan XXIII en su encíclica Mater et Magistra dice una profunda amargura embarga nuestro ánimo ante el espectáculo inmensamente triste de innumerables trabajadores a los cuales se les da un salario que los somete a ellos y a sus familias a condiciones de vida infrahumana el concilio vaticano segundo haciendo suyas unas palabras de Juan XXIII en su encíclica Mater et Magistra dice la remuneración del trabajo debe ser suficiente para permitir al hombre y a su familia una vida digna en el plano material social cultural y espiritual teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno así como las condiciones de la empresa y el bien común como es fácil apreciar no es sencillo determinar los límites del salario íntegramente justo y equitativo el criterio del salario legal fijado por el estado no es suficiente y los patronos tendrán que suplirlo con su sentido de la justicia lo que nunca se puede olvidar es que mayor derecho tienen el trabajador y su familia al salario que el capitalista a sus dividendos de beneficios y que todo beneficio adquirido a costa de la injusta retribución del trabajo ha de ser considerado como explotación y riqueza injusta sobre sus dueños y sus herederos pesa la incondicional obligación de la restitución los bienes creados ha dicho el cardenal bueno monreal en la xxv semana social de españa tienen un destino universal para uso del género humano en consecuencia deben llegar a todos en forma justa y en clima de caridad no todos los hombres son iguales en lo que toca a la capacidad física y a las cualidades intelectuales y morales pero hay una igualdad fundamental por naturaleza origen vocación y destino toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona es contraria al plan divino y ha de ser eliminada aunque existen diversidades justas entre los hombres sin embargo la igual dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más justa resulta escándaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros o los pueblos de una misma familia humana son contrarias a la justicia social a la equidad a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional si el padre de familia tiene obligación de mantenerla esto supone el derecho de disponer de los medios necesarios para ello Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens dice una justa remuneración por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente una familia y asegurar su futuro tal remuneración puede hacerse bien sea mediante el llamado salario familiar es decir un salario único dado al cabeza de familia por su trabajo y que sea suficiente para las necesidades de la familia sin necesidad de hacer asumir a la esposa un trabajo retribuido fuera de casa bien sea mediante otras medidas sociales como subsidios familiares o ayudas a la madre que se dedica exclusivamente a la familia ayudas que deben corresponder a las necesidades efectivas es decir al número de personas a su cargo durante todo el tiempo en que no esté en condiciones de asumir dignamente la responsabilidad de la propia vida el primero de mayo de 1991 el papa juan pablo segundo firmó una encíclica en el centenario de la rerundo barun de león 13 la rerundo barun tuvo notable influencia en numerosas reformas introducidas entre los últimos años del siglo 19 y los primeros del xx en los sectores de la previsión social seguros de enfermedad y accidente pensiones etc aunque reconoce el papa que el logro de estas mejoras no solo sea debido al influjo de la iglesia ya león 13 en la rerundo barun después de acusar las injusticias sociales de su tiempo vio que el socialismo perjudicaba a quienes pretendía ayudar la experiencia de los años posteriores lo ha confirmado con el hundimiento del marxismo en países del este europeo donde muchedumbres eran explotadas y oprimidas por el totalitarismo comunista el hundimiento del marxismo empezó en polonia y siguió por el centro y el este de europa 1989 1990 ha sido espectacular el fracaso económico del marxismo la urs después de 70 años de comunismo no ha conseguido un nivel económico para el pueblo como se ha conseguido en la europa occidental en los países en que se ha dado una libertad económica negada por el comunismo se ha conseguido un resultado material próspero y en algunos casos hortentoso se ha abierto una amplia franja de clase media acomodada se ha elevado la media de renta per cápita se han podido incluso organizar ayudas a otros países menos desarrollados la confederación europea de sindicatos CES en su séptimo congreso celebrado en luxemburgo del 13 al 17 de mayo de 1991 ha dicho de la encíclica Centesimus del papa Juan Pablo II la CES constata que los valores fundamentales y los ideales del movimiento sindical europeo se reencuentran en la nueva encíclica he aquí algunas ideas de esta encíclica la causa del fracaso del marxismo está en su ateísmo el cual hoy sigue presente en el socialismo real excluye la trascendencia del hombre la religión el marxismo había prometido desarraigar del corazón humano la necesidad de Dios pero los resultados han demostrado que no es posible el vacío espiritual provocado por el ateísmo ha dejado sin orientación a las jóvenes generaciones en el pasado reciente muchos creyentes han buscado un compromiso imposible entre el marxismo y el cristianismo después de la derrota del comunismo ateo en el este europeo la solución no es el capitalismo materialista que no niega a Dios pero lo ignora hoy hay un capitalismo salvaje que reduce al hombre a la esfera de lo económico y a la satisfacción de las necesidades materiales excluyendo los valores espirituales después de la caída del socialismo real en el este europeo los países occidentales corren peligro de ver en esa caída la victoria unilateral del propio sistema económico y por ello no se preocupen de introducir en él los debidos cambios la solución marxista ha fracasado pero permanecen en el mundo fenómenos de marginación y explotación contra los que se alza con firmeza la voz de la iglesia después de la caída del totalitarismo comunista asistimos hoy al predominio del ideal democrático pero es necesario que se dé a la democracia un auténtico y sólido fundamento mediante el reconocimiento del derecho a la vida del hijo después de haber sido concebido el derecho a vivir en un ambiente moral el derecho a vivir en la verdad de la propia fe etc la lucha de clases es inaceptable cuando lo que se busca no es la justicia y el bien general de la sociedad sino el interés de una parte y la destrucción de la opuesta la violencia y el rencor deben vencerse con la justicia la paz no es el resultado de la victoria militar sino la superación de las causas de la guerra queremos una sociedad en la que los hombres gracias a su trabajo puedan construir un futuro mejor para sí y para sus hijos la producción de bienes y servicios no debe ser el centro de la vida social ignorando la dimensión ética y religiosa del hombre hay que recordar el deber de la caridad esto es el deber de ayudar con lo propio superfluo y a veces con lo necesario para dar al pobre lo indispensable para vivir el hombre que se preocupa solo o prevalentemente de tener y gozar incapaz de dominar sus instintos y sus pasiones y de subordinarlos mediante la obediencia a la verdad no puede ser libre la obediencia a la verdad sobre dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad que le permite ordenar las propias necesidades los propios deseos y el modo de satisfacerlos según una justa jerarquía de valores de manera que la posesión de las cosas sea para él un medio de crecimiento la obligación de ganar el pan con el sudor de la propia frente supone al mismo tiempo un derecho una sociedad en la que este derecho se niegue sistemáticamente y las medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social la empresa no puede considerarse únicamente como una sociedad de capitales es al mismo tiempo una sociedad de personas la regulación de las relaciones en el seno de las empresas debe establecerse de manera que el trabajador reciba una remuneración justa trabaje en condiciones físicas y morales apropiadas a su salud y dignidad y reciba el trato debido de quien forma parte de la empresa la iglesia no puede abandonar al hombre es esto y solamente esto lo que inspira la doctrina social de la iglesia la iglesia conoce el sentido del hombre gracias a la revelación divina para conocer al hombre integral hay que conocer a Dios la iglesia cuando anuncia al hombre la salvación de Dios contribuye al enriquecimiento de la dignidad del hombre la iglesia no puede abandonar nunca esta misión religiosa y trascendente en favor del hombre si no existe una verdad trascendente Dios con cuya obediencia el hombre conquista su propia identidad tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres triunfa la fuerza del poder y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás el estado o bien el partido que se erige por encima de todos los valores no puede tolerar que se sostenga un criterio objetivo del bien y del mal por encima de la voluntad de los gobernantes esto explica por qué el totalitarismo trata de destruir la iglesia o al menos someterla en la encíclica laborem exercens dice juan pablo segundo la experiencia confirma que hay que esforzarse por la revalorización social de las funciones maternas de la fatiga unida a ellas y de la necesidad que tienen los hijos de cuidados de amor y de afecto para poderse desarrollar como personas responsables moral y religiosamente maduras y psicológicamente equilibradas será un honor para la sociedad hacer posible a la madre sin obstaculizar su libertad sin discriminación psicológica o práctica sin dejarle en inferioridad ante sus compañeras dedicarse al cuidado y a la educación de los hijos según las necesidades diferenciadas de la edad el abandono obligado de tales tareas por una ganancia retribuida fuera de casa es incorrecto desde el punto de vista del bien de la sociedad y de la familia cuando contradice o hace difícil tales cometidos primarios de la misión materna el papa juan pablo segundo en su discurso al consejo pontificio de la familia ha propuesto a políticos y empresarios que deben estudiar el modo de que el ama de casa tenga un sueldo para que pueda atender mejor a su labor de educación y de madre sin tener que recurrir a un trabajo fuera de casa es un hecho que en muchas sociedades las mujeres trabajan en casi todos los sectores de la vida pero es conveniente que ellas puedan desarrollar plenamente sus funciones según su propia índole sin discriminaciones y sin exclusión de los empleos para los que están capacitadas pero sin perjudicar al mismo tiempo sus aspiraciones familiares y el papel específico que les compete para contribuir al bien de la sociedad junto con el hombre la verdadera promoción de la mujer exige que el trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter específico propio y en perjuicio de la familia en la que como madre tiene un papel insustituible la política de rentas además de sus aspectos puramente técnicos abarca problemas profundamente humanos que suponen la orientación de toda actividad productiva al servicio del hombre y además una acción inteligente y enérgica en favor de las categorías sociales más desheredadas con el fin de que también éstas puedan tener acceso a una participación de la renta cada vez más justa en conformidad con las aspiraciones fundadas en la dignidad y en la vocación de la persona humana dice santo tomás en toda sociedad bien organizada ha de haber la abundancia de bienes materiales que son necesarios para la práctica de la virtud bajo esta luz adquieren un significado de relieve particular las numerosas propuestas hechas por expertos en la doctrina social católica y también por el supremo magisterio de la iglesia son propuestas que se refieren a la copropiedad de los medios de trabajo a la participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios de la empresa al llamado accionariado del trabajo y otras semejantes la iglesia exige a los propietarios que en virtud de la función social de los bienes económicos den según sus posibilidades al que no tiene lo suficiente para vivir honestamente pero también exige que el obrero trabaje con nobleza y entusiasmo para que un aumento en la producción y una economía floreciente hagan posible una elevación material y cultural de las clases económicamente débiles este es el constante anhelo de la iglesia Pío XII ha repetido una y otra vez que es necesario implantar una más justa distribución de la riqueza ha llamado a este problema el punto fundamental de la cuestión social y ha pedido a los cristianos que aunque sea a costa de sacrificios hagan esfuerzos para que una más justa distribución de las riquezas lleve a la práctica la doctrina social de la iglesia el acceso de todos a los bienes necesarios para una vida humana personal y familiar digna de este nombre es una primera exigencia de la justicia social la propiedad privada o un cierto dominio sobre los bienes materiales aseguran a cada cual una zona absolutamente necesaria para su autonomía personal y familiar y deben ser considerados como una prolongación de la libertad humana pero el derecho a la propiedad privada adquirida o recibida de modo justo no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad Pablo VI ha dicho en su encíclica popular un progreso la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto no hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera la propia necesidad cuando a otros les falta lo necesario los bienes creados deben llegar a todos en forma justa según la regla de la justicia inseparable de la caridad todos los demás derechos comprendido el de la propiedad a ello están subordinados también es necesaria la solidaridad entre las naciones aquí entraría la llamada deuda externa por la cual los países ricos hacen préstamos a los países pobres con unos intereses abusivos con lo cual en lugar de resultar una ayuda para los países subdesarrollados resulta para ellos una esclavitud económica no les es posible salir del pozo de la pobreza el arzobispo de Tegucigalpa Honduras Oscar Rodríguez Magariaga dijo en Madrid en la sala de prensa de la conferencia episcopal española que una central eléctrica que costó 90 millones de dólares se habían pagado ya por ella 200 millones sin haber terminado de amortizar la deuda el papa Juan Pablo II en su encíclica Laborem Exercens señala la posición que los cristianos tenemos ante el denominado sistema capitalista y ante el sistema colectivista el rígido capitalismo que considera la propiedad y posesión de los bienes materiales como un derecho absoluto de la persona sin limitaciones debe ser sometido continuamente a revisión desde la perspectiva de los derechos del hombre en la teoría y en la práctica el sistema colectivista considera que sólo el estado tiene el derecho exclusivo de propiedad sobre los medios de producción de los individuos y de la sociedad este sistema atenta contra la realización de la libertad de los individuos de las familias y grupos sociales y debilita la capacidad creadora del hombre para el cristiano pues el derecho a poseer bienes económicos es garantía para su libertad para organizarse como persona y como todo derecho exige el deber de reconocérselo también a todos los hombres de una manera eficaz distribuyendo la riqueza entre todos para que todos los hombres tengan la posibilidad de desarrollarse como persona es necesario que todas las personas puedan disponer de los bienes materiales en grado suficiente según el nivel económico de cada nación por eso es necesaria la justa distribución de la riqueza Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos en consecuencia los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa dirigida por la justicia y acompañada por la caridad por tanto el hombre no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas sino también como comunes en el sentido de que no le aproveche a él solamente sino también a todos los demás Dios no quiere dice Pío XII que algunos tengan riquezas exageradas y que otros se encuentren en tal estrechez que les falte lo necesario para la vida es decir que Dios no quiere el contraste ignominioso entre el lujo derrochador y la miseria Dios no quiere que haya miseria Dios ha creado los bienes de la tierra para todos los hombres y quiere que todos gocen de estos dones de sus manos por lo tanto no debe haber en el mundo nadie que si hace lo que está de su parte no disfrute de los bienes indispensables para sustentar su vida de una manera digna el problema del hambre en el mundo es problema de distribución mientras en unos países el pueblo se muere de hambre en otros se dejan perder las cosechas porque sobran alimentos si hay hambre en el mundo es porque se distribuyen mal los alimentos en 1798 Thomas Robert Malthus en su ensayo sobre la población formuló una teoría según la cual mientras que la producción de alimentos aumentaba de forma aritmética 1 2 3 4 la población lo hacía de modo geométrico 1 2 4 8 con lo cual llegaría un día en que el número de personas sería superior al de alimentos la historia ha desmentido esta teoría puesto que aunque la población se ha duplicado 6 veces en estos dos siglos la producción de alimentos se ha acrecentado mucho más rápidamente según datos de la FAO actualmente la producción de alimentos crece por año un 3% mientras que la población lo hace a un ritmo de 1,7% anual hoy hay suficientes alimentos para la población actual pero muy mal repartida y mientras en países desarrollados hay personas incluso animales que mueren por problemas relacionados con la sobrealimentación en países subdesarrollados millones de personas mueren por alimentación insuficiente en el mundo hay unos 6.000 millones de personas y según un informe de la Asociación de Productores Agroquímicos de Alemania si se explotara con la tecnología actual toda la superficie cultivable de la Tierra se podrían alimentar a nivel europeo 50.000 millones de seres humanos es decir una humanidad 10 veces superior a la actual la misma ONU ha reconocido que el aumento de la población mundial va en retroceso según la agencia de noticias ACI del 3 de abril del 2000 la FAO ha dicho que es factible acabar con el hambre en el mundo Juan Pablo II habla de la solidaridad internacional para el bien común universal y el Catecismo de la Iglesia Católica dice las interdependencias humanas se intensifican se extienden poco a poco a la Tierra entera la unidad de la familia humana que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural implica un bien común universal este requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de proveer a las diferentes necesidades de los hombres el Papa Francisco Jorge Bergoglio si tiene el ideal de acabar con la pobreza en el mundo en una entrevista al periodista Chris Mateus de la MSNBC le dijo la pobreza te ha convertido en una condición natural y esto es malo mi tarea es evitar el agravamiento de esta condición Jesucristo tiene en su evangelio palabras durísimas contra los ricos que no cumplen sus obligaciones sociales apartaos de mi malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer estuve desnudo y no me vestisteis cuando te vimos señor lo que hicisteis con el más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicisteis Jesucristo se identifica con el necesitado quiere que el rico trate al necesitado como lo trataría a él en persona como es las obligaciones de los ricos son gravísimas y aunque gracias a Dios hay ricos buenos que escuchan la palabra de Jesucristo y consideran a los demás hombres como sus hermanos pero desgraciadamente también hay otros muchos ricos malos apegados a su dinero que viven como si no conociesen el evangelio por eso dice Jesucristo que es dificilísimo que un rico entre en el reino de los cielos los obreros también tienen obligaciones muy graves trabajar con empeño diligencia y fidelidad no malgastar materiales o energía cuidar los instrumentos de trabajo y emplear bien el dinero que ganan a veces se oye a un obrero quejarse de que no gana lo suficiente y efectivamente muchas veces tiene razón pero más de una vez se le podría preguntar ¿crees tú que el empeño que pones en trabajar merece más salario? es cierto que tú debes recibir un salario justo pero también es cierto que para que tú puedas en justicia quedarte con un salario es preciso que lo hayas merecido a veces se trabaja con tanta negligencia y desgana que difícilmente se justifica la aspiración a un salario mayor pon de tu parte lo que tienes obligación y así podrás exigir con justicia lo que se te debe el de arriba peca si no da un salario justo pero el de abajo también peca si no trabaja lo justo no se trata de ninguna manera de excusar los salarios insuficientes sino de hacer ver que es necesario trabajar con empeño y diligencia si se quiere uno hacer acreedor a un salario digno es verdad que hay muchos obreros que trabajan con nobleza pero también es verdad que hay otros que hacen lo menos posible y estos últimos se hacen daño a sí mismos y a sus compañeros para que se pueda elevar el nivel de vida del obrero es necesario que haya prosperidad económica y para que haya prosperidad económica es necesario que el trabajo rinda los obreros que no rinden lo que deben tienen su parte de culpa en las crisis económicas y en las crisis económicas salen perdiendo ellos y sus compañeros mucho se ha hecho en España últimamente para elevar el nivel del obrero pero hay que reconocer que todavía no se ha llegado al ideal que quiere la iglesia para llegar a este ideal es necesario que todos los españoles pongamos lo que esté de nuestra parte por un lado aumentar la producción y por otro distribuir justamente los beneficios de esta producción estos dos factores son los que han de alcanzarnos un bienestar económico social y los culpables de que no se pueda llegar a este bienestar son reos de un grave pecado contra la justicia social en algunos sitios el trabajo está cronometrado y a veces ciertamente mal tasado de modo que se le puede ganar muy poco dinero o para sacar algo se requieren esfuerzos inhumanos los responsables de esta injusticia darán también cuenta a dios pero otras veces hay obreros que alargan los trabajos sin necesidad y los hacen más caros deliberadamente cada uno dará cuenta a dios de la injusticia de la que es responsable todo esto en cuanto a la obligación de trabajar con diligencia pero además es necesario emplear bien el dinero que se gana no hay derecho a que un hombre no gane lo suficiente para vivir pero tampoco hay derecho a que un hombre gaste en vicios diversiones caprichos y superfluidad es lo que necesita para dar de comer a sus hijos no hay que crearse necesidades superfluas lo primero es lo primero y antes es comer que pasarlo bien no es que sea reprensible una diversión discreta cuando se ha atendido a lo sustancial pero gastar en diversión es lo que se necesita para comer es absurdo y criminal además para diversiones todo parece poco el dinero se va solo nunca hay bastante y así nunca se gana lo suficiente por eso esas ansias de ganar más y más esforzarse por ganar lo necesario para una vida digna y una diversión decorosa es justo pero querer ganar para poder derrochar es cosa distinta es legítimo el deseo de lo necesario y el trabajar para conseguirlo es un deber dice San Pablo el que no quiere trabajar que no coma pero la adquisición de los bienes temporales puede conducir a la codicia al deseo de tener cada vez más y a la tentación de acrecentar el propio poder la avaricia de las personas de las familias y de las naciones puede apoderarse lo mismo de los más desprovistos que de los más ricos y suscitar en los unos y en los otros un materialismo sufocante para las naciones como para las personas la avaricia es la forma más evidente de un subdesarrollo moral la avaricia es un gusano que roe tanto el corazón del rico como el del pobre y mientras los hombres solo piensen en enriquecerse más y más por encima de todo como si esta vida fuera la definitiva es imposible que haya paz en el mundo Dios quiere que el hombre tenga lo necesario para vivir pero no quiere que se apegue demasiado a los bienes de este mundo que le estorbarán su salvación eterna por eso nos dice Jesucristo no queráis amontonar tesoros para vosotros aquí en la tierra sino buscad primero el reino de Dios y su justicia no te olvides nunca que lo principal lo primero es salvarte aunque como es natural también debes preocuparte de solucionar tu vida en este mundo pero sin olvidarte de que la vida eterna es lo primero ocupa un lugar importante para todo hombre en general y para el cristiano en particular entre las exigencias de la justicia social las obligaciones tributarias los impuestos justos hay que pagarlos el concilio vaticano segundo en la constitución pastoral Gaudium et Spes enuncia así la doctrina entre los deberes cívicos de cada uno está el de aportar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien común la naturaleza y fundamento moral del deber tributario se desprende de la sociabilidad del hombre para vivir con dignidad progresar y satisfacer las necesidades propias cada vez más numerosas con el avance de la civilización el hombre aislado no se basta toma proporcionada relevancia al papel de la sociedad pero a la obligación social de suplir las impotencias singulares de los hombres o de los grupos humanos menores se corresponde el derecho de exigir los medios necesarios para cumplirla por otra parte si en el hombre surge el espontáneo y natural derecho de ser ayudado por la sociedad la correspondiente y necesaria contrapartida también natural será la de contribuir en la medida de su capacidad de recursos a los gastos y necesidades sociales quedan pues naturalmente enraizadas las obligaciones y derechos fiscales y por tanto vinculando las conciencias tanto desde la vertiente de la sociedad como desde la del propio hombre individual el texto evangélico de Mateo y sobre todo el paulino de romanos lo confirma por supuesto que la obligación y el derecho tributarios vinculando internamente las conciencias de los hombres solo proviene de los impuestos justos de cuatro fuentes mana la justicia o injusticia de un impuesto en particular o la de un concreto sistema tributario en su conjunto debe establecerse por ley debidamente aprobada encaminarse a cubrir las finalidades exigidas por el bien común no grabar riquezas ni ingresos por debajo del mínimo vital y regularse en escala progresiva respetados estos condicionamientos el impuesto o sistema fiscal es justo en sí mismo objetivamente pero puede suceder que un impuesto justo al recaer en determinada persona concreta resulte demasiado gravoso atendidas las circunstancias individuales convirtiéndose subjetivamente en injusto el análisis detallado de los condicionamientos que determinan la justicia tributaria exceden por su extensión este lugar el nuevo ritual de la penitencia en la segunda de las tres fórmulas que aporta para ayudar al examen de conciencia bajo el número 5 se pregunta he cumplido mis deberes cívicos pagado mis tributos reconociendo así implícitamente que se trata de una obligación en conciencia se sobreentiende conforme a lo indicado he pagado mis tributos justos el engaño en el pago de los impuestos puede hacer a la nación impotente para atender las necesidades generales y resolver los problemas urgentes de los más deprimidos socialmente dos palabras sobre el mal llamado impuesto religioso digo mal llamado porque no es un impuesto adicional sino que de lo que necesariamente hay que pagar a hacienda dedicar ocho pesetas de cada mil para las obras de beneficencia de la iglesia conviene poner la cruz en el lugar correspondiente pues si no se pone la cruz ese 0,5% no va a parar a la iglesia pecan gravemente contra este mandamiento los hijos que desobedecen a sus padres en cosa grave y que ellos pueden mandarles los que les dan disgustos graves los que les tratan con aspereza les injurian o desprecian gravemente los que les insultan golpean o les levantan la mano con deliberación y amenaza los que les desean en serio un mal grave los que no les socorren en sus necesidades graves tanto corporales como espirituales por ejemplo si no les procuran a tiempo los sacramentos a la hora de la muerte pecan también gravemente los padres que dan mal ejemplo a sus hijos blasfemias etc los maldicen les desean en serio algún mal o abandonan su instrucción humana y religiosa los patronos pecan gravemente si pudiendo no dan a sus obreros el salario justo pero además tienen obligación de no imponer a sus obreros trabajos superiores a sus fuerzas protegerles en cuanto sea posible de los peligros del trabajo y de respetar en ellos la dignidad de hombre y del cristiano tratándoles con amabilidad y evitándoles los peligros de pecar los obreros pecan gravemente si hacen daño grave a su patrono ya sea malgastando materiales o energía ya sea estropeando a propósito instrumentos de trabajo si voluntariamente rinden menos de lo debido pueden también llegar a pecado grave las obligaciones de los patronos y de los obreros están más especificadas en el examen de conciencia que te pongo en el apéndice el quinto mandamiento de la ley de dios es no matarás este mandamiento ordena no matar ni herir gravemente a persona inocente ni hacer daño a la propia vida o a la de otros con palabras obras o deseos odio es decir querer bien a todos y perdonar a nuestros enemigos el desear la muerte a sí mismo o a otro es pecado grave si se hace por odio o desesperación rebelde el odio es incapaz de liberar a nadie el odio solo sirve para fomentar el odio y en la historia humana nadie ha conseguido ser libre gracias al odio el odio nunca está justificado para un cristiano para ser feliz hay que tener el corazón en paz el que odia no vive feliz el odio hace daño al que odia ese rencor le destruye por dentro el rencor envenena el perdón libera si sientes rencor por una persona reza por ella para que le vaya bien te sentirás mejor en una ocasión recibí por internet esto quieres ser feliz un instante vengate quieres ser feliz para siempre perdona las riñas los insultos las injurias etcétera pueden a veces llegar a ser pecado grave si se desea en serio un mal grave a otro si se falta gravemente a la caridad y si son la exteriorización del odio pero de ordinario no lo son ya sea por inadvertencia ya porque no se les dé importancia etcétera cuando dos riñen de ordinario cada uno tiene la mitad de la razón y la mitad de la culpa pero cada cual mira la parte que él tiene de razón y la que el otro tiene de culpa por eso no se ponen de acuerdo las riñas empiezan generalmente por pequeñeces pero con el calor de la discusión se van desorbitando hasta terminar en enemistades profundas y a veces en crímenes lo mejor en las riñas es cortarlas desde el principio sin permitir que adquieran grandes proporciones y si uno se encuentra de mal humor seguir el consejo de aquel inglés que contaba hasta 10 antes de contestar con calma y con sensatez se evitarían muchas riñas nacidas generalmente por pequeñeces si estás airado calla aunque tengas tú la razón dirás más de lo que quisieras y luego te pesará nunca te arrepentirás de haber callado en cambio cuántas veces quisieras poder sujetar las palabras que lanzaste a volar y esto ya no es posible una pequeña disputa puede destrozar una gran amistad un diálogo sincero es difícil hay que aprender a dialogar hay que saber descubrir la parte de verdad que hay en el punto de vista del otro ponerse en equilibrio no es buscar el término medio sino buscar la verdad completa que puede surgir de lo que aporta cada parte la venganza personal no está permitida en ningún sentido Cristo la prohibió porque si fuese permitida no se podría vivir en el mundo todos nos creeríamos con derecho a vengarnos de alguien no hay que perdonar a los enemigos y dejar que Dios los castigue en la otra vida y la autoridad pública en este mundo como dice San Pablo hay que saber vencer al mal con el bien tal vez la afirmación más radical que hizo Jesús fue sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso Jesús describe la misericordia de Dios no sólo para mostrarme lo que Dios siente por mí o para perdonarme los pecados y ofrecerme una vida nueva y mucha felicidad sino para invitarme a ser como Dios y para que sea tan misericordioso con los demás como lo es él conmigo con frecuencia aquellos que no perdonan a sus semejantes cometen los mismos pecados que critican es necesario saber perdonar a las personas que nos hayan ofendido no sé quién dijo si quieres ser feliz un instante véngate si quieres ser feliz toda la vida perdona la experiencia enseña que quien descuida la oportunidad de hacer bien a su prójimo porque ha sido anteriormente ofendido por él suele ser también culpable perdonando podemos salvar al prójimo Juan Pablo II fue a visitar a la cárcel para perdonarlo a Ali Aka el turco que intentó asesinarle pues bien en 2009 Ali ha renegado del islam y se ha convertido al catolicismo es desde luego indispensable estar dispuestos a conceder el perdón si nos lo piden ya sea explícitamente o implícitamente con su conducta quedándonos satisfechos con una moderada reparación quien niega el perdón a su hermano es inútil que espera el perdón de Dios en el Padre Nuestro tiene su sentencia como él no perdona tampoco Dios le perdonará lo dijo Jesucristo y no seamos fáciles en echar al otro toda la culpa ordinariamente la culpa hay que repartirla entre los dos uno fue el que empezó pero el otro contestó con ofensa más grave si los dos están esperando a que sea el otro el que se adelante a pedir perdón la cosa no se arreglará nunca el que sea más generoso con Dios es el que debe tomar la iniciativa Cristo habla de poner la otra mejilla es una fórmula oriental hiperbólica para dar a entender que debemos estar dispuestos al perdón pero no es para que lo entendamos al pie de la letra el mismo Cristo al ser abofeteado no puso la otra mejilla sino que respondió con toda energía verdad y dominio propio si he respondido mal muestra en qué más si bien por qué me hieres si la culpa ha sido nuestra tenemos obligación de pedir perdón de alguna manera pero incluso aunque sea claro que toda la culpa es del otro da una muestra de virtud del que se adelanta a otorgar el perdón por ejemplo dirigiéndole amablemente la palabra ofreciendo un servicio reanudando el saludo etcétera durante un tiempo puede manifestarse el disgusto por ejemplo con una actitud más seria y distanciada pero esto no debe durar indefinidamente salvo en algunos casos excepcionales de ofensas gravísimas es muy de aconsejar que al cabo de cierto tiempo se reanuden los saludos ordinarios entre gente educada negar el saludo no es cristiano si el otro no contesta ya él pero que la cosa no quede por tu parte cuando han fracasado ya varios intentos de reconciliación o el otro se niega obstinadamente a devolver el saludo o si parece cierto que nuestro esfuerzo por la reconciliación puede ahondar la mala voluntad del otro será mejor esperar otra ocasión pero no abandonar el deseo de reconciliación ni escudarse en esta dificultad para no reconciliarse por no desearlo nuestra voluntad de reconciliación debe ser sincera si el otro no quiere saludarnos o hablarnos nosotros debemos estar dispuestos a hablarle cuando él lo desee y saludar cuando él nos salude adelantarse a reanudar el saludo es una prueba de virtud superior a veces puede facilitar la reconciliación la ayuda de una tercera persona eso de piensa mal y acertarás aunque a veces de resultado es poco cristiano es mucho mejor eso de piensa bien mientras no tengas motivos para pensar mal y una persona fomenta sospechas poco caritativas no tardará en manifestar también con palabras los pensamientos poco amables distingue con todo entre el rencor admitido y un cierto distanciamiento para evitar el chocar de nuevo y también entre el sentimiento de la ofensa y el resentimiento admitido voluntariamente aunque la ofensa recibida nos duela no podemos desear mal a nadie esta voluntad de perdonar puede unirse a un sentimiento inevitable de la ofensa recibida muchos se refieren a este sentimiento cuando dicen que no pueden perdonar es posible que la serenidad de espíritu después de la ofensa requiera un tiempo mínimo para sobreponerse al dolor si alguien te da un pisotón es natural que te duela sentir amor hacia él es imposible pero puedes no responder con otro pisotón y rezar por él si rezas por una persona has vencido la aversión hacia ella una prueba de esta sincera buena voluntad sería orar por el ofensor nunca hablar mal de él y pedir a Dios la gracia de saber perdonar cuando tengas antipatía por una persona pide por ella y cuando tengas ganas de desearle algo malo reza por ella un padre nuestro dice Jesucristo rogad por los que os persiguen el Señor nos pide que perdonemos pero jamás nos ha pedido que deseemos hacerlo si esperas que aparezca en ti el instinto natural de perdonar esperarás mucho tiempo a veces se oye decir yo perdono pero no olvido el olvidar puede ser difícil no depende de nuestra voluntad uno puede perdonar de corazón y no poder evitar el recuerdo esto no se opone al amor que Jesucristo manda a nuestros enemigos lo que Cristo manda no es un amor sensible pues esto no se puede mandar no depende de nuestra voluntad se trata de un amor de benevolencia un amor desinteresado un amor que devuelve bien por mal que hace el bien al que nos hace daño independientemente de nuestros sentimientos un amor efectivo no afectivo un amor dispuesto a hacer un servicio al que nos ofendió si el que consideramos nuestro enemigo estuviera en una necesidad grave y no pudiera salir de ella sin nuestro especial auxilio tenemos obligación de ayudarle porque en estos casos hay obligación de atender al prójimo aunque sea enemigo no es odio a una persona odiar lo que hay de malo en ella o el mal que nos causa injustamente a nosotros o a otros el amor a nuestros enemigos que pide el evangelio no obliga a la amistad con ellos sino que prohíbe el odio y la venganza o el desearles algún mal y manda tener un deseo de reconciliación el ofendido está obligado siempre a perdonar al ofensor que le pide perdón en forma directa o indirecta si se niega a hacerlo comete un grave pecado contra la caridad y regularmente no podrá ser absuelto mientras continúe en su obstinación por supuesto que es lícito exigir una reparación del daño recibido pero no por odio ni por venganza sino por deseo de justicia la buena voluntad de perdonar de corazón a los que nos han ofendido no excluye utilizar todos los medios justos para que se haga justicia es verdad que hay personas que son indignas de nuestro perdón pero nosotros no perdonamos porque ellas lo merezcan sino porque lo merece Jesucristo que es quien nos lo pide para eso nos dio él su ejemplo fue mucho más ofendido que nosotros y sin embargo perdonó no solo en su corazón sino que lo manifestó exteriormente el perdón de Cristo en la cruz es el modelo que debemos imitar las almas generosas tienen en esto un inmenso campo de perfección y santificación el mundo de los hombres no puede hacerse cada vez más humano si no introducimos el perdón que es esencial en el evangelio en las relaciones de unos con otros lo maravilloso del perdón no es que liberemos al otro de una culpa sino que nos liberamos a nosotros de un resentimiento al prójimo se le puede matar en tres casos en la guerra justa en defensa propia y en la justa aplicación de la pena de muerte el mandato divino no matarás significa que nadie puede matar sin motivo y sin razón pero hay circunstancias en las que hay una justificación 1 en la guerra justa la guerra no puede ser nunca un medio normal para la solución de conflictos todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras según los moralistas para que la guerra sea justa se deben cumplir varias condiciones a imposibilidad de solución pacífica b causa justa como sería legítima defensa mientras no haya una autoridad supranacional competente y eficaz c que la decisión sea tomada por la autoridad legítima a quien corresponde velar por el bien común de la nación d intención recta buscando la justicia y no la venganza e que sean superiores los bienes que se van a conseguir a los males que se pueden producir la apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están al cargo del bien común los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional pero atenderán equitativamente el caso de quienes por motivos de conciencia rehusan el empleo de las armas estos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana una cosa es utilizar la fuerza militar para defenderse con justicia y otra muy distinta querer someter a otras naciones buscar la guerra es absurdo pero rehuirla por principio puede ser cobardía ante la injusticia el creyente obra con rectitud mientras luche por implantar la justicia en el mundo la paz es el ideal del hombre pero esta paz debe ser obra de la justicia un pacifismo conformista con la injusticia no es cristiano el buen cristiano no puede desinteresarse del bien común de la sociedad el peligro de una tercera guerra mundial que podría destruir la humanidad por el armamento de que hoy dispone el hombre hace deseable un desarme internacional pero para que esto sea eficaz tiene que ser de ambos bloques y con posibilidades de mutua vigilancia aunque la guerra sea justa no todo es lícito entre los contendientes debe respetarse la ley moral y el derecho de gentes las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gente son crímenes existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios 2 la autoridad pública puede imponer la pena de muerte al criminal para defender a los demás dice la biblia aquel que derrame sangre de hombre debe morir el que mata a otro voluntariamente sea castigado con la muerte es de notar que el verbo del original hebreo es rasach que significa la muerte del inocente por eso habría que traducirlo no causarás la muerte de un hombre inocente para otra clase de muertes la biblia emplea los términos araguiemit salvador de madariaga conocido intelectual que murió a los 92 años en lugano suiza escritor internacional y ministro de la república en 1934 dice la pena de muerte no será necesaria el día que la supriman primero los asesinos en un año murieron en españa más de 100 víctimas del terrorismo si se hubiera ejecutado al criminal al primer asesinato no hubieran muerto todos los demás asesinados algún terrorista asesinó más de 10 veces no es deseable la muerte de nadie pero si para que no mueran los inocentes es necesario ejecutar a los asesinos puede ser esto una exigencia del bien común en las navidades de 1986 hubo 62 muertos en un avión Boeing 737 secuestrado por un grupo de terroristas el 19 de julio de 1987 una bomba terrorista produjo 20 muertos en un hipermercado de barcelancia no se comprende por qué los criminales pueden aplicar la pena de muerte a un inocente y los jueces no puedan aplicar la misma pena a los asesinos culpables se supone naturalmente una culpabilidad claramente demostrada 3 en defensa propia se puede matar cuando alguien quiere matarnos injustamente o hacernos un daño muy grave en nuestros bienes equivalente a la vida si no hay otro modo eficaz de defenderse no es necesario esperar a que él nos ataque basta que nos conste que él tiene un propósito decidido de matarnos y solo está esperando el momento oportuno para hacerlo y no hay otro modo de salvar la vida que adelantarse y atacar primero esto en el terreno moral independientemente de la ley civil lo que se permite en defensa propia se autoriza igualmente en pro del prójimo injustamente atacado la caridad fraterna puede obligar a esto pero no a exponer la propia vida a no ser que se trate de parientes cercanos o este uno obligado por contrato guardias policías estas son las condiciones para que pueda hablarse de legítima defensa debe tratarse de un mal muy grave cual es por ejemplo el peligro de la propia vida la mutilación o heridas graves la violación sexual el riesgo de la libertad personal la pérdida de bienes de fortuna desmedidos etcétera que sea un caso de verdadera agresión física que se trate de un dano injusto por ejemplo no sería lícito defenderse de un policía hasta producirle la muerte pues el agente normalmente actúa en cumplimiento de su deber para defenderse no hace falta que el agresor lo haga de modo voluntario y consciente por eso es lícito contra un borracho o un loco que no haya otro modo eficaz de defenderse el obispo de Mérida Badajoz de Antonio Montero escribió en el ABC 6 y 2003 un artículo donde decía que también sería lícita la guerra para corregir infracciones graves y duraderas del derecho natural lo mismo que es lícito matar a un injusto agresor en defensa propia la autoridad puede aplicar la pena de muerte para defender la vida de los inocentes a la autoridad tiene el deber de defender la vida de los ciudadanos inocentes a los que tienen autoridad legítima tienen también el derecho de usar las armas para rechazar a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad la legítima defensa propia es aceptada por todo el mundo con la pena de muerte la autoridad que tiene la responsabilidad de la vida de los ciudadanos defiende a los inocentes siempre expuestos a caer en manos de los criminales se trata de casos extremos en los que la pena de muerte sea el único modo eficaz de defender la vida de personas inocentes de un injusto agresor el psico pedagogo doctor bernabé tierno dice existe la figura del sanguinario sin retorno el maligno retorcido y mala sangre incorregible que necesita hacer daño desea el mal ajeno y disfruta con el sufrimiento que causa difícilmente puede tener recuperación un ser demoníaco que disfruta segando vidas ajenas la sociedad tiene un grave problema en decidir lo que debe hacer con individuos así cuyo objetivo es matar está claro que la sociedad debe impedir a toda costa que estos individuos vuelvan a saciar su sed de matar por eso el 73% de los británicos son partidarios de la pena de muerte para los terroristas según un sondeo de opinión de Harris según una encuesta del centro de investigaciones sociológicas la mitad de los españoles está a favor de la pena de muerte para los terroristas y asesinos en Estados Unidos se ha restablecido la pena de muerte en muchos estados no es lo mismo el que mata en un arrebato pasional que el profesional del crimen un asesino es un peligro para las personas inocentes la cadena perpetua puede no bastar pues los asesinos se pueden fugar a veces de modo espectacular en 1986 se fugó de la cárcel de la Santé de París Michel Baur en un helicóptero alquilado y pilotado por su novia Nadine también en helicóptero se fugó de la cárcel el belga Nordin Benayal tres presos se fugaron de una cárcel de Marsella en un helicóptero que aterrizó en un patio de la cárcel a las cuatro y media de la tarde será la circunstancia de que en ese mismo sitio se produjo una evasión similar en julio de 1992 el 12 de marzo del 2003 se fugó de la cárcel francesa de Fresnes un atracador ayudado de cuatro con pinches armados con danzagranadas en una fuga digna de película en Alemania un preso se fugó en un tanque que robaron sus amigos y entró en la cárcel derribando la puerta en Copenhague Dinamarca 12 presos se escaparon de la cárcel al ser derribada parte del muro de la prisión por una excavadora manejada por un cómplice de los presos a primeros de mayo de 1982 se fugó de la cárcel central de Lobaina considerada como de alta seguridad Freddy Orion a quien se le había conmutado por cadena perpetua la pena de muerte a la que había sido condenado por haber asesinado a cinco personas miembros de una familia dos terroristas se fugaron de la cárcel de San Sebastián escondidos en los altavoces de un cantante que había actuado en la cárcel de la cárcel de máxima seguridad Cambrians considerada la más moderna de Cataluña en menos de dos meses se fugaron nueve reclusos puede ser que un preso que no vuelva a la cárcel después de un permiso de fin de semana como uno que no volvió al penal de Ocaña donde cumplía 36 años de condena y que al ser reconocido disparó sobre dos policías que iban a detenerle matando a los dos una niña de nueve años Valli Soletana fue violada y asesinada por un recluso que salió de la cárcel con permiso un recluso que cumplía condena por robo con homicidio en un permiso carcelario asesinó a dos jóvenes otro preso en régimen abierto asesinó a una mujer en Madrid en un solo día se fugaron de las cárceles españolas cinco reclusos que disfrutaban permisos de fin de semana según los datos del gobierno desde el primero de enero de 1982 hasta el primero de octubre de 1988 5.074 presos no regresaron después de sus permisos cuatro de cada cien presos aprovechan los permisos para no regresar a las prisiones dos presos peligrosos se fugan en Barcelona cuando iban a jugar al fútbol en una salida uno de ellos cumplía condena de 30 años en dos meses se fugaron más de una docena de presos en Cataluña durante los permisos entre 1990 y el 2000 no volvieron a la cárcel tras salir de permiso 1.361 reclusos otras veces los terroristas secuestran a un inocente exigiendo la liberación de sus compañeros encarcelados bajo la amenaza de asesinar al secuestrado dos hechos próximos y contrarios son iluminadores en Italia donde no hay pena de muerte los secuestradores seguros de que sus compañeros en prisión no perderían la vida asesinaron a su rehén Aldo Moro en cambio en Francia donde hay pena de muerte el industrial Gene Edward Empain fue liberado por sus secuestradores a los dos meses de cautiverio al ser amenazado con la guillotina el jefe de la banda de secuestradores Alenca y Yol que estaba en prisión en diciembre de 1984 los secuestradores de un avión de las líneas aéreas kulwaitis mataron a cinco pasajeros para obligar al gobierno de kulwaita a soltar trece presos condenados por diversos actos de terrorismo unos terroristas pakistaníes secuestraron un avión de las líneas aéreas de la India con la amenaza de matar a los 155 pasajeros si no liberaban al jefe de la banda que estaba en una cárcel de la India después de una semana de negociaciones en la que los pasajeros no salieron del avión los terroristas lograron su objetivo la pena de muerte sigue en vigor en la mayor parte del mundo de los 160 estados independientes que hay en el mundo solo una veintena han abolido la pena de muerte de su ordenamiento jurídico hay que advertir que la pena de muerte no supone el derecho a matar a un inocente sino el derecho a ejecutar a un culpable debe constar con toda certeza su culpabilidad criminal por lo irreparable de una equivocación hay que poner todos los medios para que la condena sea justa aunque siempre queda un peligro de error pero si no actuamos cada vez que haya peligro de error nunca podríamos hacer nada hay que valorar los pros y contras y actuar en consecuencia la conveniencia o no de la abolición de la pena de muerte es un problema complejo y polémico y no pueden esperarse respuestas nítidas ni definitivas hoy existe una corriente ideológica contraria a la pena de muerte por eso la comisión social de los obispos franceses ha publicado un comunicado en enero del 78 en pro de la abolición de la pena de muerte en Francia sin embargo reconocen que no son ilícitas las disposiciones de un código penal que impone la pena capital con el fin de proteger a la sociedad en la doctrina de la iglesia católica normalmente se admitió la legitimidad de la pena de muerte según la doctrina de santo Tomás que afirmaba que la pena de muerte es legítima y necesaria para la conservación del orden lo mismo opinaban autores como Molina Vitoria Váñez y Soto afirman que la sociedad tiene derecho a quitar la vida a sus miembros cuando son incompatibles con el bien social Juan Pablo II la encíclica Evangelium Vite dice que no se debe llegar a esta medida extrema sino en casos de absoluta necesidad es decir cuando la defensa de la sociedad no sea posible de otro modo en definitiva no deben confundirse dos planteamientos esencialmente diversos el de la licitud moral de la pena de muerte y la cuestión práctica de su aplicación tanto la razón natural cuanto la doctrina revelada y magisterial admiten la licitud fundamental de dicha pena otra cosa es en cambio la opinión prudencial que puede dictaminar en alguna circunstancia histórica que debería renunciarse a su aplicación en un estado y en un tiempo determinados lo que decida en cada tiempo y lugar la aplicación o la supresión de la pena de muerte ha de ser exclusivamente las exigencias del bien común la iglesia no ha condenado la ejecución de un criminal de acuerdo con la ley y por la autoridad convenientemente constituida podríamos resumir la doctrina católica sobre la pena de muerte a esta manera 1. todo el mundo tiene derecho a la defensa propia de un injusto agresor 2. la autoridad pública tiene obligación de defender la vida de los ciudadanos inocentes 3. si la única manera eficaz de conseguirlo es la pena de muerte es lícito aplicarla 4. con tal de que la culpabilidad del asesino sea clara para evitar equivocaciones 5. la cadena perpetua no es siempre eficaz pues hay asesinos de profesión y muchos se escapan de la cárcel 6. la aplicación de la pena de muerte debe reducirse a casos extremos 7. la oportunidad o no de su aplicación es opinable entre los católicos 8. antes de su aplicación debe darse al reoportunidad de arrepentirse y pedir perdón a Dios de su culpabilidad 9. si no es un caso de agresión actual la aplicación debe ser derecho exclusivo de la autoridad pública el respeto a la vida propia y ajena nos obliga a considerar la importancia del cumplimiento del código de la circulación dice el catecismo de la iglesia católica quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras en el mar y en el aire se hacen gravemente culpables infracciones al parecer pequeñas pueden originar accidentes graves se puede pecar por ponerse en peligro de hacer daño al prójimo y también por exponer la propia vida sin causa justificada incluso se puede pecar contra la caridad al poner al prójimo en una situación difícil que le haga perder la serenidad aunque uno tenga seguridad en sí mismo el pecado se comete desde el momento en que alguien se sienta al volante sin ánimo de esmerarse en el cumplimiento del código quien habitualmente comete imprudencias e incorrecciones muestra que no tiene este ánimo o que carece de cualidades de conducir en este caso debería abstenerse de coger el volante es irresponsable el que corre a excesiva velocidad el que lleva el automóvil en mal estado y el que conduce en condiciones físicas o morales inadecuadas nadie debe intentar conducir si está agitado emocionalmente dice Monseñor González Moralejo obispo de Huelva quien después de haber sido causa culpable o no de un accidente quiere evitar toda responsabilidad y se da a la fuga contrae una seria culpa moral y está obligado ante su conciencia y ante Dios a reparar en justicia toda clase de daños causados por uno y otro motivo sería un verdadero crimen dejar morir en condiciones extremadamente lastimosas y desesperadas a personas que con un socorro inmediato hubieran podido ser salvadas según las normas de los socorristas hay heridos que solo deben ser trasladados en ambulancias por eso no siempre es recomendable recoger a un herido pero siempre se debe avisar a una ambulancia es un pecado grave contra este mandamiento el aborto se llama aborto la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no puede sobrevivir fuera del seno materno el artículo 15 de la constitución española nos dice todos tienen derecho a la vida cuando decimos derecho a la vida estamos diciendo que es un derecho a su protección provocar el aborto directamente es un homicidio porque el feto es un nuevo individuo plenamente capaz para lograr su desarrollo completo de la unión del óvulo con el espermatozoide nace un nuevo ser humano una célula diferente con doble herencia 23 cromosomas del padre y 23 de la madre que deciden su desarrollo hasta ser persona adulta por eso ese nuevo ser es persona humana racional aunque no ejercite su racionalidad bien porque todavía no se ha desarrollado fetos o porque ha perdido el uso de razón ancianos pero es persona humana desde la concepción hasta la muerte la dignidad de ser persona concede a toda naturaleza humana los mismos derechos como la vida de una persona comienza con la concepción el aborto provocado es un crimen el concilio vaticano segundo lo llama crimen abominable es un asesinato de lo más cruel y cobarde pues el asesinado es un ser inocente e indefenso que no puede huir ni siquiera gritar para protestar de la injusticia que se comete con él las generaciones del futuro no comprenderán que en nuestro tiempo se permita a las madres que maten a sus hijos nos llamarán generación asesina los abortistas molestan si se les llama asesinos pero que otro nombre podemos dar a los que han condenado a muerte a 40 millones de seres inocentes y añaden la iglesia es cruel porque a los que cargan con el trauma de haber abortado les añade el trauma de la excomunión este razonamiento es absurdo sería como querer quitar la policía para no preocupar a los terroristas defender a los abortistas es como defender a los terroristas que matan y despreocuparse de las víctimas permitir el aborto para evitar el peligro de las mujeres que abortan clandestinamente es lo mismo que permitir los asesinatos para no poner en peligro la vida de los asesinos el doctor Jerónimo Lejeune uno de los más brillantes investigadores franceses catedrático de genética en la universidad de la sorbona de parís y director del centro nacional de investigación científica que cuenta en su haber profesional con los más importantes premios científicos y es miembro de las academias de ciencia de suecia inglaterra y estados unidos dice esta primera célula resultado de la concepción es ya un ser humano tiene los 46 cromosomas propios de la especie humana en otra ocasión dijo aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir no es ya cuestión de gusto o de opinión sino una evidencia experimental sigue diciendo el doctor Lejeune si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie no llegaría a serlo nunca decir que no es un hombre es lo mismo que decían los nazis un prisionero no es un hombre lo mismo se decía en una de las conclusiones de la conferencia internacional sobre el aborto celebrada en Washington donde participaron expertos en varios campos de la medicina pero además el aborto es ilícito incluso en el caso de duda si me dan un paquete para que lo tire al mar diciéndome que es un gato muerto pero yo sospecho que es un niño vivo no puedo tirarlo al mar antes de salir de la duda y si lo hago sin estar seguro de que no es un niño vivo y resulta que lo es soy responsable de un homicidio pues bien en teología se dice que hay un nuevo ser humano desde el primer momento de la concepción y los médicos confirman esta afirmación desde el comienzo del proceso embrionario nos encontramos con una individualidad genética distinta y diferenciada de la de los padres el código genético contiene las características humanas e individuales del nuevo ser todo lo que cada individuo humano posee de único singular e irrepetible a lo largo de toda su historia está ya presente en su código genético la persona humana está en el embrión con todas sus potencialidades que se irán desarrollando a lo largo de su existencia por eso la asociación de ginecólogos de suecia ha pedido que al feto se llame niño para llamar a las cosas por su nombre pues abortar un feto es matar un niño el doctor ángelo serrat de la universidad gemelli de roma dice con la fusión de los dos gametos un nuevo ser humano comienza su propia existencia el profesor juan ramón la cadena catedrático de genética de la universidad conclutense de madrid en el primer congreso internacional de bioética de españa dijo que la nueva vida comienza en el momento en que el espermatozoide entra en el óvulo el doctor jose hernández llago presidente de la sociedad valenciana de bioética ha dicho que el descubrimiento del genoma humano demuestra inequívocamente que en el momento de la fecundación del óvulo por el espermatozoide surge un ser humano con todo el genoma completo el biólogo jim rostand afirma la individualidad humana comienza en el momento de la concepción el doctor ramiro rivera presidente del consejo general de los colegios médicos de españa dice para un médico es indiscutible que desde el momento de la fecundación tenemos un nuevo ser humano la doctora natalia lópez morataya catedrática de biología dice el cigoto fruto de la fecundación es una realidad nueva un ser humano con todas las características de quien inicia su primer día de vida ya está completada la constitución de un individuo humano de una persona la individuación se da desde el primer momento de la fecundación y ese ser tiene la condición de individuo de la especie humana hoy disponemos de un método infalible para identificar al ser humano es el ADN el ADN de cada ser humano es absolutamente único e individual el ADN de cada ser humano es exclusivo el ser humano es irrepetible pues bien el ADN del óvulo fecundado es distinto del ADN de sus padres es un nuevo ser humano el embrión es un ser humano el doctor de José Botella presidente de la Real Academia de Medicina y Catedrático de Ginecología en la Universidad Complutense de Madrid en un artículo titulado el derecho a nacer publicado en el diario ya dice que la individualidad humana depende del código genético y este código genético queda constituido en el momento de la concepción siendo propio del nuevo ser distinto de los códigos paterno y materno es decir que el nuevo ser es un individuo desde el momento de la concepción y por lo tanto está amparado por los derechos humanos eliminarlo es eliminar a un hombre un homicidio un hombre que además del derecho que tiene a la vida lleva en sí el derecho a vivir de toda una cadena de otros posibles seres humanos en el futuro entre los que puede haber genios artistas sabios y santos el 15 de febrero de 1979 el periódico ya publicó un documento del colegio oficial de médicos donde dice que desde el punto de vista científico la vida comienza en el momento de la concepción el profesor castler premio nobel dice la vida humana comienza en la concepción en el momento de la fusión del espermatozoide y el óvulo producir un aborto es matar a un ser humano doctor Zamorano Sanabria catedrático de embriología de la universidad complutense de madrid el doctor José Antonio Abrisqueta jefe de la unidad de genética humana del centro de investigaciones biológicas del consejo superior de investigaciones científicas de madrid afirma ningún científico dudaría en afirmar que la vida humana empieza en el momento de la concepción los tratados de medicina siguen afirmando que el inicio de la vida humana ocurre en el momento de la unión entre el óvulo y el espermatozoide ningún biólogo duda hoy en día que en el momento mismo de la reunión de los gametos se ha engendrado ya no sólo una vida nueva e independiente sino además una individualidad inédita es verdad que el ser humano hacia los días 12 14 de su evolución biológica puede ser divisible pero esto no inválida su individualidad anterior no es lo mismo individualidad que indivisibilidad algunos seres vivos tienen la posibilidad de dividirse es cosa sabida que si dividimos en dos una estrella de mar cada parte se regenera totalmente con sus cinco brazos lo mismo puede pasar en los primeros días de la evolución biológica del ser humano al aparecer el nuevo ser dios le infunde su alma particular a su vez el doctor severo ochoa premio nobel de medicina de 1959 afirma que el hombre es lo que su clave genética determina y esta clase genética se establece desde el momento que se constituye el huevo cigoto desde este momento este nuevo ser tiene sus derechos personales jamás un anatómico o un fisiólogo considerará el feto como parte integrante de la madre como puede serlo el apéndice o una verruga que se pueden extirpar a voluntad la vida del feto no es la de la madre sino la suya propia y tiene derecho a que se respete como se debe respetar la vida de un adulto en estados unidos se ha firmado una ley sobre los derechos a vivir del feto pues considera al nastiturus el que va a nacer como miembro de la especie humana cualquiera que sea el nivel de su desarrollo las mujeres abortistas dicen que ellas hacen de su cuerpo lo que quieren pero el feto no es una verruga es un ser humano y ninguna madre es la propietaria de la vida de su hijo el 17 de marzo de 1983 dijo la real academia de ciencias morales y políticas el concebido no es una parte del organismo materno sino un ser humano perfectamente individualizado con su propio patrimonio genético la afirmación de que el embrión y el feto son una parte del cuerpo de la madre es biológicamente y con toda claridad falsa el nuevo ser no es una parte del organismo materno sino una realidad biológicamente distinta julián marías de la real academia española en un artículo del abc dice cosas muy acertadas eso de que el feto es parte del cuerpo de la madre es una insigna falsedad porque no es parte está alojado en ella implantado en ella una mujer no dice voy a tener un tumor sino voy a tener un hijo a veces se usa una expresión de refinada hipocresía para denominar el aborto provocado se dice que es la interrupción del embarazo como si al ahorcarse la llamara interrupción de la respiración hoy está de moda encubrir asesinatos con palabras bonitas al aborto se le llama interrupción del embarazo a la eutanasia se la llama muerte digna y al asesinato de fetos clonación terapéutica esa nueva vida que se ha formado en el vientre de una madre no le pertenece a ella pertenece a la especie humana pertenece a Dios Dios ha dispuesto que los primeros días del ser humano se desarrollen dentro del seno de la madre para proteger su vida esto para algunos seres en lugar de ser una defensa resulta un riesgo pues madres que no se atreverían a asesinar a su hijo de dos años se atreven a hacerlo si solo lleva pocos meses en su seno estas madres traicionan la misión que Dios les ha confiado esto no lo hacen ni las fieras todos los animales defienden a sus crías la crueldad de una madre matando a su hijo no tiene parangón ese hijo es la persona que más la va a querer ningún hijo haría lo mismo con su madre si alguno lo hiciera diríamos que es un monstruo que calificativo merecen las madres abortistas estas madres asesinas han pensado que los fetos son sensibles al dolor así lo evidencian pruebas científicas el que en algunas naciones el aborto no esté penalizado por la ley no lo convierte en moral las normas morales absolutas son independientes de la voluntad de los hombres la ley de Dios prohíbe el aborto y ninguna ley hecha por el hombre puede hacer lícita la muerte de un inocente la ley universal de Dios obliga también a los no creyentes el no matar el no robar el no fornicar el no calumniar etc. es para todo el mundo y no solo para los creyentes aunque en una nación se legislara lícita la calumnia no por eso la calumnia dejaría de ser una injusticia nadie pude autorizar la muerte de un inocente sea embrión feto enfermo o anciano sin cometer por ello un crimen de extrema gravedad biológicamente no hay diferencia entre matar un embrión humano de 24 horas o un niño de 24 meses el papa Juan Pablo II dijo en Madrid el 2 de noviembre de 1982 nunca se puede legitimar condenar a muerte a un inocente la comisión permanente del episcopado español dijo el 5 de febrero de 1983 la despenalización del aborto nos parece gravemente injusta y del todo inaceptable ningún católico podrá en conciencia colaborar en la realización del aborto lo que hoy se llama interrupción voluntaria del embarazo no podrá escapar a la calificación moral de homicidio querer despenalizar el aborto criminal porque son muchas las mujeres que lo practican es una aberración en ese caso habría que permitir los robos y los atracos cuando son frecuentes la despenalización del aborto criminal para contentar las voces que lo reclaman no convierte el aborto en bueno las cosas o se hacen buenas por ser frecuentes en ese caso el egoísmo tan frecuente sería bueno y el heroísmo tan excepcional sería malo la despenalización del aborto lleva a que se realicen monstruosidades como cubos de basura llenos de fetos humanos o aquel ginecólogo que alimentaba a su perro con los fetos que obtenía de los abortos que practicaba a las mujeres que acudían a su clínica eso de que despenalizando el aborto se evitarían los abortos clandestinos es una utopía en los países abortistas no han descendido los abortos clandestinos el órgano de la asociación de médicos de munich la montgenera ha demostrado en un informe que en 1978 solo se registraron 73.548 abortos de los 180.000 allí realizados a los dos años de despenalizarse el aborto en Francia según el informe del ministerio de sanidad francés solo se registraron 45.000 abortos de los cientos de miles realizados según fuentes del mismo ministerio el 23 de abril de 1978 el episcopado francés publica un documento contra el aborto declarando que en 5 años de ley permisiva el número de abortos ha aumentado y que la ley abortista no ha servido para resolver las situaciones difíciles que trataba de arreglar en Francia donde los anticonceptivos están al alcance de cualquiera el 57% de las solteras llegan al matrimonio con 2 o 3 abortos en Estados Unidos donde también es muy fácil el uso de anticonceptivos el número de abortos sigue creciendo alrededor de 1 millón en 1973 en 1981 ha llegado a 1 millón 500 mil abortos anuales desde que hay ley abortista en Estados Unidos se han realizado 15 millones de abortos autorizados en Inglaterra hubo 543 abortos de menores de 16 años en la primera mitad de 1970 por otra parte la despenalización del aborto para evitar los peligros de los abortos clandestinos realizados por inexpertos trae peores consecuencias se crea una conciencia colectiva de que no puede ser malo moralmente lo que está autorizado y se aumenta enormemente el número de abortos en Rumanía después de despenalizarse el aborto en 1965 abortaron el 25% de las mujeres fértiles hasta el punto de realizarse cuatro abortos por cada nacimiento esto hizo que el gobierno socialista de Rumanía revisase la legislación abortiva estos asesinatos de seres humanos inocentes se han generalizado en nuestra sociedad de un modo aterrador según el informe del fiscal del Tribunal Supremo sobre la delincuencia en España se dan al año 300 mil abortos desde 1987 se han producido en España medio millón de abortos en el año 2004 fueron 85 mil abortos voluntarios el aborto mata al año más personas que el cáncer el sida o los accidentes en 1999 la primera causa de muerte en España ha sido el aborto quirúrgico fueron 58 mil 399 la segunda fueron las enfermedades cardiovasculares 50 mil y de los 58 mil 399 abortos la mayoría fueron de jóvenes a quienes se recomendó en las campañas de información sexual el uso del preservativo en Estados Unidos se realizan al año más de un millón de abortos provocados según la organización mundial de la salud en el mundo se realizan al año 50 millones de abortos 50 millones de asesinatos autorizados decía la madre Teresa de Calcuta el aborto es la mayor desgracia de nuestro tiempo porque si se permite que una madre mate a su hijo ¿cómo se va a impedir que un hombre mate a otro? es una hipocresía defender como política de partido las libertades democráticas de la persona humana y luego defender el aborto privando del derecho a la vida a una persona inocente aprovechándose que no puede defenderse ni siquiera protestar los defensores del aborto criminal piensan mucho en los inconvenientes que tiene para la madre un hijo no deseado pero no piensan en los derechos que ese hijo tienen a seguir viviendo si hay leyes civiles que conceden al niño no nacido el derecho a una herencia como otras leyes civiles le niegan el derecho a la vida el 9 de diciembre de 1996 se bautizó como católico en la catedral de san patricio de nueva york el doctor bernard natanson conocido en otro tiempo como el rey de aborto fue director de la mayor clínica abortista de estados unidos la crunch tenía a sus órdenes 35 médicos que en 10 quirófanos practicaban 120 abortos diarios según el mismo manifestó en una conferencia en el colegio de médicos de madrid bajo mis órdenes se practicaron 60.000 abortos y yo hice personalmente unos 5000 en los años 80 se convenció de que el feto era un ser humano pues hay evidencia científica de que la vida humana empieza en la concepción y se volvió antiabortista es autor del libro abortando en américa y de la película el grito silencioso la gente del movimiento pro vida le hicieron cuestionarse el ateísmo que había mamado desde pequeño hice comencé a considerar en serio la idea de dios descubrí el dios del nuevo testamento en quien yo podía encontrar el perdón que durante tanto tiempo busqué desesperadamente convencido de que dios me perdonaría los crímenes que había cometido eso me resultó sumamente consolador para mi espíritu afligido también se ha convertido al catolicismo la mujer símbolo del derecho al aborto Norman Corvey más conocida con el seudónimo de Hannah Roy fue la protagonista de una larga batalla que acabó con la legalización del aborto por parte de la corte suprema de estados unidos el anuncio ha sido hecho público por la misma norma durante un servicio ecuménico en la iglesia de la trinidad en Waco Texas durante 25 años he sido utilizada por los abortistas me he equivocado en todo confiesa ahora su labor en contra del aborto ha conseguido que en varios estados norteamericanos se hayan aprobado leyes restrictivas del aborto también se ha convertido el doctor Stohan Agasevic que realizó en Belgrado 48.000 abortos en 10 años pero un día notó latir el corazón del bebé y cayó en la cuenta de que había matado un ser humano hoy es un defensor de la vida algunos dicen que si la iglesia predica tanto contra el aborto porque no lo hace en la misma media contra la pena de muerte pero son dos casos totalmente distintos la iglesia acepta la pena de muerte en un caso extremo si es la única manera eficaz de defender la vida de personas inocentes amenazadas por un injusto agresor en cambio en el aborto se condena a muerte a una persona inocente y esto no se puede justificar jamás es inconcebible que los mismos que quitan la pena de muerte para asesinos que son un peligro para la sociedad condenen a muerte a seres inocentes en el seno de su madre es curioso que muchos que están contra la pena de muerte por el peligro de que se condene a muerte a un inocente después estén a favor del aborto donde siempre se condena a muerte a seres inocentes que podemos esperar de una sociedad que permite asesinar a niños no nacidos por egoísmo de los mayores que valores van a respetar los que no respetan el derecho a vivir de sus hijos inocentes que sentido tiene hablar de derechos humanos y negar el derecho a vivir a seres humanos inocentes el derecho a la vida es el primero de los derechos humanos nadie con sentido común puede defender que sea lícito condenar a muerte a una persona inocente el papa juan pablo segundo dijo en polonia el 4 de junio de 1991 ningún gobierno tiene derecho a autorizar la muerte de seres humanos inocentes el hombre progresa en la medida en que mejora progresar no es tener más sino ser más y mejor permitir asesinar a seres humanos inocentes no nacidos no es progresar es retroceder dar muerte voluntariamente a una persona inocente es siempre pecado mortal la comisión permanente del episcopado español ha publicado una declaración donde afirma que el estado no tiene autoridad para decidir que sea permisible suprimir la vida de un ser humano inocente el 15 de octubre de 1993 monseñor elías yan es presidente de la conferencia episcopal española en el discurso de apertura de la asamblea plenaria hablando del derecho a vivir de los seres humanos concebidos pero todavía no nacidos expresó estas ideas el derecho a vivir es un derecho fundamental que el legislador no crea sino que debe reconocer y proteger nadie aunque no sea católico tiene derecho a condenar a muerte a un inocente el derecho a vivir de un ser humano inocente no depende de las opiniones humanas el estado no puede amparar legalmente la licitud de muerte a un ser humano inocente por encima de las leyes humanas está la ley natural y ningún gobierno puede legislar contra la ley natural si bastaran las leyes humanas para hacer moralmente aceptable cualquier cosa estarían justificados los crímenes de Hitler y Stalin que ellos es moral ni es bueno todo lo que no esté prohibido por la ley el arzobispo de Sevilla monseñor amigo dijo que es muy triste que el seno de una madre en lugar de ser un nido acogedor se convierta en un patíbulo para su hijo de Antonio Montero arzobispo de Mérida Badajoz dijo a los políticos que defendían el aborto que ellos podían hacerlo hoy porque sus madres no pensaban como ellos pues de haber sido así ellos al nacer hubieran ido al cubo de la basura monseñor Juan José Asenjo secretario de la conferencia episcopal española en una entrevista que le publicó ABC de Madrid dijo que hablar del derecho de las madres al aborto es una monstruosidad sería como si los terroristas pidieran una ley que les autorizase a los coches bomba y tiros en la nupa los abortistas protestaron de que se les llame asesinos pues para ellos el derecho de las madres a matar a sus hijos es ser progresistas y encima acusaron a la iglesia de intransigente por defender la vida de seres humanos inocentes e indefensos de la agresión que maquinaban contra ellos los más fuertes que querían asesinarlos es curioso que muchos ecologistas son abortistas defienden a las plantas y a los pajaritos y no les importa asesinar seres humanos la jurista María Dolores Vila Oro ha publicado en el ABC de Madrid un interesante artículo sobre el aborto en el que hace referencia a dos sentencias judiciales notablemente relacionadas el juzgado de primera instancia instrucción N5 de Cáceres condenó al propietario de un perro por haberlo matado y la sala primera del tribunal supremo condenó a un médico por no haber informado a una madre que su hijo iba a nacer mongólico privándola así de la posibilidad de abortar por lo visto para algunos matar un perro es más delito que matar al propio hijo un parroco de la Rioja fue multado por retirar de la torre de su iglesia unos huevos de cigüeña pero no se castiga a la madre que mata a su hijo en España un huevo de águila tiene más protección jurídica que un ser humano en el seno de su madre y es que como dice Monseñor Vira Obispo de la Rioja el feto humano no es especie protegida Monseñor Gia Obispo de Mondoñedo ha publicado una pastoral titulada El hombre especie no protegida dice entre otras cosas está muy bien que se multe a quienes destruyen nidos de cigüeñas o de águilas reales lo que es un contrasentido es que no se castigue también a quienes destruyen vidas humanas es que el que destruye vidas humanas inocentes en el seno de su madre es menos asesino que el terrorista que pone un coche bomba que dirían los políticos que defienden el aborto por angustias de la madre si nos negáramos a pagar tributos exagerados por las angustias que esto nos produce si se permite quitar la vida de un ser humano inocente que otra cosa más grave se puede a prohibir defender el aborto criminal como un derecho de la mujer es como defender la libertad del asesino para matar y olvidarse del derecho que tiene la víctima a vivir y si se trata de un embarazo por violación la situación de una muchacha embarazada por violación es triste pero esto no justifica el aborto que culpa tiene el hijo porque se le va a condenar a muerte a él si hay que castigar a alguien es al violador no va el hijo a pagar con su vida la culpa de su padre la honra de la madre no justifica el derecho a matar a su hijo si es un hijo no deseado que lo entregue en adopción pero matarlo es un crimen eso de que la madre puede disponer de la vida de su hijo es una monstruosidad la madre tiene obligación de que su hijo viva y si es culpable de su muerte nadie le quitará ese remordimiento se dice que se permite el aborto para evitar un daño psíquico a la mujer que tiene un hijo no deseado pero en daño post aborto es mucho mayor el aborto puede quedar impune ante la ley pero no ante la conciencia el remordimiento no la dejará dormir tranquila así me lo aseguraba una chica que se despertaba sobresaltada por las noches mucho tiempo después de haber practicado el aborto por el remordimiento de haber asesinado al hijo de sus entrañas me decía padre a veces me despierto viendo a mi hijo a quien asesiné decía el doctor Wilke es más fácil sacar un bebé de lútero de una mujer que de su conciencia todo confesor experimentado sabe que el aborto es un pecado que muchas mujeres no se perdonan a sí mismas ni siquiera después de haber sido perdonadas por dios los médicos y los psiquiatras saben también hasta qué punto las mujeres que han abortado voluntariamente sufren traumas psíquicos esperanza puente a los 10 años de haber abortado no se puede quitar de la cabeza como sintió que le arrancaban su vida cuando vio que se llevaban en un bote a su hijo hecho pedazos carmina garcía valdés presidenta de la asociación de víctimas del aborto habla de las patologías que sufren las mujeres que han abortado voluntariamente remordimientos depresiones angustias insomnios y hasta suicidios el doctor de antonio peco ginecólogo con 30 años de profesión en la seguridad social y en su clínica privada me habló del trauma psíquico que sobreviene después del aborto a remordimientos de conciencia por haber asesinado a su propio hijo b mujeres que tenían uno o dos hijos y abortaron al que venía de camino después perdieron uno o los dos hijos y viven desesperadas pues ya es tarde para encargar otro c matrimonios que no tienen valor de mirarse a la cara después de haber abortado y terminan rompiendo definitivamente d padres que ayudan a sus hijas a abortar y después terminan odiándose mutuamente con razón los psicólogos austríacos reconocen gran cantidad de neurosis y depresiones en mujeres que han abortado voluntariamente el doctor henry p david profesor de psicología de la universidad de mariland de baltimore usa dice el 64% de las mujeres a las que se ha realizado el aborto fueron ingresadas en hospitales psiquiátricos el colegio de psiquiatras del reino unido ha comprobado que el aborto supone un grave riesgo para la salud mental de la mujer según la real academia de obstetricia de inglaterra el 60% de las mujeres que abortan sufren trastornos psiquiátricos david c reardon en un estudio publicado en la revista post abortion review dice que las mujeres que han practicado el aborto presentan desórdenes mentales 41% más que las que no lo han hecho y son también muy numerosas las que terminan suicidándose después de haber practicado el aborto muchas en la fecha que abortaron o en la que debería haber nacido su hijo por otra parte en un artículo de la edición para el verano de 2003 del journal el journal of american physicians and surgeons karen malek presidenta de la coalition on abortion barra breask cancer cita numerosos estudios que identifican el nexo entre aborto y cáncer de pecho nos sobrecoge de horror lo que cuenta en su libro guerra de los judíos flavio josefo testigo presencial de lo ocurrido el año 70 en la destrucción de jerusalén el hambre de los sitiados fue tan espantosa que algunas madres se comieron a sus hijos lactantes pero es peor que una madre abortista mate a su hijo no por hambre sino por egoísmo tampoco es admisible el aborto ante el peligro de que el niño pueda nacer subnormal es que los enfermos no tienen derecho a vivir es que vamos matar a todos los enfermos es que la solución de las enfermedades es matar a los enfermos esto sería muy cómodo y barato se acabarían los problemas de la seguridad social pero nada puede justificar condenar a muerte a una persona inocente aparte de que esas predicciones de subnormalidad en los todavía no nacidos se presta a enormes errores así ocurrió cuando la nube tóxica de seveso Italia que recomendaron a las madres embarazadas que abortaran ante el peligro de tener hijos subnormales y luego resultó que las 400 madres que no quisieron abortar tuvieron hijos perfectamente sanos lo mismo ocurrió en España con las embarazadas enfermas del aceite de colza a quienes se les recomendó el aborto ante el peligro de tener niños anormales luego resultó según el doctor Zamarriego presidente del consejo del plan nacional de prevención de la subnormalidad de 450 partos de mujeres afectadas por el síndrome tóxico ninguno de los nacidos ha presentado malformaciones si se hubiera hecho caso a las predicciones se habrían cometido 450 asesinatos de niños inocentes el doctor López Ibor denuncia el caso de una mujer a quien habían aconsejado abortar porque iba a tener un hijo de fieme él la disuadió del aborto y al año se le presentó ella con un niño precioso y perfecto una señora italiana Marisa Ferrante al cuarto mes de embarazo el ginecólogo le recomendó que abortase pues iba a dar a luz una niña con malformaciones un auténtico monstruo ella no quiso abortar y cuando su monstruo cumplió 20 años fue elegida Miss Italia 1995 en un debate ante la televisión francesa Le G1 preguntó a Monop un padre sifilítico y una madre tuberculosa tuvieron 4 hijos el primero nació ciego el segundo murió al nacer el tercero nació sordomudo y el cuarto es tuberculoso la madre queda embarazada de un quinto hijo ¿qué haría usted? yo interrumpiría ese embarazo tengamos un minuto de silencio usted ha quitado la vida a Beethoven también es inadmisible el aborto por peligro de la madre psíquico o físico es posible que el niño no deseado sea un trauma psíquico para la madre pero mucho peor es el trauma que va a tener por haber asesinado a su hijo como se deduce de una larga experiencia lo de que el niño pueda ser un peligro para la salud de la madre es algo que ya ha sido superado con los avances de la medicina esto ya no se da el doctor Cruz Hermida jefe del servicio de ginecología de la Cruz Roja de España dice en mis 30 años de ejercicio profesional nunca se me ha presentado el dilema entre la vida de la madre y del hijo dice el doctor Horno jefe de maternidad de la seguridad social de Zaragoza en los 65.000 casos que llevo atendidos en mi departamento nunca se ha dado una situación que haya obligado a plantear esa necesidad puesto que hoy existen medios técnicos suficientes para dar soluciones satisfactorias tanto para la vida de la madre como para la del hijo la doctora Jiménez ginecóloga dice para una mujer hay más peligro en un aborto incluso controlado por un médico que en un pardo un día recibí una carta por internet en la que me preguntaban sobre el peligro para la madre en casos de fetos ectópicos fuera del útero le pregunté al doctor Fernando Muñoz Ferrer conocido ginecólogo en Cádiz que ha sido jefe del servicio de obstetricia y ginecología de la residencia de la seguridad de Cádiz y me dijo lo siguiente el feto ectópico no es viable por lo tanto lo que se extrae ya está muerto y esta extracción no supone ningún peligro para la madre si la operación se hace a tiempo si se ve que el feto ectópico está vivo se puede hacer la operación o hallace que consiste en trasladar el feto del sitio anormal en que se encuentra anidado a su sitio normal en el útero o matriz para que alcance allí su normal desarrollo recientemente se ha difundido una píldora abortiva de RU486 de los laboratorios Roussel-Uclav por eso se llama RU por el nombre de los laboratorios la comisión permanente de la conferencia episcopal española publicó sobre esta píldora una excelente declaración el 17 de junio de 1998 en ella dice entre otras cosas la práctica del aborto voluntario es como dice el concilio vaticano segundo un crimen abominable algunos en cambio han llegado hoy a pensar que abortar es un derecho es muy preocupante esta confusión del bien y del mal la iglesia no quiere dejar de alzar su voz para desenmascarar el mal y para defender los verdaderos derechos del hombre en particular el derecho a la vida no decimos hoy nada sustancialmente nuevo sobre el aborto recordamos la doctrina de siempre aplicándola a ciertos fármacos abortivos que podrían camuflar todavía más la tragedia moral del aborto la píldora RU486 no se utiliza para curar ninguna enfermedad su finalidad es eliminar vidas humanas inocentes en las primeras semanas de su existencia es un fármaco abortivo el recurso a un fármaco abortivo como la píldora RU486 es tan inmoral como el recurso al aborto por medios quirúrgicos la píldora abortiva podrá camuflar el aborto pero no despojarlo de su carácter de crimen hay que recordar que la objeción de conciencia seguiría siendo aquí tan necesaria como en el caso del aborto quirúrgico aunque la intervención facultativa sea mucho menos visible e incluso llegue a reducirse a firmar una receta seguirá tratándose de una cooperación directa a este crimen que podría hacer incurrir a quien la presta en la pena de excomunión la RU486 ha producido malformaciones en el feto cuando su efecto no ha sido eficaz las malformaciones en los embriones supervivientes motivó esta declaración del doctor Justo Aznar jefe del departamento de biopatología clínica del hospital La Fede Valencia ninguna sociedad médica aprobaría un medicamento con las contraindicaciones y los efectos secundarios que este tiene André Ullman de los laboratorios Rosella Uclayf que fabrican esta píldora dijo que una mujer que no logró abortar con ella a los 6 meses dio a luz un bebé de Fiemé una mujer francesa de 31 años de edad que estaba tomando la píldora falleció víctima de un accidente cardiovascular oye Patterson una californiana de 18 años murió de septicemia provocada por la RU486 en Estados Unidos han puesto una etiqueta negra en el envase de la RU486 por las muertes que ha causado como se han multiplicado los accidentes y muertes mal explicadas en mujeres que la han tomado el gobierno francés se está reexaminando esta píldora abortiva en Estados Unidos fallecen 7 mujeres a causa de la píldora abortiva RU486 por eso el Tribunal Supremo Norteamericano ha prohibido la píldora RU486 en el territorio de los Estados Unidos por considerar la mercancía peligrosa el New England Journal of Medicine acaba de publicar un estudio según el cual el riesgo de mortalidad provocado por la píldora RU486 la píldora abortiva es muy superior al aborto quirúrgico el boletín oficial del Estado francés restringe el uso de la píldora abortiva RU486 porque puede suponer un daño importante para la salud pública médicos australianos piden que la prohibición del fármaco abortivo RU486 continúe Sidney 20 noviembre 05 ACI médicos católicos de Australia apoyan a un grupo de parlamentarios en el esfuerzo de mantener la prohibición del fármaco abortivo RU486 que ha sido calificado como pesticida humano por su parte el ministro de salud Tom Diabot indicó que no dará luz verde al RU486 por reconocer sus riesgos sanitarios la revista médica Anfarmacotel alerta del alto riesgo de muerte séptica envenenamiento de las mujeres que toman la píldora RU486 el artículo está firmado por el departamento de farmacología molecular de la Brown Medical School últimamente ha aparecido la píldora Norlevo se la llama también la píldora del día siguiente evita la fecundación del óvulo o la implantación en el útero si el óvulo ya está fecundado es decir que puede ser una píldora abortiva por eso el secretario de la conferencia episcopal española Monseñor Juan José Asenjo en declaraciones a Servimedia ha expresado el rechazo de la iglesia a la píldora del día siguiente el doctor Justo Aznar jefe del departamento de biopatología clínica del hospital La Fe de Valencia dijo en la segunda cadena de televisión española el 29 de julio del 2001 a las 9 de la mañana la píldora del día siguiente es anticonceptiva un 15% de los casos pero en el otro 85% es abortiva pues impide la implantación del óvulo fecundado y el ser humano empieza en su concepción basta la posibilidad de que sea abortiva para que sea inmoral que esta píldora es abortiva se deduce de las investigaciones de Chris Calenbon Joseph Stanford y Walter Larimore publicadas en la revista The Annals of Pharmacotherapy en el V Congreso de Católicos en la Vida Pública celebrado en Madrid en noviembre del 2003 la doctora María Ondina presentó un trabajo en el que afirmó que 103 mujeres británicas demandaron ante el Alto Tribunal de Gran Bretaña a tres empresas farmacéuticas que ofrecían la píldora poscoital por la muerte de siete mujeres a causa de esta píldora recientes pruebas científicas han obligado al gobierno de Inglaterra a alertar a las mujeres jóvenes del peligro potencialmente mortal de desarrollar un embarazo ectópico por consumir las llamadas píldoras del día siguiente Sir Liam Donaldson director médico del gobierno envió una comunicación a todos los galenos pidiéndoles que sean extravigilantes con las píldoras del día siguiente pues están relacionadas directamente con las altas tasas de embarazos ectópicos asimismo Donaldson ordenó a la empresa Scheringac fabricante de la medicina modificar la información de los prósbitos para pacientes aclarando que existe un alto riesgo de desarrollar este desorden la píldora del día siguiente puede producir trombos graves John Smeaton director nacional de la sociedad para la protección de niños no natos Spook afirmó que esta medicina debería ser quitada inmediatamente del mercado la mal llamada vacuna anticonceptiva ni es vacuna ni es anticonceptiva no es vacuna pues no previene ninguna enfermedad sino que mata a un ser humano y no es anticonceptiva pues lo que hace es impedir que siga viviendo un ser humano ya concebido es decir que es abortiva de igual forma en Gran Bretaña se anunció que la organización British Pregnancy Advisori Cerovis está promoviendo la distribución de una píldora del día después llamada PC4 como sucede con otros fármacos del mismo tipo se trata de provocar una especie de aborto químico que impide que el óvulo fecundado pueda anidar en el útero el DIU dispositivo intrauterino además de ser abortivo pues impide la anidación del óvulo ya fecundado es peligroso para la salud pues puede producir infecciones y hasta perforación del útero hay que distinguir entre el aborto espontáneo que ocurre involuntariamente y el aborto criminal provocado que es un pecado gravísimo también existe diferencia entre este último y el aborto terapéutico que intenta salvar lo que puede salvarse en aquel trance otra cosa distinta es el llamado aborto indirecto es decir cuando se trata de un dilema entre la vida de la madre y el feto en este caso cabe dar a la madre toda medicina que necesita para salir adelante en su salud aunque se prevea que indirectamente pueda morir el niño esto es legítimo según el principio de doble efecto en caso de que haya que elegir entre dos vidas la del feto y la de la madre se puede elegir la vida que parezca más importante se trata de aplicar a este caso el principio moral de la acción de doble significación con este nuevo enfoque el aborto terapéutico resultaría justificable así razona el padre jesuita Marcelino Falva catedrático de teología moral de la universidad gregoriana de Roma y consultor de la sagrada congregación pontificia de la doctrina de la fe si hubiera sido posible se hubieran salvado las dos vidas pero jamás puede ser lícito procurar voluntariamente un aborto grego el doctor John Pell ginecólogo de la reina Isabel de Inglaterra ha calificado de valiosísima investigación científica la del DR.WIN según la cual un gran porcentaje de niños anormales con malformaciones graves nacen así debido a que sus madres practicaron el aborto con anterioridad en el aborto procurado peca además de la madre quien lo realiza quien colabora y quien lo aconseja el Vaticano recuerda a los operadores sanitarios que tienen una obligación grave a presentar objeción de conciencia en el caso de legislaciones abortistas quien practica el aborto queda excomulgado esta excomunión es automática se llama la tae sententiae al consumarse el aborto dice el código de derecho canónico quien procura el aborto si este se produce incurre en excomunión lo mismo todos los que colaboren a él de modo eficaz y voluntariamente es decir si el delito no se hubiera cometido sin su colaboración la excomunión es la pena canónica que la iglesia impone a ciertos pecados muy graves para que no se cometan consiste en que al excomulgado se le prohíben todos los sacramentos menos el de la confesión no obstante no caen en la excomunión cuando se dan las circunstancias que eximen de cualquier pena en concreto no incurren en penas eclesiásticas los menores de 18 años quienes sin culpa desconocen que infringen esa ley o los que lo realizan por miedo grave o con el fin de evitar un grave perjuicio el aborto se condena en la iglesia desde los tiempos de la vida G en el año 70 de nuestra era desde el siglo I la iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado en octubre de 1979 la asamblea del consejo de europa aprobó la resolución 4376 en la que se invicta a todos los gobiernos europeos a reconocer el derecho del niño a la vida desde el momento de su concepción momento en el que se hallan presentes en potencia todas las propiedades biológicas y genéticas del ser humano hace tiempo leí no recuerdo dónde el diario de un feto creo que anónimo era más o menos así día primero hoy empieza mi vida mis padres todavía no saben que existo pero ya soy alguien día 15 ya he crecido un poco pero soy tan pequeño que si mi madre no me llevara junto a su corazón por la calle la gente me pisaría como a una hormiguita día 25 ya se me empieza a abrir la boca cuando pueda hablar lo primero que diré será mamá día 65 ya casi veo pero todo está muy oscuro tengo ganas de ver la cara de mi mamá día 80 he oído decir a mi mamá que ya escucha los latidos de mi corazón día 90 ya no escribiré más mi diario porque hoy mi mamá ha ido al médico y han decidido matarme la vida es un don de dios las mujeres con embarazo no deseado y con tentaciones de abortar pueden pedir ayuda a asociación en defensa de la vida calle campomanes 10 primero exterior isc madrid asociación de víctimas del aborto calle fuencarral 5 primero derecha madrid haba calle duque de sexto 3 primero derecha a madrid genética la iglesia está a favor del hombre y no acepta que se fabriquen hombres en serie para luego destruirlos cuando ya no interesen no puede permitirse el derecho a crear una vida humana con el fin de destruirla después leí en el diario ya que frente a los 600 niños probeta conseguidos se han destruido 23.400 óvulos fecundados in vitro es decir que se perdieron el 97,5% de las vidas humanas que se iniciaron en francia en 1986 se consiguieron 800 niños probeta pero se habían concebido in vitro 11.000 embriones humanos es decir se destruyeron 10.200 seres humanos el doctor Justo Aznar jefe del departamento de biopatología clínica del hospital de la fe de valencia dice que por cada niño in vitro que nace se pierden 40 vidas humanas pues para obtener un niño probeta se fecundan unos 50 óvulos la experimentación científica no puede legitimar esta destrucción de vidas humanas en melbourne una clínica especializada en fecundación in vitro ha anunciado que destruirá centenares de embriones congelados estos embriones habría que sacarlos adelante por ejemplo siendo adoptados por matrimonios que no pueden tener hijos implantándolos en el vientre de la esposa el padre el gelo serra pionero mundial de la bioética fundador del instituto de genética de la facultad de medicina agostino gemelli de roma dice la genética es una gran conquista de la ciencia una oportunidad a aprovechar una autopista para llegar a comprender el mundo y el hombre y vencer enfermedades y sufrimientos pero como genetista le preocupa que la cada vez más extendida la reacción ante los excesos cree un clima hostil hacia todo este filón de la investigación genética a la que ha dedicado su vida trabajando en los mayores centros de vanguardia del mundo la genética afirma nos lleva a conocer el programa biológico de cada uno de nosotros cuanto más se conoce el código genético antes se podrá dar vía libre a la geneterapia sobre todo en la lucha contra los tumores pienso que en el futuro la ingeniería genética cuando pueda comprender y gobernar las complejas interrelaciones entre los genes podrá también ayudar a un embrión humano enfermo a no desarrollar la enfermedad que lleva en sus genes sin embargo reconoce que la sombra oscura que pesa sobre el progreso de nuestra época es la producción de embriones para luego descartarlos para tener el 95% de probabilidades de que la fecundación tenga éxito hace falta programar al menos 30 embriones que después serán eliminados la cultura de hoy va en esta dirección el doctor Jack Testar padre del primer niño probeta francés cuenta en su libro el embrión transparente como en la clínica clamar donde él trabaja a veces coinciden en la misma habitación una mujer que va a abortar y otra que está sometida a tratamiento para lograr la fecundación in vitro no sería más lógico que la segunda adoptara al niño de la primera en lugar de que tengan que morir 50 niños probeta para que ella consiga a uno por otra parte la inseminación artificial lleva en sí un peligro de contagio como le ocurrió a una mujer alemana que se contagió de siga por haber usado semen de banco según las revelaciones de un equipo médico alemán a la revista The Lancet una enfermera alemana se vio contagiada de siga tras una inseminación artificial ángelo serra pionero mundial en el campo de la genética ha afirmado que la fecundación asistida fracasa en el 87% de los casos y deja graves consecuencias psíquicas según un estudio del centro para el control y prevención de enfermedades demuestra demuestra que los bebés concebidos mediante tecnología de reproducción asistida son entre dos y cuatro veces más propensos a tener ciertos tipos de defectos cardíacos un estudio llevado a cabo en el hospital universitario de la infancia de Uppsala Suecia ha revelado que los bebés nacidos por la fecundación artificial corren tres veces más riesgo de desarrollar desórdenes neurológicos y discapacidades cerebrales que los niños concebidos naturalmente según Carl Bellini de la Universidad de Siena Según recientes estudios científicos, la procreación artificial, CIF, tiene el 4% de riesgo de parálisis cerebral. Hay que distinguir entre la inseminación artificial, in vitro, y la asistida, en la que el médico ayuda a los esposos. Esta es lícita, pero la artificial está prohibida por la iglesia. Las enseñanzas de la iglesia sobre la fecundación artificial dejan bien claro que el método técnico utilizado no puede sustituir al acto conyugal, sino que únicamente debe ser, cuando se considere necesario médicamente, una facilitación y una ayuda para que aquel alcance su finalidad natural. La fecundación artificial es ilícita si es extracopulación, no si es solamente una ayuda al acto conyugal. En caso de que sea necesaria la fecundación asistida se puede utilizar el método HIFT, que consiste en tomar el semen después del acto conyugal entre los esposos y después introducirlo en el útero mediante un impulso neumático. La inseminación artificial y la fecundación in vitro son un problema delicado. Muchos católicos aprueban, sin dificultad, la condenación por la iglesia de la fecundación heteróloga, es decir, recurrir a un donante ajeno a la pareja. Según la expresión cruda, pero iluminadora, de un periodista francés, la fecundación heteróloga es el adulterio en proveca. Presenta, en cambio, dificultad a ciertos católicos. El juicio negativo pronunciado por la iglesia sobre la fecundación artificial homóloga, es decir, que no recurre a ningún donante extraño. Para enfocar bien el problema hay que ir al fondo de la cuestión. La fecundación in vitro implica corrientemente la sobreproducción de embriones que no serán trasplantados al cuerpo de la mujer y serán destruidos o congelados. Este hecho plantea el problema del aborto o su manipulación. Sin embargo, aún en el caso de una fecundación homóloga limpia técnicamente, el juicio de la iglesia sigue siendo negativo. El acto conyugal, por el que los esposos se entregan uno al otro y se abren juntos al donde la vida es al mismo tiempo indisolublemente espiritual y carnal. Marido y mujer consuman su unión en sus cuerpos y por sus cuerpos también en su corazón. Así pueden llegar a ser padre y madre. De aquí la convicción profunda de la iglesia de que la única manera, verdaderamente humana, de dar la vida a un niño reside en un acto conyugal auténtico en el que los esposos se donan el uno al otro tanto en la verdad de su carne como de su alma. El único lugar adecuado para el surgimiento de una nueva persona es un acto de amor a la vez espiritual y físico. Y no una sucesión de operaciones técnicas separadas, objetivamente, de los gestos del amor. Además, el esperma del marido queda en manos ajenas sin poder saber el uso que pueden hacer de él. En la presentación del documento Don Umbite, el cardenal Rasinger dice, La actividad científica está sometida a la ley ética. La ciencia no es un absoluto a lo que se puede sacrificar todo, aún la dignidad del hombre. Progreso que va contra la dignidad del hombre no es verdadero progreso. Federico Mayor Zaragoza, presidente de la UNESCO, dijo el 26 de agosto de 1998 en Rimini, Italia. Por primera vez el hombre ha llegado al umbral de los mecanismos de la vida. Por esto, la bioética debe asegurarse que los progresos se pongan al servicio de todos. He aquí algunas ideas del documento Don Umbite. Si el progreso tecnológico no está encauzado por la moral, puede atentar contra la dignidad de la persona humana. No todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. La ciencia y la técnica exigen el respeto incondicional a los criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al servicio de la persona humana. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el primer instante de su concepción es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material disponible. Resulta obligado denunciar la particular gravedad de la destrucción voluntaria de los embriones humanos obtenidos in vitro con el solo objeto de investigar tanto en el caso de los fetos muertos como cuando se trata de cadáveres de personas adultas. Toda práctica comercial es ilícita y debe ser prohibida desde el punto de vista moral. Solo es verdaderamente responsable para con quien hacen hacer la procreación que es fruto del matrimonio. La fidelidad de los esposos en la unidad del matrimonio comporta el recíproco respeto de su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. El hijo tiene derecho a ser concebido, llevado en las entrañas, traído al mundo y educado dentro del matrimonio. Un hijo concebido con ayuda de un gameto procedente de una tercera persona es propiamente un hijo adulterino. La fecundación artificial, además de su inmoralidad, el anonimato del donante de esperma posibilita que sea de un consanguíneo, lo cual es causa de enfermedades muy graves. Por otra parte hay un método moral para la fecundación asistida. Se llama NAPRO. Ha nacido en Estados Unidos y está teniendo un éxito notable. También están prohibidos los vientres de alquiler que van contra la unidad del matrimonio y la congelación de embriones que los expone a posibles manipulaciones contra la dignidad de la persona humana. Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por la intervención de una persona extraña a los cónyuges, donación del esperma o del óvulo, préstamo de utero, son gravemente deshonestas. El 12 de febrero del 2001 se publicó el mapa del genoma humano. El descubrimiento del genoma humano nos ha descubierto la poca diferencia en el número de genes de los seres vivos. Pero queda por estudiar las funciones de los millones de proteínas producidas por los 30.000 genes humanos, que son lo que nos diferencia unos de otros. Según el Dr. César Benito Jiménez, profesor de genética humana en la Universidad Complutense de Madrid, ya conocemos el número exacto de los genes que poseemos. En adelante se podrá sustituir un gen defectuoso por un gen sano, y diseñar nuevos fármacos para el tratamiento de algunas enfermedades hoy incurables. Pero también hay peligro de caer en la tentación de eliminar embriones humanos defectuosos, lo cual sería asesinar a personas humanas inocentes por el hecho de no ser sanas. Lo cual es monstruoso. Y es que el progreso técnico, si no se somete a la moral se vuelve contra el hombre. A propósito del genoma humano donde están codificadas las características de la persona, dijo Juan Pablo II en la IV Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida. No es lícito realizar intervenciones sobre el genoma que no estén orientados al bien de la persona. El P. Javier Gafo, sí, catedrático de bioética en la Universidad de Comillas en Madrid, dice. El desarrollo tecnológico no es un valor en sí absoluto, en nombre del cual pueda legitimarse cualquier tipo de avance. Las nuevas técnicas de reproducción humana pueden llevar a abusivas manipulaciones del embrión y a una degradación de su valor humano. Se pueden realizar verdaderas perversiones. Manipulando el cromosoma de la agresividad se podrían obtener seres humanos de tendencias criminales destinados al terrorismo. La ingeniería genética podría conseguir hombres infradoptados para ponerlos al servicio de los listos que los han producido. Sería una nueva modalidad de esclavitud. Y ningún hombre debe ser explotado por el que es más fuerte que él sea económicamente, sea culturalmente, sea físicamente, sea psíquicamente. Todo hombre, nacido o no nacido, enfermo e incurable o desbordante de salud, es hijo de Dios. No puede ser explotado por otro hombre. Helios Grecia, portavoz vaticano de bioética, afirma. La iglesia está a favor de las investigaciones científicas que estén orientadas a la prevención y tratamiento de enfermedades. La ciencia experimental tiene que estar orientada al bien del hombre. Pero la utilización destructiva de embriones para investigar merece un juicio negativo, pues el embrión humano vivo es un ser humano que exige el respeto que merece todo hombre. El premio Nobel de R.Severo Ochoa entrevistado por la periodista Pilar Urbano, dijo. Muchas veces el hallazgo científico se escapa de nuestras manos y se vuelve contra el hombre. Como dijo Juan Pablo II. El principio de la libertad de investigación científica no puede ser separado de la responsabilidad ética. Evidentemente, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente aceptable. El progreso científico hay que encauzarlo para que no se vuelva contra el hombre. Juan Pablo II dijo en un discurso a un grupo de premios Nobel en la Academia Pontificia de Ciencias el 10 de noviembre de 1979. La historia reciente nos muestra cómo los adelantos científicos se usan a menudo contra el hombre. Por eso es necesario mantener la superioridad de la ética sobre la técnica, de la persona sobre las cosas y del espíritu sobre la materia. Y, del hombre sobre el mundo, y de Dios sobre el hombre. Los medios de información propagaron que dos lesbianas del País Vasco habían tenido un hijo en común. Una quedó embarazada con espermatozoide de banco de semen, y el óvulo fecundado fue anidado en la otra. Esto es una monstruosidad. Ese niño va a vivir traumatizado cuando se entere que es hijo de dos mujeres anormales. Siempre será verdad que toda ciencia necesita de la conciencia. La ciencia sin conciencia se vuelve contra el hombre. Las intervenciones sobre el embrión humano solo son lícitas si tienen como fin la mejora de sus condiciones de vida. Los médicos del Hospital Antoine B. Clare, en las proximidades de París, han logrado, con un proceso de selección genética, evitar en un bebé la transmisión de una enfermedad hereditaria de uno de sus padres. El 24 de febrero de 1997 todos los medios de información se hicieron eco de la clonación de una oveja en Escocia, quitando el núcleo con el código genético de un óvulo y poniéndole el núcleo de otra célula con su código genético. Así se engendra un nuevo ser idéntico al ser del que se ha tomado el núcleo. Fue obra de dos científicos escoceses Ian Bill Mutica HS, Campey, con sus colaboradores del Rosalim Institute de Edimburgo. Esto puede ser útil para mejorar la ganadería. Con esta ocasión se multiplicaron los comentarios sobre la aplicación de la clonación al ser humano. Uno de ellos fue el de Juan Antonio Martínez, delegado de la Conferencia Episcopal Española, que dijo por televisión, La ciencia sin conciencia se vuelve contra el hombre. Efectivamente, sería una monstruosidad que unos hombres fabricaran a otros infradocados intelectualmente, sumisos y dóciles, pero muy fuertes, físicamente, para su servicio en trabajos duros o peligrosos. Sería una nueva forma de esclavitud. En abril de 1997 se celebró en Oviedo un convenio de bioética. Representantes de 20 países firmaron un convenio europeo sobre derechos humanos y biomedicina auspiciado por el Consejo de Europa. Este documento incluye un anexo especial sobre la clonación humana que prohíbe expresamente. Pone límites a la ingeniería genética y protege a los ciudadanos frente a los avances científicos. Después, el 12 de enero de 1998 el Consejo de Europa firmó en París un protocolo prohibiendo la clonación humana. La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dice que la clonación humana es contraria a la moral. El 20 de enero de 1998 vi en televisión española un debate sobre la clonación humana moderado por Luis Herrero. En él intervino el obispo de Castellón, doctor en moral de Juan Antonio Rey, contestando a Agustín Zapata y a Javier Sádava que opinaban que la clonación humana podía ser útil. Expuso con gran claridad que no se puede permitir la clonación humana con fines utilitarios como sería hombres clonados como almacén de piezas de recambio para trasplantes. Esto sería muy práctico pero no sería ético. Lo que distingue a los hombres de los animales es el respeto a la ética. Resulta monstruoso que unos hombres fabriquen otros hombres para tener piezas de recambio y después eliminarlos. La ciencia sin conciencia se vuelve contra el hombre. A las personas humanas no se las puede tratar como objetos. La persona humana tiene unos derechos que hay que respetar. 400 catedráticos de Roma han firmado una declaración contra la clonación humana. El gobierno español ha ratificado oficialmente el protocolo internacional que prohíbe taxativamente la práctica de la clonación de seres humanos. Parece que enfermedades como el Parkinson, la diabetes y la leucemia, se podrían curar trasplantando células de embriones con capacidad de originar células madre, llamadas estaminales, que pueden dar lugar a células iguales para generar nuevos tejidos. Las células madre son unas células a partir de las cuales se pueden obtener células de distintos tejidos. Estas células están en tejidos de embriones y también en tejidos adultos, por ejemplo en tejido adiposo. Según la revista médica The Lancet, 1872-2004-364, las células madre adultas pueden generar células neurológicas. Un equipo de científicos de la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos, ha conseguido frenar el avance de la enfermedad del Alzheimer en 6 de los 8 pacientes que se sometieron a un ensayo con células madre extraídas de su propia piel, modificadas genéticamente e inyectadas en la zona del cerebro afectada. Los resultados de este trabajo han sido publicados este lunes, 25 de abril, por la prestigiosa revista Nature Medicine. Las células madre pueden ser totipotentes que dan lugar a un individuo completo de su especie. Pluripotentes que dan lugar a todo tipo de tejidos. Multipotentes que dan lugar a diversos tejidos. Unipotentes que dan lugar a un solo tejido. El biólogo Dr. Nicolás de Joube, expone como el uso de células madre adultas del mismo individuo excluye el problema del rechazo. El uso de células madre adultas del propio paciente está ganando terreno por el positivo éxito conseguido en gran número de pacientes. Médicos de Barcelona han curado fracturas óseas con células madre del paciente. Mientras que el uso de células madre embrionarias tiene serios problemas por el peligro de que sean causa de tumores y cáncer. Así lo expresaron expertos internacionales en un simposio organizado por la Fundación Areces de Madrid. Parece que las células madre embrionarias de otra persona pueden degenerar en células cancerígenas. En cambio las células madre adultas, obtenidas de la misma persona, no tienen este peligro. Dos equipos científicos de Japón y Estados Unidos demuestran que a partir de la piel se pueden obtener células madre con las mismas propiedades que las embrionarias. La prestigiosa revista Science del 26-2008 ha comunicado que unos científicos de la Universidad Norteamericana de Harvard han logrado gran éxito obteniendo células madre a partir de las células adultas del paciente. La iglesia anima a investigar en la obtención de células madre de tejidos adultos, pues obtenerlas de embriones es matar a un ser humano. No se puede matar a una persona para dar a otra el órgano que necesita, como ocurre cuando se mata un embrión humano para sacar células madre que fabriquen los órganos deseados para hacer trasplantes. Fabricar seres humanos con el fin de tener órganos humanos de recambio para las personas enfermas que los necesiten, y después matarlos, además de ser una monstruosidad. Es tan absurdo como fabricar un camión para aprovechar solo sus neumáticos y después mandar el resto al desguace del chatarrero. Por eso la Conferencia Episcopal Española ha publicado un documento en el que dice que los diputados católicos no pueden apoyar una ley que permite engendrar seres humanos para matarlos en beneficio de otros. Es mucho mejor obtener las células madre del cordón umbilical de cada uno, pues al ser células indiferenciadas se pueden cultivar para el tejido que se desee, y así se podrían curar muchas enfermedades, por ejemplo la leucemia. El profesor de Medicina Regenerativa de la Universidad de Newcastle, Colleen McGuckin, afirma que la sangre del cordón umbilical ya ha curado a 10.000 personas. Sería de desear que hubiera bancos que conservaran congelados en nitrógeno líquido los cordones umbilicales de todos los que nacen por si los necesitan en el futuro utilizando la posibilidad que tienen esas células para regenerar órganos y tejidos dañados. El Dr. Fernando de la Vega propone la creación de bancos de cordón umbilical para disponer de células madre. Algunos laboratorios ya han tomado esta iniciativa. El Dr. Eche Barne, de Barcelona, ha fundado el Laboratorio Smart Cells España para congelar cordones umbilicales de los cuales obtener células madre en caso necesario y no tener que obtenerlas de embriones matando seres humanos. El Laboratorio Biostable Valencia se ofrece a congelar cordones umbilicales para poder obtener en el futuro células madre con las que curar algunas enfermedades del donante o de sus familiares. Los científicos de la Universidad de Harvard, E.Uru. Han obtenido células madre sin destruir embriones. El profesor de la Universidad de Kyoto, Japón, Shinya Yamanaka, y el de la Universidad de Wisconsin, E.Uru.han Stompson han demostrado que a partir de la piel se pueden obtener células madre pluripotenciales, es decir, no es necesario matar embriones para conseguirlas. El Papa Juan Pablo II dijo con frase feliz, con la vida no se comercia. Desde la concepción hasta la muerte natural, el ser humano es sujeto de derechas inviolables. Los testigos de Jehová prohíben las transfusiones de sangre, diciendo que están prohibidas por la Biblia. Y son capaces de dejar morir a una persona antes de facilitarle esta ayuda. En primer lugar hay que decir que esto es falso. En ningún lugar de la Biblia se habla de las transfusiones de sangre. La Biblia no puede prohibir una cosa que se desconocía en su tiempo. Lo que la Biblia prohíbe es comer sangre de animales por estar relacionada con la idolatría que ellos veían en otros pueblos que sacrificaban animales a los ídolos. También la Biblia prohíbe comer sebo. Y a esto no hacen caso. Pero además Cristo abolió algunas prácticas del Antiguo Testamento e instauró el Nuevo. Muchas de las leyes del Antiguo Testamento no rigen en el Nuevo, circuncisión, peregrinar a Jerusalén, pena de muerte para los adúlteros, etc. Esta prohibición de no tomar sangre se mantuvo al principio por consideración a los cristianos procedentes del judaísmo, apegados a sus costumbres, que tenían reparo en participar en comidas que habían estado prohibidas para ellos durante toda su vida y no se les debía escandalizar. El tránsito del Antiguo al Nuevo Testamento necesitaba su tiempo para que aquellos judíos se desprendieran de sus viejas costumbres. Pero pronto se permitió a los cristianos tomar toda clase de alimentos, como dice San Pablo. Ni porque comamos ni porque no comamos mereceremos o desmereceremos. Pero si lo que yo como escandaliza a mi hermano, no comeré. Pero después dice que se puede comer de todo. El abstenerse de comer sangre fue una norma transitoria, circunstancial y disciplinar que cayó en desuso al desaparecer las comunidades palestinenses judeo-cristianas con la guerra del 70. Por eso no vuelve a mencionarse ni en San Pablo ni en los padres apostólicos. En cambio la prohibición de la fornicación se repite con frecuencia en San Pablo y en los padres apostólicos. Por otra parte, ya lo dijo San Mateo, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. San Pablo nos dice que se puede comer de todo, y el mismo Jesucristo nos da a beber su sangre en la Eucaristía. En cambio lo que dice la Biblia con toda claridad es que debemos dar la vida por los hermanos, pues esta es la mejor manera de mostrarles nuestro amor a ellos. Pues, si debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, cuanto más un poco de sangre que recuperamos con facilidad y que puede salvar la vida de un hermano. Luego, las transfusiones de sangre no solo no están contra la Biblia, sino que están muy de acuerdo con ella, ya que nos manda sacrificarnos por nuestros hermanos. El que se oponga a las transfusiones de sangre está muy lejos de conocer la Biblia y el mensaje de amor que ella encierra en bien de todos. En octubre de 1977 murió en Orguella, Vizcaya, la niña de 8 años María Albertina Martín González, porque sus padres, testigos de Jehová, se negaron a que le hicieran una transfusión de sangre. La indignación del pueblo fue tan grande que, en el entierro, la Guardia Civil tuvo que proteger a los padres para que no los lincharan. Es, además, un pecado contra este mandamiento el suicidio, es decir, quitarse a sí mismo la vida deliberadamente y por propia iniciativa. El hombre tiene obligación de conservar la propia vida, por lo mismo no es lícito exponerla temerariamente cuando no lo aconseja razón alguna del deber o caridad. Tampoco es lícita la propia mutilación, a no ser que no se pueda por otra vía proveer a la salud de todo el cuerpo. El suicidio es pecado grave porque la vida no nos pertenece a nosotros, sino a Dios, que nos la ha entregado en usufrupo. No la hemos conseguido nosotros mismos, la hemos recibido de Dios, y pertenece al que nos la ha dado. Como dijo Pío XII, el 12 de noviembre de 1944 a la Unión Médica Italiana, el hombre no es propietario de su cuerpo, solo lo tiene en usufruto. Lo ha recibido de Dios y debe usarlo según la voluntad de Dios. No puedo quemar la casa en que vivo porque no es mía. La tengo solo arrendada. ¿Acaso me he dado yo la vida para considerarla como mía? Pero generalmente el suicida lo hace en un momento de arrebato o desesperación. Y esto es un atenuante. Las situaciones difíciles se superan pidiendo a Dios que nos libre de ellas o nos dé fuerzas para sobrellevarlas. Pero el suicidio no arregla nada. Lo estropea del todo y para siempre. Por eso solo la locura o la irreligión pueden llevar al suicidio. El suicida es un cobarde. No se atreve a afrontar sus problemas. Y además es un fracasado. El suicidio no es solución, es un fracaso. El suicidio lo cometen frecuentemente personas que por enfermedad o por otras causas, no son totalmente dueñas de sí mismas. De ordinario es difícil medir el grado de responsabilidad y de culpabilidad que contraen. Trastornos psíquicos graves pueden disminuir la responsabilidad del suicida. La iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida. Antes la iglesia negaba a los suicidas las ceremonias religiosas. Pero desde 1971 solo niega los funerales religiosos a los que expresamente han manifestado su rechazo. No es suicidarse el perder la vida en un acto de servicio o de caridad como al salvar a un náufrago. Aunque uno sepa, al tirarse al agua, que es posible pierda la vida. Esto no es suicidarse, pues no se busca la muerte directamente, sino que se pierde la vida al querer salvar a otro. Pero nadie puede exponer su vida a peligros graves sin causa proporcionada que justifique la exposición al mismo. Tampoco sería suicidio ofrecer la propia vida para salvarla de un inocente, como el caso del P. Maximiliano Kolbe, que se ofreció a morir a cambio de un padre de familia en un campo de concentración alemán. Efectivamente, murió voluntariamente, pero nadie lo considera suicida, sino mártir. Caso similar es el de un condenado a muerte a quien se le da el modo de quitarse él mismo la vida. Incluso podría asimilarse el caso del espía que se quita la vida como único modo de proteger informaciones secretas que pueden poner en peligro a su patria. Este quitarse la vida no sería un suicidio moral. Así opina el célebre moralista. No sólo está prohibido quitarse la vida, sino también acortarla directamente, como sucede con la eutanasia. Eutanasia significa buena muerte, según su etimología griega. Muerte apacible y sin dolor. Pero actualmente su significado real es provocar directamente la muerte por procedimientos médicos a enfermos terminales para librarles a ellos de sufrimientos y a los demás de una carga. La eutanasia es una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia eugénica elimina a los deformes y tarados. La eutanasia económica suprime a los viejos, inválidos y dementes. Anticipar la muerte, por muy cierta que sea y por insoportable que parezca la vida, es otorgarse un derecho que sólo a Dios pertenece. Y esto, aun cuando el enfermo consienta y lo solicite vivamente, porque ni siquiera él puede conferir un derecho que tampoco posee, ya que no es dueño ni propietario de su cuerpo y de su existencia. No somos propietarios de nuestra vida, pues no la hemos conquistado nosotros, sino que la hemos recibido de Dios, por medio de nuestros padres, cuando él así lo dispuso. Los enfermos que piden la eutanasia lo que quieren es dejar de sufrir o no ser una carga para otros, pero la muerte nadie la desea. El deseo de dejar de sufrir es algo muy humano, pero hay que mitigarlo por medios lícitos. Hoy no hay sufrimientos insoportables, dada la terapia antidolorosa de que hoy dispone la medicina. Pero, sobre todo, hay que tener motivos para sufrir. Se puede sufrir con dignidad y con optimismo. Para un cristiano el dolor tiene un valor redentor. El dolor unido a la pasión de Cristo redentor lo sublima y ennoblece. El cristiano tiene el insigne privilegio de poder unir sus propios sufrimientos a los de Cristo y darles un valor meritorio a la par que satisfactorio y redentor. Morir con dignidad no es precisamente morir sin dolores, sino aceptando la muerte cuando hay como Dios disponga. No hay muerte más digna ni más dichosa que la recibida en estado de gracia y en paz con Dios. Un enfermo dijo en su lecho de muerte. Ase de la desesperación a la alegría gracias a la fe. Dice Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vite. La eutanasia es una grave violación de la ley de Dios. La eutanasia se quiere enmascarar con la etiqueta de muerte digna, lo mismo que el aborto asesino se quiere disimular llamándole interrupción del embarazo. No confundamos muerte digna con muerte provocada. Después del aborto vendrá la eutanasia. Por la misma razón que se permite matar a los niños no deseados, se permitirá matar a los enfermos y ancianos que estorben. Que nadie se engañe. Primero fue el no nacido, ahora el anciano, y luego vendrá todo aquel que estorbe al que manda o el que se atreva a disentir. La cultura de la muerte es imparable, aunque sus argumentos sean nulos, ha dicho Santiago Martín. Se empieza con una etiqueta de buena apariencia. Muerte digna, ayudar a morir al que no desea sufrir más. Pero luego se pasa a acciones aterradoras, como el caso de un matrimonio joven que quería eliminar a la abuela porque necesitaba su cama. Muchos podrían ser convencidos que debían pedir la eutanasia por ser una carga para la familia o la sociedad. Por los años 70, en la China comunista desaparecieron de golpe leprosos, ciegos, locos y minusválidos. Esta purga explica en parte el impresionante agujero descubierto por los demógrafos de 50 millones de habitantes en la población china. Por la misma razón por la cual algunos defienden hoy el aborto, el día de mañana serán ellos mismos eliminados por sus hijos, que los considerarán una carga inútil. Se dice que Napoleón ordenó a sus médicos militares que envenenaran a los soldados con enfermedades contagiosas para evitar su propagación. Diego Díaz en su libro La Última Edad recuerda unas palabras del demógrafo americano Dr. Gallop de la Universidad de Manitoba, Canadá. Una vez que hayas permitido la muerte del feto, el ciclo no se cerrará. No habrá límites de edad. Se habrá puesto en movimiento una reacción en cadena que podrá hacer de ti una víctima. Tus hijos querrán matarte porque permitiste que fueran muertos sus hermanos y hermanas. Querrán matarte por no poder soportar tu vejez. Incluso hay quien se ufana de haber podido comprar un coche con el dinero del seguro de vida del enfermo que dejó morir por falta de asistencia. Y como dice el Dr. Gallop, si un doctor acepta dinero para matar a un inocente en el seno materno, el mismo doctor te matará a ti con una inyección cuando alguien se lo pague. El jueves 4 de junio de 1987 pudimos ver en televisión en el espacio debate como el defensor de la eutanasia decía que todos debíamos tener derecho a morir de modo digno. Y el médico del hospital de Basurto le dijo que en eso tiene toda la razón, pero la eutanasia consiste en matar al enfermo y los médicos están para sanar, no para matar. Morir dignamente es asumir la muerte humana y cristianamente. Algunos piensan que es preferible matar al enfermo para que deje de sufrir, sobre todo si él mismo lo pide, pero no es así. El enfermo lo que quiere es dejar de sufrir, darle paliativos para aliviar su dolor, pero no matarle. Hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre. Nadie quiere morir. Lo que quiere el enfermo que pide la eutanasia es dejar de sufrir o no ser carga para otros. Si se le dan sedantes paliativos para el dolor y se encuentra querido y bien atendido, no desearía morir. Detrás de la frase para que no sufra puede esconderse en el fondo, inconscientemente, el deseo de librarse de las molestias que el enfermo le ocasiona a él. Vivir es un valor superior que se le arrebata al darle muerte. Dejar de existir es el supremo de los males. El derecho a la vida es el primero de los derechos del ser humano. Eso de que el enfermo o anciano tiene derecho a pedir la muerte cuando lo desee es una falacia. Opinan los psiquiatras que los enfermos que piden la eutanasia suelen hacerlo en estado depresivo, en los que no se deben tomar decisiones importantes. Como le dijo Monseñor Ricardo M. Carles a Isabel San Sebastián en una entrevista que le hizo en el ABC de Madrid. Si se llegara a legalizar la eutanasia voluntaria, sería muy fácil empujar a esas personas que estorban a pedir voluntariamente la muerte sin desearla en absoluto en el fondo de sus corazones. Existe una tendencia a la aceptación legal de la eutanasia, es decir, a su despenalización. Desdichadamente, la despenalización suele equivaler, al menos en la mentalidad de muchas personas, a una legalización, a no considerarlo como delito y hasta recomendar su aplicación como algo honesto. La mejor forma de ayudar a una muerte digna es procurar una vida de verdadera calidad humana, familiar, social y cristiana. Procurando una asistencia llena de afecto y de generosidad. El B. Luis de Moyá, sacerdote tetraplégico, que ha superado su situación con admirable trabajo sacerdotal, ha dicho, Una persona que se siente querida no puede desear la muerte. Amar y ser amado es lo que da ilusión a la vida. Muchos de los que piden la muerte, lo que desean es ser mejor atendidos y tener ayuda para querer seguir viviendo. Por eso, más que legalizar la eutanasia, habría que humanizar el proceso de la muerte. En opinión de muchos expertos, entre los que destaca el profesor Richard Fenixen, pedir la muerte a menudo significa una petición de ayuda, de comprensión. Incluso cuando alguien pide la muerte enfática y repetidamente por escrito o en presencia de testigos, no se puede excluir que esté pidiendo ayuda y atención. El enfermo que pide la eutanasia no es por desear la muerte, sino que lo que desea es dejar de sufrir. Por eso lo que hay que darle son analgésicos que amortigúen el dolor, aunque sean medicamentos que aceleren la muerte o le priven de la consciencia. Estos son lícitos porque lo que se busca no es matar al enfermo, sino paliar su dolor, lo cual es lícito y razonable. Lo mismo que es inaceptable legalizar que una persona quiera ser esclava de otra, es inaceptable legalizar que una persona pida que otra la mate. El quitarse la vida es peor que ser esclavo. Además, si se legaliza que un enfermo pueda pedir la muerte, ¿por qué no va a tener el mismo derecho un sano cansado de vivir, monseñor? Elías Llanes, presidente de la Conferencia Episcopal Española, dice en una carta pastoral. El anciano o el enfermo terminal es un ser humano, una persona. Causarle deliberadamente la muerte es un crimen, aunque se haga por compasión. Ayudar a un suicidio no es compasión, es colaborar a un crimen. La compasión puede enmascararse con el deseo de quitarse de encima una carga molesta, y hasta el deseo de heredarle. Todos los periódicos de España hablaron del caso de la niña Mercedes Rodríguez, de Bilbao, cuyo padre, Emilio, de 26 años, pidió por todos los medios de comunicación que los médicos mataran a su hija enferma. Hubo algún matrimonio que quiso hacerse cargo de su hija. Más tarde se encontró remedio a algunos de los males de la niña. Un enfermero de Indiana, en Estados Unidos, fue detenido como sospechoso de haber asesinado a un centenar de enfermos. La policía sospechó de él, pues cuando él estaba de servicio moría un enfermo al día, y cuando él faltaba moría uno al mes. Una enfermera del hospital holandés de Bliethoven asesinó por medio de una inyección a nueve ancianos. Cuatro enfermeras de Austria fueron condenadas por liquidar a 49 enfermos que les resultaban molestos. Una de las enfermeras, llamada Waltraud Wagner, reconoce haber matado a 11 personas. Una enfermera de Dinamarca asesinó a 64 ancianos, después de robarles, en una residencia geriátrica de Copenhague, dándoles una sobredosis de calmantes. Un enfermero suizo de Lucerna confesó que había dado muerte a 27 ancianos. Un enfermero alemán afirma que provocó la muerte a 80 pacientes. El mismo día se publicaron estas dos noticias. Un médico inglés, Harold Shigman, ha sido condenado a cadena perpetua por haber dado muerte a 15 pacientes por medio de una inyección en IDE, cerca de Manchester. Dos médicos belgas, León Radoux y Claude Chebolet, han sido acusados de asesinato por haber practicado la eutanasia activa a un paciente equivocado. La aplicación de la eutanasia en Holanda ha llevado en 1995 a acabar con la vida de 900 personas que en ningún momento habían pedido someterse a esta práctica. En pocas palabras, la ley ha provocado ya casi mil asesinatos. Hasta la fecha se han registrado 11.200 casos de interrupción o renuncia a tratamientos prolongadores de la vida, con la expresa intención de acelerar el fin de la vida del paciente. Ellos no sabían que otros tomaron la decisión de que ellos no tenían que seguir viviendo. Según el doctor Antonio Pardo, profesor de bioética de la Universidad de Navarra, en 1990 se dieron en Holanda más de 25.000 casos de eutanasia y 14.000, de ellos sin conocimiento del paciente. Unos turistas holandeses de edad madura le dijeron a Carlos Carrasco, Dentro de unos años nos vendremos a morir a España porque en Holanda nos matan. Desde hace tiempo uno de los argumentos contra la introducción de la eutanasia ha sido que la legalización de esas prácticas permitirá a los doctores de abusar de los derechos de los enfermos que no quieren morir. Ahora la evidencia de Holanda, donde la eutanasia no es ya delito desde 1994, confirma estos temores. Una investigación llevada a cabo en 1996, cuyos resultados han sido publicados recientemente en el Journal of Medical Ethics, encontró que algunos médicos no están respetando las cláusulas que supuestamente protegen a los enfermos contra la práctica no voluntaria de la eutanasia. Estos resultados indican que en 1995, uno de cada cinco casos de eutanasia tuvo lugar sin la petición explícita del paciente. Los autores de la investigación, Dr. M. Hutchensen, del Lindebom Institute y de R. John Keown, de Keynes College, Cambridge, concluyeron que en la mayor parte de los casos estaba claro que la eutanasia no viene comunicada a las autoridades y que no hay control sobre su práctica. BBC, 16 de febrero de 1999. Según un estudio que el gobierno comisionó al ministro de Justicia holandés, el famoso informe Remelik, en Holanda el 15% de los fallecidos morirían por eutanasia. La legalización de la eutanasia, en Holanda, en 1992 ha provocado una enorme difusión de una tarjeta donde se dice que el portador no admite le sea practicada la eutanasia. Y 80 de cada 100 mayores de 75 años no quieren ni oír hablar del hospital por miedo a ser eliminados. El miedo a que se les practique la eutanasia ha hecho que los ancianos holandeses se asocien en la NPV para defenderse de la eutanasia. La NPV cuenta con 63.000 miembros y en las últimas semanas se han apuntado 5.000 nuevos socios. Holanda. La eutanasia da miedo. Más de 100.000 personas en Holanda han comenzado a llevar consigo un documento que expresa su oposición a la eutanasia. Esta curiosa medida se debe al temor de ser matados por los médicos en caso de caer enfermos. En Zenit Boletín Informativo sobre el Vaticano se narra el caso de un médico que estaba optimista por la mejoría de su paciente. Cuando va a verlo por la mañana no lo encuentra en su cama. Habían acabado con el enfermo porque faltaban camas libres. En ese mismo boletín se da cuenta de un caso espeluznante. El hijo pide a los médicos que aceleren la muerte de su padre para que el funeral pueda celebrarse antes de las vacaciones. Conozco casos de enfermos terminales por los que se ha hecho todo lo que es razonable hacer y que mueren desesperados creyendo que se les tiene abandonados. Si esto ocurre en una situación en la que la eutanasia está rechazada, ¿cuántos morirían desesperados creyéndose abandonados en una situación en que la eutanasia esté legalizada? De hecho en Australia se ha anulado la ley que permitía la eutanasia. No es lícito dar a un enfermo una inyección con el propósito de provocar la muerte ya inevitable apoyados en el piadoso deseo de que no sufra. No es lícito provocar directamente la muerte por un medio artificial, ni siquiera a petición del interesado, pero el médico puede dar al enfermo algún lenitivo de los dolores, aun a sabiendas de que posiblemente con ello se acelere indirectamente la muerte. Lo inmoral es pretender matarlo, pero no es inmoral pretender paliar el dolor aunque se acelere la muerte. Pero si la dosis empleada, aunque no produzca directamente la muerte, hace privar al enfermo del uso de la razón hasta el momento de morir no se podrá aplicar al moribundo, a no ser que esté ya preparado espiritualmente. En caso contrario sería privarle de una adecuada preparación para su salvación eterna, lo cual es mucho más importante que el alivio corporal. Todos debemos poner los medios proporcionados para conservar o recuperar la salud, pero no estamos obligados a los medios desproporcionados como serían medicamentos muy caros o intervenciones quirúrgicas muy dolorosas. Cuando el enfermo, juicio del médico, no tiene esperanza de curación, no es necesario prolongar indefinidamente, distanasia, por medio de medicinas o aparatos, una vida que corre irrevocablemente a su término. No tiene sentido aplicar un tratamiento inútil, pero se debe dar al enfermo la oportunidad de recibir los auxilios espirituales y, en cuanto sea posible, arreglar sus asuntos familiares. Cuando el enfermo se encuentra en estado terminal, en una situación de muerte inminente inevitable, en la que las medidas de soporte vital sólo pueden conseguir un breve aplazamiento del momento de la muerte, cuando la vida se prolonga artificialmente, tan sólo vegetativamente, sin reacciones humanas, es perfectamente lícito interrumpir las medidas extraordinarias y suspenderle el tratamiento o desconectarle los aparatos dejando que la naturaleza siga su curso. No se puede matar, pero sí se puede dejar morir naturalmente, renunciando a terapias desproporcionadas, evitando un ensañamiento terapéutico. Una existencia irreversiblemente vegetativa que ha dejado de ser humana puede no tener sentido el prolongarla, aunque no se puede privar a los familiares de su derecho de emplear todos los medios a su alcance para mantener la esperanza hasta última hora. Dejar morir sería matar si se le niegan al enfermo los medios razonablemente normales para que pueda seguir viviendo. Nunca se deben interrumpir las curas normales debidas al enfermo en casos similares. La distinción entre medios ordinarios y extraordinarios depende de la situación sanitaria del país en cada momento. Lo que nunca debe faltar es el tratamiento paliativo para disminuir el dolor y la asistencia espiritual. En septiembre de 1989 la Conferencia Episcopal Española ha redactado un testamento vital para los enfermos que se hallan en una situación terminal. Dice así, el que suscribe pide que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios, que no se me aplique la eutanasia activa ni se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, pero que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igual ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia en paz con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Este testamento se puede registrar en el centro de salud de la localidad. La doctrina de la iglesia sobre la eutanasia puede resumirse en este decálogo. Primero, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verle sufrir o no hacerle sufrir, aunque él lo pidiera expresamente. Ni el paciente, ni los médicos, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una persona. Segundo, no es lícita la acción que por su naturaleza provoca directa o intencionalmente la muerte de un paciente. Tercero, no es lícito omitir una prestación de vida normalmente a un paciente sin la cual va irremisiblemente a la muerte. Por ejemplo, los cuidados vitales, alimentación por tubo y remedios terapéuticos normales, debidos a todo paciente, aunque sufra un mal incurable o esté en fase terminal o en coma irreversible. Cuarto, no es lícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles cuando se sabe que resultan eficaces, aunque sea solo parcialmente. En concreto, no se ha de omitir el tratamiento a enfermos en coma si existe alguna posibilidad de recuperación, aunque se puede interrumpir cuando se haya constatado su total ineficacia. En todo caso, siempre se han de mantener las medidas de sostenimiento. Quinto, no existe la obligación de someter al paciente terminal a nuevas operaciones quirúrgicas cuando no se tiene la fundada esperanza de hacerle más llevadera su vida. Sexto, es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque atenúen la consciencia y provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente. Siempre que el fin de la acción sea calmar el dolor y no provocar suprepticiamente un acortamiento sustancial de la vida. En este caso, la moralidad de la acción depende de la intención con que se haga y de que exista una debida proporción entre lo que se logra, la disminución del dolor y el efecto negativo para la salud. Séptimo, es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda actividad cerebral. Pero no lo es cuando el cerebro del paciente conserva ciertas funciones vitales, si esta omisión provocase la muerte inmediata. Octavo, las personas minusválidas o con malformaciones tienen los mismos derechos que las demás personas, concretamente en lo que se refiere a recepción de tratamiento terapéutico. En las fases prenatal y posnatal se les han de proporcionar las mismas curas que a los fetos y niños sin ninguna minusvalía. Noveno, el Estado no puede atribuirse el derecho de legalizar la eutanasia, pues la vida del inocente es un bien que supera el poder de disposición tanto del individuo como del Estado. Décimo, la eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que se hacen responsables todos los que intervienen en la decisión y ejecución del acto homicida. La conferencia episcopal española publicó en febrero de 1998 un documento sobre la eutanasia donde dice que el no matarás del quinto mandamiento incluye también la vida propia. Por lo tanto la eutanasia es un suicidio y el que colabore a ella colabora a un homicidio. Una obra de caridad muy actual es la donación de órganos para trasplantes. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado. Donar el cadáver para que otra persona pueda recibir un órgano aprovechable es una obra de caridad que deberíamos hacer todos. Gino Concetti, en el Observatorio Romano comúnmente conocido como el periódico del Papa, 27 de octubre de 1997, afirma. La donación de órganos es sin duda un gesto de caridad heroica, explica el teólogo. Quien lo realiza se conforma más íntimamente a Cristo que dio su vida en rescate por todos. Sería bueno llevar junto al Documento Nacional de Identidad un papel firmado donde se haga donación de todo órgano aprovechable después de nuestra muerte. Actualmente se puede solicitar la tarjeta de donante en las residencias y ambulatorios de la Seguridad Social. Esto facilita la gestión, pues el donante figura en los archivos de la Seguridad Social. Cuando se trata del trasplante del corazón, se requiere con absoluta necesidad que la persona cuyo corazón va a ser trasplantado esté realmente muerta. De lo contrario, los operadores cometen un homicidio. Por eso es obligatorio legalmente, antes de extraer el órgano al donante, asegurarse de que está cerebralmente muerto, para lo cual se le hacen tres encefalogramas espaciados por seis horas cada uno. Y los tres deben estar planos. Si la donación es en vida, deben darse algunas condiciones. A. Que el donante lo otorgue libre y responsablemente después de haber sido suficientemente informado. B. Que las garantías de éxito e inconvenientes para el donante sean proporcionales a los C. Que el órgano sea doble o regenerable, como la sangre. Exceptuados los casos de prescripciones médicas, de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. La patria debe ser para ti la cosa más grande después de Dios y de la religión. Patria no es sólo el territorio en el que se ha nacido. Abarca también un entramado de ideas, historia, tradiciones, costumbres, religión, etc. Identifican la personalidad de un pueblo. Para un soldado cristiano el morir por la patria es un acto sublime de caridad. Si mueres por la patria en gracia de Dios, tendrás gran mérito y poco purgatorio. B. Vilariño, sí. La patria debe ser amada y defendida por los ciudadanos, incluso con la pérdida de la vida. Los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar, son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Los poderes públicos tienen el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Los poderes públicos atenderán equitativamente el caso de quienes, por motivos de conciencia, rehusan el empleo de las armas. Estos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana. El amor a la patria es uno de los amores más puros y más dignos que puedes encerrar en tu pecho. Cultiven los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor a la patria, pero sin estrecher de espíritu. De suerte que miren siempre también por el bien de toda la familia humana. El amor a la patria es legítimo. Como es legítimo el amor al hogar y a la propia madre, es mejor una exigencia ineludible de todo corazón bien nacido. El que desprecia a su madre o desprecia a su hogar es un descastado. El que desprecia a su patria o la injuria es también un mal nacido. El cristianismo prescribe y fomenta el amor a la patria y lo sobrenaturaliza. El amor ordenado a la patria es un deber moral para todo cristiano. Todos debemos esforzarnos por el engrandecimiento de la patria con nuestro servicio, con nuestra colaboración, con nuestro trabajo y hasta con el sacrificio de la vida. Si esto es necesario para defenderla cuando está en peligro. Nuestros deberes para con la patria son amarla, defenderla, cumplir sus leyes y contribuir al bien común. Debemos estar orgullosos de nuestra patria, de sus cualidades y de sus virtudes. Pero también debemos darnos cuenta de los defectos de nuestra raza y trabajar para corregirlos. Contribuyendo así a su engrandecimiento. No debemos ser fanáticos nacionalistas creyendo que lo nuestro es siempre lo mejor. Pero tampoco ingenuos admiradores del extranjero creyéndolo siempre y en todo superior. Para un español católico uno de los mayores valores de nuestra patria es su vinculación con el catolicismo. Empezó con la conversión del rey Recaredo en Toledo en el siglo VI. Durante los siete siglos de la Reconquista lo que aglutinó a los españoles fue la lucha contra el Islam. Lo que motivó a Isabel la Católica a colaborar en la empresa del Nuevo Mundo fue la cristianización de aquellos infieles como ella dejó escrito en su testamento. España hizo un enorme esfuerzo para civilizar Hispanoamérica mandando allí hombres excepcionales que hubieran hecho aquí una gran labor. Según Pedro Borges, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, el nivel de alfabetización al que llegaron muchos guaraníes y aztecas fue superior al de los españoles de Castilla. Y Julián Marías, miembro de la Real Academia Española y uno de los pensadores más lúcidos de la actualidad, afirma que las universidades fundadas por España en América fueron muy anteriores a las fundadas en América del Norte. También se levantaron maravillosas catedrales en Santo Domingo, México, Puebla, Oaxaca, La Habana, Quito, Lima, Arequipa, Cuzco, Santiago, Buenos Aires y muchísimas más. Pero, sobre todo, el gran exponente representativo de la conciencia cristiana de los españoles fue el mestizaje típico de Hispanoamérica nacido del convencimiento de que todos los hombres somos hermanos al ser hijos de Dios. Gracias a España la mitad de los católicos del mundo está en Hispanoamérica. Lo que movió principalmente a Felipe II a intervenir en Europa fue la defensa del catolicismo. Muchas ciudades y universidades españolas hacían el voto de defender hasta la muerte la inmaculada concepción de la Santísima Virgen siglos antes de que Pío IX declararse el dogma en 1854. Últimamente se habla mucho de las dos Españas, la católica y la anticlerical, pero la gran mayoría de los españoles tienen un fondo católico. Hoy se declara católico el 90% de los españoles. Conocida es la actitud de los testigos de Jehová hacia la patria y la bandera. Rehusan hacer el servicio militar porque dicen que no creen en más patria que la de Dios. Niegan saludar a la bandera porque, según ellos, este saludo constituiría una forma de adoración religiosa, valiente barbaridad. El saludo a la bandera es un acto de contenido patriótico que no tiene nada de religioso. Para otros, la bandera no significa nada. La bandera no es un trapo desplegado al viento. Es el símbolo de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de nuestras virtudes y de nuestros ideales. Las leyes civiles, moralmente justas, ordenadas al bien común, obligan en conciencia, pero no obliga a la ley injusta que va contra la razón, contra la conciencia o contra Dios. Cuando las autoridades públicas, excediéndose a sus competencias, oprimen a los ciudadanos, es lícito a estos defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esa autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y la evangélica. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunos gobiernos de hoy, con sus leyes, más que defender la moralidad pública y estimular el comportamiento moral, lo que hacen es autorizar con las leyes los comportamientos inmorales, por ejemplo, el aborto. No se preocupan de lo que se debe hacer, sino de autorizar lo que se hace. Estamos en una sociedad permisiva. Por respeto a la libertad se permite todo, sin preocuparse de orientar la libertad al bien común. El papel de la ley civil no estriba en la legalización de lo que ocurre en la sociedad, menos aún ha de regularse siguiendo únicamente intereses electoralistas. Una ley democrática no equivale a ley justa. Por lo tanto, aceptar la democracia no significa considerar justa cualquier ley aprobada por una mayoría parlamentaria. El hombre se realiza en sociedad. Es un ser sociable y social. Dios lo ha hecho así. Por eso tienen que darse normas y haber autoridades al servicio del funcionamiento de las sociedades. La autoridad es, por consiguiente, un servicio para la comunidad, no un privilegio para el que la ejerce. Y, si es legítima, viene en última instancia de Dios. Es decir, la obediencia, bien entendida, termina en la voluntad de Dios. Por supuesto, toda autoridad es limitada, tiene un determinado ámbito de actuación. Si mandase fuera de esos límites no hay lugar a la obediencia. Dios ha querido que los hombres vivamos en sociedad. La organización social facilita el desarrollo del hombre. En toda sociedad hay autoridades que dan leyes y hacen que estas leyes sean cumplidas. Todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de elegir por votación a los gobernantes que consideren más capacitados para conseguir el bien de la sociedad. El cristiano tiene el deber de elegir responsablemente a quienes le parece mejor van a servir al bien común. El bien común se realiza plenamente sólo cuando todos los ciudadanos están seguros de sus derechos. Los cristianos han de cooperar con todas sus fuerzas a promover el bien común. Este ver también de los cristianos preocuparse por la paz, la justicia y la unión entre todos los hombres y trabajar en la medida de lo posible para lograrlo. Los que ejercen una autoridad deben ejercerla como un servicio. El ejercicio de los derechos políticos está destinado al bien común de la nación y de toda la comunidad humana. Los católicos peritos en asuntos públicos y firmes, como es debido, en la fe y en la doctrina cristiana, no rehusen desempeñar cargos públicos, ya que por ellos, bien administrados, pueden procurar el bien común y preparar el camino del Evangelio. Dijo Juan Pablo II. La misión del seglar es hacer un mundo mejor. Por eso, de ningún modo puede abdicar de su participación en política. El 28 de septiembre de 1989 la Comisión Permanente del Episcopado Español publicó un documento con ocasión de las próximas elecciones titulado Responsabilidad Cristiana ante las Elecciones Generales. En él se advierte el deber moral de votar para colaborar al bien común y añadían que el voto hay que darlo con responsabilidad, apoyando al partido que mejor defienda el tipo de sociedad que esté de acuerdo con los valores de la propia conciencia. D. Gavino Díaz Merchan, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en la apertura de la Exlidia Asamblea Plenaria, dijo La libertad de opción política no significa que el cristiano pueda comprometerse en el terreno socio-político sin tener en cuenta los criterios que dimanan de su fe. En febrero de 1977 la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española publicó una nota en la que decía que la Iglesia debe mantenerse independiente respecto a los distintos partidos políticos, pero los cristianos deben excluir su apoyo a aquellos partidos o programas que sean incompatibles con la fe. En cuanto a los sacerdotes y religiosos dice que, como cualquier ciudadano, tienen derecho a asumir sus propias opciones políticas, pero no deben asumir funciones de militancia activa ni de liderazgo en los partidos políticos. Si en circunstancias concretas y excepcionales el bien de la comunidad exige tales compromisos, se ha de obtener previamente el consentimiento del obispo consultado el Consejo Presbiteral y, si el caso lo requiere, también la Conferencia Episcopal Monseñor Gea Escolano, Obispo de Mondoñedo, el Ferrol, en una carta dirigida a sus diocesanos, con motivo de las elecciones, les decía que es natural que un católico no apoye a un partido que atenta contra la doctrina católica. La Iglesia recuerda que el aborto debe condicionar el voto de los católicos, aunque ningún partido político de los que concurren a las elecciones lleva un programa claro para proteger la vida humana, el católico debe votar a aquellos que ofrecen más posibilidades de no hacer más mal. La fe debe iluminar con su luz la política como actividad de los hombres, lo cual no quiere decir que la Iglesia, como comunidad de fe, deba actuar en política, sino que con su magisterio doctrinal a la luz de la fe, ha de iluminar las actitudes políticas y decir cuáles son o no conformes con la doctrina de la fe. La Iglesia es por naturaleza apolítica, pero tanto la Iglesia como el Estado deben buscar el bien integral de los individuos, cada cual en su esfera. Si esto se hace correctamente, no tiene que haber conflictos. Si el Estado no respeta los bienes espirituales de la persona humana, la Iglesia tiene obligación de denunciarlo. La religión no se puede separar de la política, porque si la política es el arte de bien gobernar, la religión no puede desentenderse de ese gobierno del cual depende la prosperidad material y religiosa. En este sentido, la política no es sólo un derecho, sino un deber inalienable de la Iglesia y de todos los ciudadanos que están obligados a procurar el bien común de la sociedad. La Iglesia quiere que los segulares católicos estén presentes en la vida política para ofrecer a la sociedad los valores cristianos que la hagan más humana, justa y solidaria. Una sociedad que vive de espaldas a Dios, se vuelve contra el hombre. En sus actuaciones públicas, sociales y políticas, los cristianos son plenamente libres y plenamente responsables. La Iglesia respeta y quiere esa total libertad, sin más limitaciones que las que impone la fe y la moral. La Iglesia alaba y tiene como digna de consideración la obra de aquellos que para servicio de los hombres se consagran el bien del Estado y aceptan las cargas de este deber. Sólo el abandono de los deberes ciudadanos explica que pueblos eminentemente católicos estén dominados por un puñado de hombres anticatólicos. El cristiano no debe someter su conciencia a las imposiciones del partido en que milite. Los cristianos al ejercer el derecho del voto tienen obligación de elegir aquellos partidos y aquellas personas que ofrezcan más garantías de favorecer realmente el bien común considerado en toda su integridad. El bien común no puede reducirse a los aspectos materiales de la vida, con ser estos de primera importancia. La concepción cristiana del bien común incluye también otros aspectos culturales y morales. Es gravísimo deber de los católicos votar a los candidatos que ofrezcan mayores garantías sobre la defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia y cometerían fácilmente pecado mortal votando a los indignos o absteniéndose de votar con peligro de contribuir al triunfo de los candidatos anticatólicos. El 29 de mayo de 1986 la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó una instrucción sobre la libertad cristiana y liberación donde dice La Iglesia tiene la firme voluntad de responder a las inquietudes del hombre contemporáneo sometido a duras opresiones y ansioso de libertades. La gestión política y económica de la sociedad no entra directamente en su misión pero el Señor Jesús le ha confiado la palabra de la verdad capaz de iluminar las conciencias. La misión esencial de la Iglesia, siguiendo lo de Cristo, es una misión evangelizadora y salvífica. En esta misión la Iglesia enseña el camino que el hombre debe seguir en este mundo para entrar en el reino de Dios. Su doctrina abarca todo el orden moral. La Iglesia quiere el bien del hombre en todas sus dimensiones. En primer lugar como miembro de la ciudad de Dios y luego como miembro de la ciudad terrena. La Iglesia no se aparta de su misión cuando se pronuncia sobre la promoción de la justicia en las necesidades humanas. Sin embargo procura que su misión no se reduzca a ella. La Iglesia es fiel a su misión cuando se opone a los intentos de instaurar una forma de vida social de la que Dios está ausente y cuando emite su juicio acerca de los movimientos políticos que tratan de luchar contra la miseria y la opresión según teorías y métodos de acción contrarios al Evangelio. Conviene advertir que el marxismo es esencialmente ateo. Así lo afirma Gregorio R. Teyurre, profesor de filosofía en la Facultad de Vitoria, conocido marxólogo, autor de varios libros sobre marxismo. Dice él que el ateísmo es tan esencial al marxismo como la divinidad de Cristo lo es para el cristianismo. Los fieles que profesan la doctrina marxista y anticristiana de los comunistas y, sobre todo, aquellos que la defienden y propagan, incurren de pleno derecho como apóstatas de la fe católica. Por eso la Comisión Permanente del Episcopado Italiano ha dicho, no se puede ser a la vez cristiano y marxista porque la adhesión al comunismo es una apostasía. De hecho, el comunismo no deja lugar para ninguna religión. Para Marx la religión es el opio del pueblo y, por lo tanto, hay que destruirla. El comunismo no se limita a negar a Dios, lo combate. El ateísmo marxista, como ha observado el mismo Lenin, es una consecuencia directa e inevitable del materialismo dialéctico. Arte esencial de la concepción comunista del mundo. El padre jesuita Bartolomé Sorge, 12 años director de la revista Civilta Católica, autorizado portavoz oficioso del Vaticano y profundo conocedor de la problemática social de nuestro tiempo, ha publicado un libro titulado La opción política del cristiano, donde dice, el marxismo es esencialmente ateo. Marx fue un ateo absoluto. En sus obras ataca toda religión, considerándola como una enfermedad del espíritu alienado. A lo largo de la historia el marxismo ha sido ateo. Más aún, del ateísmo de Marx se pasó con Lenin al antiteísmo, a la lucha feroz contra la religión. Todavía hoy, donde quiera que el marxismo está en el poder, la religión es impedida. En algunas naciones los marxistas se han atraído a los cristianos para lograr ventajas políticas y electorales, pero el marxismo sigue siendo radicalmente ateo. Por eso la comisión episcopal italiana dice, no se puede ser simultáneamente cristiano y marxista. El cardenal Benelli, arzobispo de Florencia, en unas declaraciones al diario madrileño El País, dijo a propósito de los cristianos que votan comunista, lo hacen porque no conocen el marxismo o no conocen el cristianismo. Un decreto del santo oficio del 1 de julio de 1949 excomulga, como apóstatas de la fe católica a los que profesan la doctrina materialista y anticristiana de los marxistas. El marxismo ha sido condenado repetidamente por la iglesia. Pío XI dice en la cuadragesimo ano, nadie puede ser a la vez buen católico y verdadero socialista. Y en la Divini Redemptoris, el comunismo es, por su misma naturaleza, totalmente antireligioso. El comunismo es intrínsecamente malo. En mayo de 1971 Pablo VI dijo en su carta apostólica octogésima adveninens, hoy día muchos cristianos se sienten atraídos por las corrientes socialistas, pero, el cristiano que quiere vivir su fe, no puede adherirse, sin contradecirse a sí mismo, a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente a su fe. Hasta el mismo profesor socialista Enrique Tierno Galván, afirmó que no es compatible ser católico y ser marxista. Recientemente ha aparecido en la iglesia la teología de la liberación que ha sido muy bien recibida en algunos sectores por lo que tiene de cristiano la opción por los pobres. Pero algunos han entendido este ideal cristiano en clave marxista. El evangelio de Jesucristo es un mensaje de libertad. La liberación de Cristo es, ante todo, liberación de la esclavitud de pecado. Es importante no confundir liberación salvífica con liberación humana. Por ello son inaceptables determinadas teologías de la liberación basadas en filosofías de corte marxista, las cuales reducen la liberación cristiana a mera liberación de estructuras sociales injustas. Leonardo Goff, uno de los promotores de la teología de la liberación, exhorta a la utilización del marxismo. Por eso, otros sectores de la iglesia católica han presentado sus reparos a los teólogos de la liberación. La Sagrada Congregación de la Fe publicó en 1984 una instrucción sobre la teología de la liberación titulada Libertatis Nuntius, en la que dice que ciertas formas de ésta recurren a conceptos marxistas que implican riesgos de desviación ruinosos para la fe y para la vida cristiana. Dice el cardenal Rasinger en su obra La Sal de la Tierra que la teología de la liberación no ganó a los que iba dirigida, pero les apartó de la iglesia católica. Eso explica la masiva emigración a las sectas que les ofrecen un refugio religioso. Recientemente Fray Beto, que durante años ha sido uno de los personajes símbolo de la teología de la liberación, ha dicho en el periódico italiano Avenire que la teología de la liberación se ha congelado. Por otra parte, el marxismo ha fracasado totalmente en su doctrina social. Después de 70 años de comunismo, el pueblo ruso no ha salido de la miseria. Allí solo vivían bien los afines al gobierno. El nivel de vida del pueblo de los países sometidos al marxismo en el este europeo ha sido muy inferior al nivel de vida del pueblo de los países del occidente europeo. Para sacar a su pueblo de la miseria, Gorbachev ha pedido 150 mil millones de dólares a los países capitalistas. Este fracaso del marxismo ha sido un golpe moral para la teología de la liberación. El cardenal Ratzinger dijo en un encuentro de los presidentes de las comisiones episcopales de América Latina para la doctrina de la fe celebrado en Guadalajara, México, que la caída del marxismo en el este europeo fue el ocaso de los dioses para la teología de la liberación. Al aparecer a los ojos del mundo el horror de los países que habían estado dominados por el marxismo. Quizás venga bien decir aquí algo sobre la masonería. La masonería nació en el siglo XVIII y ha sido condenada por casi todos los papas desde entonces hasta Juan Pablo II. Según Paula Fissé, en su libro Veindeloggeror hay más de 200 documentos en los que el Vaticano ha condenado la masonería. Una declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 26 de noviembre de 1983 dice que la pertenencia a la masonería es un pecado grave que impide a los católicos acercarse a la sagrada comunión. La masonería es una sociedad secreta de corte esotérico y ocultista condenada por la iglesia, aunque simula lo contrario que persigue la destrucción de la civilización cristiana, comenzando primero con la iglesia católica y continuando con otras creencias cristianas, así como también de toda norma, principio o institución basados en el cristianismo para sustituirlos por una civilización pagana y una pseudo-religión también pagana. Las logias del Gran Oriente de Hispana propusieron a las Cortes Constituyentes de la República Hispanola que en la Constitución de la República se incluyesen, entre otras, las siguientes disposiciones. Romper las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Prohibir toda manifestación de índole religiosa en la calle. Incautación de los bienes de la iglesia dedicados a la beneficencia. Nacionalización de todos los bienes de las órdenes religiosas. Expulsar o exclaustrar a todos los religiosos de ambos sexos. Incapacitación legal de los sacerdotes para ejercer la enseñanza. Etcétera, etcétera. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid publicó una tesis doctoral a base de documentos del archivo de Simancas, donde se transcriben artículos que las logias masónicas de Hispana enviaban a los periódicos durante la República 1931-1936, calumniando a la iglesia católica e incitando a la quema de conventos y matanza de curas y monjas. El historiador republicano Claudio Sánchez Albornoz dice que la expulsión de los jesuitas de Hispana por obra del gobierno de Zana ha consiguió evitar la disolución de las órdenes religiosas, entregando sol o a los jesuitas al paradeo de los masones. Por eso la iglesia prohíbe que los católicos se hagan masones. A la masonería es contraria a la doctrina católica y pecan gravemente los fieles que la profesan. Según la declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del 26, Si 83 está prohibido que un católico se inscriba en la masonería y el que lo haga está en pecado grave y no puede acercarse a la comunión porque ya es una afiliación incompatible con la fe católica. Se mantiene inmutable el juicio negativo de la iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la iglesia y por ello la adscripción a las mismas permanece prohibida. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Santa Comunión. En el editorial de la revista italiana La Civilta Católica del 19 de junio pasado se examina el tema de las relaciones entre los católicos y los masones. El punto de partida de la reflexión es una afirmación por parte del gran maestro italiano de los masones, Virgilio Gaito, según el cual el catolicismo y la masonería, como dos esferas concéntricas, pueden coexistir en la misma persona. De esa manera un católico no tendría dificultades en conciliar dentro de sí la fe cristiana y la pertenencia a la masonería. En cuanto a la afirmación de Gaito sobre la posibilidad de que un católico hoy en día comparta la fe católica y la pertenencia a la masonería, el editorial no está en absoluto de acuerdo. La civilidad católica recuerda que en 1983 la Congregación para la Doctrina de la Fe declaró que el juicio negativo sobre la masonería todavía queda en pie. La declaración afirma que los principios de la masonería son incompatibles con la doctrina de la Iglesia y que, por tanto, un católico no puede ingresar en las filas de los masones. El editorial afirma que un católico que entra en la masonería para promover sus intereses personales o para facilitar su carrera, comete un pecado de falsedad y oportunismo. Sería todavía más grave, sigue el editorialista, que un católico entrara en la masonería siendo consciente de la doctrina de ellos. Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acceder a la Sagrada Comunión. El Papa León XIII publicó la encíclica Humanum Genus en la que dice La masonería tiene como intento destruir los fundamentos del orden religioso maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia. La masonería ha sido condenada por todos los papas y de esto tenemos ejemplo en las encíclicas. La masonería tiene como fin fundamental acabar con el cristianismo. La primera conclusión del Congreso Internacional Masónico de París en 1889 dice Aniquilar toda influencia social de la religión y destruir la iglesia. Según el célebre historiador Ricardo de la Cierva, basándose en los testimonios de Manley Hall y Albert Pique, en la masonería hay ritos abiertamente satánicos. El sacerdote Manuel Guerra, máximo experto español en sectas, ocultismo y satanismo, profesor de la Facultad de Teología del Norte de España, en Burgos, y autor del monumental diccionario enciclopédico de las sectas BAC 2001, ha comentado a la razón algunas relaciones entre luciferismo y masonería. En el ritual de iniciación del grado 29 no el iniciando pisa y escupe sobre un crucifijo, próximos a los masones son los rotarios. Su fundador fue mason y los mismos masones los han considerado hermanos menores de nuestra orden. Un decreto de los metropolitanos de España dice que los católicos deben mantenerse lejos de los rotarios. Dos palabras también sobre los rosacruces. Su fundador fue mason. Dice el diccionario de las religiones, dirigido por el cardenal Paul Pauppard, es menos una secta religiosa que un sincretismo de origen gnóstico y alquímico, tipo iniciático que propone una síntesis del conocimiento de la naturaleza, del secreto de las fuerzas cósmicas, del misterio del tiempo y del espacio, o de los poderes místicos de las religiones, o sabidurías de Egipto, de Babilonia, de Grecia y de Roma. No creen en la resurrección de Jesucristo. Peca gravemente contra el quinto mandamiento, quien se emborracha hasta perder el uso de la razón. Lo mismo que no podemos privarnos de la vida, tampoco podemos privarnos de la razón. Sería matar la personalidad, y esto no puede hacerse sin causa justificada, como sería anestesiar antes de una operación quirúrgica. Cuando la borrachera no es completa, es decir, cuando no pasa de un ponerse alegre, no es pecado grave. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el que ha bebido demasiado tiene poco dominio de sí mismo, y fácilmente comete pecados que sin haber bebido no cometería. Por eso hay que saber beber con moderación y cortar a tiempo. Puede ser que borrachos se hagan tonterías que no se harían si se estuviera sereno. No se es responsable de lo que se hace sin darse cuenta, pero el pecado se comete antes de emborracharse, cuando se daba uno cuenta de lo que se podía hacer borracho, y sin embargo, se emborrachó voluntariamente. Lo mismo que el que va de noche junto a un precipicio, sin necesidad, y se despeña. El mal paso que le hizo caer lo dio sin querer, pero es responsable de su caída cuando, dándose cuenta del peligro, emprendió el camino sin necesidad. El alcohol ha sido causa de muchos actos sexuales, que después han causado arrepentimiento, pues el alcohol anula la capacidad de control. El beber con exceso no solo ofende a Dios, sino que es también malo para la salud. El alcohol debilita la voluntad, destroza el sistema nervioso, desiona el hígado y el cerebro, envenena la sangre, y dispone al organismo para multitud de enfermedades. Tuberculosis, pulmonía, tifus, reuma, diabetes, etc. Por otra parte, es muy difícil que quien se da a la bebida lleve una vida moral, pues el alcohol atiza la lujuria. Unas palabras sobre drogas. El uso de las drogas, excepto por razones terapéuticas, es falta grave. Es muy triste que la juventud sea el campo abonado donde hacen su gran negocio los traficantes de drogas. Las drogas están haciendo estragos en la juventud. Esclavizan de tal modo que los adictos no pueden pasar sin la droga. Y como cuesta mucho dinero, lo sacan de donde sea, incluso robando y matando. Y terminan destrozando su salud y con frecuencia en la cárcel. El hambre de drogas es insaciable. El cuerpo y el alma son sus esclavos. El drogadicto es un verdadero enfermo. No tiene más que un pensamiento, un deseo, una preocupación. La droga, donde sea, como sea, sin freno, sin vergüenza, sin pensar. Está dispuesto a no comer, a reducirse a un maloliente, a prostituirse, a robar, a matar, con tal de poder procurarse la droga. El precio no le importa. El síndrome de abstinencia, el mono, lleva a reacciones impensables a fin de conseguir la droga. El mono es algo que crece y crece, que no se detiene, que obliga a quien lo sufre a cometer cualquier locura, con tal de acabar con ese infierno que enloquece al adicto y lo convierte en un ser radicalmente distinto. Un ser al que no le importa nada ni nadie, al que no le preocupa otra cosa que conseguir más droga y matar el mono. En España han muerto por las drogas 60 personas en dos meses y solo en Barcelona, 22 muertos por las drogas en una semana. En Madrid mueren 7 personas por sobredosis cada día. Por eso, mucho cuidado, jamás tomar, ni siquiera probar. Muchos empezaron por la tontería de probar y luego se enviciaron y terminaron esclavos de la droga. El conocido Dr. Garrido Lestaché, dijo por Radio Nacional de España, el 20 de agosto de 1984, a las 12 y cuarto del mediodía, que el que empieza fumando porros, termina con la heroína. Esto está confirmado por la experiencia, a pesar de lo que digan en contra algunos interesados en difundir el consumo de drogas. Los traficantes a veces la regalan para que la juventud se aficione. Luego viene todo rodando. Si se empieza, se terminará haciéndose un desgraciado. Quizás loco y hasta muerto prematuramente hecho una piltraza. Si la población conociera de verdad los efectos de las drogas que van deteriorando la personalidad de un modo progresivo, física y psíquicamente, si conociera de verdad la dificultad de salir del círculo de la droga, adicción reaccionaría violentamente contra el consumo de drogas. Los fracasos de la terapéutica son muy numerosos. Por eso los esfuerzos deben dirigirse no solamente para curar a los pacientes que ya han caído en la drogadicción, sino sobre todo en evitar que los sujetos lleguen a adquirirla. El 12 de noviembre de 1979 oí en Radio Nacional de España en Protagonistas Nosotros un espacio sobre drogas a cargo del Dr. Moneval, especialista en problemas con drogadictos. Apunté las siguientes afirmaciones. El porro envenena gravemente. A veces, después, es muy difícil la desintoxicación. Los que piden la despenalización del porro porque consideran a la marihuana inofensiva tienen un absoluto desconocimiento científico de sus consecuencias biológicas y psíquicas. A veces se producen daños irreparables, sobre todo en el desarrollo de los adolescentes. La dependencia, es decir, la esclavitud de la droga, puede producirse con la primera dosis. Depende de personas. Se ha descrito una serie de trastornos y estados psíquicos, manifestaciones esquizofrénicas, maníacas y orgánicas agudas, relacionadas con el uso de la marihuana. Estudios científicos internacionales afirman que el cannabis provoca enfermedades mentales irreversibles. Oí decir a un drogadicto que cuando empezó pensaba inyectarse una vez al día y después necesitó inyectarse cuatro o cinco veces al día. El doctor Freixa, catedrático de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona, dijo por Radio Nacional de España en el programa Protagonistas Nosotros el 6 de febrero de 1980. Todos los drogadictos que han terminado esclavos de la heroína y con graves lesiones psíquicas, empezaron fumándose un porro con unos amigos. Generalmente se empieza por curiosidad o por tirón del grupo, con el engaño de probar sensaciones nuevas, etc. Y después viene la dependencia física que produce una alteración del metabolismo que puede llevar a la muerte. Esto es muy frecuente. Uno de cada tres fumadores de porros sufre trastornos psicológicos. El drogadicto siempre es un enfermo. La droga modifica el psiquismo. Las drogas producen alteraciones psíquicas irreversibles aunque se cure la tendencia. El drogadicto pierde interés por todo lo que no sea la droga, ni familia, ni trabajo, ni sociedad, ni nada. Poco a poco se desmorona su personalidad y termina convirtiéndose en una piltraza humana. Alejandro Vallejo, Nájera, hermano del famoso psiquiatra Juan Antonio, que estuvo metido en el mundo de la droga, decía. La droga es el infierno. Acción familiar ha editado un tríptico en el que sugiere a los padres 5 consejos para evitar que sus hijos se droguen. 1. Hacer acogedor el ambiente familiar, armonizando la autoridad que nunca debe faltar en el hogar con el diálogo, la comprensión y la participación. 2. Acostumbraos a escuchar a vuestros hijos y no deis excesiva importancia a unas formas externas que son propias de la moda de cada época. 3. Evita tanto la sobreprotección como el ser padres de paja y educadles en una razonable austeridad, acostumbrándoles a soportar frustraciones. 4. Más que sermones sobre los daños de la droga, dadles el ejemplo de vuestra sobriedad, especialmente en el uso que hacéis del alcohol, del tabaco y de los psicofármacos. 5. Ofrecerles objetivos e ideales en lugar de nuevos medios de bienestar, de comodidad y de vida fácil que hacen su voluntad débil ante el asalto de la droga. Estos 5 consejos están orientados a crear en el hogar un ambiente sano que haga innecesaria la evasión por la droga. 6. Recordemos que, según la Organización Mundial de la Salud, entre las causas predominantes de la drogadicción se hallan las circunstancias de tipo familiar. 7. Hogares desintegrados por el divorcio, padres sobreprotectores, padres sin tiempo para los hijos, falta de comunicación, padres, hijos, etc. 8. Los hijos que tienen mayor peligro en dejarse llevar de la toxicomanía son aquellos que tuvieron unos padres excesivamente durosos o demasiado blandos que les dejaban hacer lo que querían. 9. O padres que no prestaban atención alguna a sus hijos. Los padres han de vivir una vida de fe y esperanza alegres en un ambiente de amor entre sí y para con los hijos. Y deben dar a sus hijos el testimonio de que, aunque haya que sacrificarse cuando hay amor, ese sacrificio no solo no cuesta, sino que enriquece y desarrolla a la persona en su ser total. Cuando un hijo se encuentra en ese ambiente, aunque en su vida tropiece con dificultades ante la droga, recurrirá a esa fuerza de voluntad que se ha creado en una educación integral. Un ambiente familiar lleno de paz y de amor, inspirado en la comprensión y mutua ayuda, es el medio más eficaz para que los hijos se encuentren mejor dotados para poder hacer frente a los peligros de la droga. Peca además contra este mandamiento el que escandaliza a otro, es decir, le enseña, le invita o le provoca a pecar, ya sea con palabras, con su ejemplo o haciéndole cómplice de los propios pecados. El escándalo es un pecado gravísimo porque hace perder al prójimo la vida de la gracia que es mucho más preciosa que la vida del cuerpo. El que escandaliza es un asesino de almas. Se hacen culpables de escándalo los que manipulando la opinión pública la desvían de los valores morales. Dice Jesucristo que el que mira con concupiscencia a una mujer peca. Y nosotros podemos añadir que la mujer que con su modo de vestir provoca ese deseo comete pecado de escándalo. Con la pública desvergüenza de algunas parejas, además de los pecados que cometen en su trato libre, cometen también el pecado de escandalizar a muchas almas que, al verlas, aprenden o son tentadas. Y dijo Jesucristo, hablando de los que escandalizan, que más le valiera que los arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, pues es grande el castigo que les espera en la otra vida. El que ha hecho daño espiritual a otro tiene obligación de reparar el daño según sus posibilidades. Debe procurar llevarle de nuevo al buen camino. Debe exhortarle con la palabra y el buen ejemplo. Debe orar por él. No se debe ser jamás un mal amigo. Los que arrastran al pecado a sus compañeros hacen el oficio de Satanás. Y tú, mucho cuidado con los malos amigos o amigas. Huye de ellos como de la peste. Si no, acabarán por perderte y serás un desgraciado en esta vida y en la otra. Una manzana podrida pudre a las que la rodean. Para salvar a uno que se está ahogando hace falta saber nadar muy bien. Si no, los dos se ahogarán. Para convertir a otro, hace falta tener mucho espíritu. Si no, serás tú quien pierdas. El consejo de un sacerdote experimentado te dirá lo que debes hacer. Tenemos que transformar los ambientes. Pero para remar contra corriente hace falta tener mucha fuerza. Si no, seremos arrastrados hacia abajo. Santo Tomás define el escándalo como dicho o hecho menos recto que es para otro causa de pecado. Es decir, que si el otro se escandaliza por una acción mía que es correcta, yo no soy responsable de ese escándalo. Ese escándalo se llama escándalo farisaico. Son pecado grave contra el quinto mandamiento. El suicidio, el aborto provocado, el asesinato, el odio a muerte, las drogas, la borrachera hasta perder el uso de la razón y el ser para otros ocasión de que cometan un pecado grave. Fin del audiolibro 7 para salvarte del padre Loring. Fin del audiolibro 1.